El Pleno Ordinario Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a la sesión del Pleno Ordinario del mes de septiembre. En primer lugar, quiero disculpar al compañero Adolfo Fernández, que por motivos de salud no puede estar hoy en el Pleno, y a la compañera Encarnación Cortés, que también se encuentra en avanzado estado de gestación. Así que vamos a continuar con el Pleno, pues siendo los que somos. El primer punto es la aprobación de las actas de las sesiones ordinarias de fecha 27 de julio y 10 de agosto de 2017. ¿Votos a favor del acta o de las actas? Muy bien, pues una unanimidad. Pasamos a los asuntos dictaminados por las comisiones plenarias relativos a las comisiones económico-administrativas. El punto número dos, aprobación definitiva de la rendición de la cuenta general del ejercicio 2015. Sometido el asunto a votación, he dictaminado favorablemente con los votos a favor de PSOE, Izquierda Unida, Costa del Sol, si se puede, y no ha escrito señora Olmedo y señores Ramundo Jiménez, y la abstención de PP y vecinos por Menas Madenas, proponiéndose al ayuntamiento pleno la aprobación definitiva de la cuenta general del ejercicio 2015, con todos los documentos que obran en el expediente. Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Señor Lara. Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días, compañeros de corporación, vecinos del municipio. Bueno, nosotros… Voy a hacer una breve exposición de todo lo que acontece en relación a las cuentas generales. Éramos optimistas en el sentido de que, cuando hubiera cambio de gobierno, estas cuentas se presentaran en plazo y forma. Y, bueno, estamos viendo de nuevo que las cuentas… Llevamos un año… Llevamos un año de retraso en ese sentido. ¿Alguna? Esta es luna. ¿Hola? Sí. Perdonad. Entonces, vemos que de nuevo las cuentas, vuelvo a repetir, van fuera de plazo, porque se debieron de haber presentado esta al Tribunal de Cuentas del 15 de octubre del año 2016. Vuelvo a insistir que era optimista en que la situación se fuera poco a poco encaminando, encauzando, cosa que estoy viendo que no es así. Y no es solo eso. Es decir, hay que leer solo y exclusivamente el informe de interventor, hay que ir a lo que son los consejos de administración y las distintas empresas o entes dependientes del ayuntamiento. Y estamos viendo que ni Provise, ni Nove, ni el Puerto Deportivo están presentando las cuentas anuales en plazo y en forma. Todo esto lo va a contemplar el informe al Tribunal de Cuentas. Es bueno que se contemple, es bueno que todo conste en ese informe, pero creo que este equipo de Gobierno tiene un poco que ponerse las pilas en ese sentido. También vemos que tampoco hay intención ni real ni práctica tampoco que este Gobierno realizase un control de financiero y un control de eficacia, porque es importante. Que esto no quiere decir que es porque se auditen estas empresas o estos entes dependientes del ayuntamiento, no se vaya a hacer. Es decir, no es una cosa complementaria. Es que se tiene que hacer y no se está haciendo. Ya lo dice el informe del interventor. En la cuenta general del año 2015, leo textualmente, que a fecha del presente informe, esta intervención, de acuerdo con los recursos disponibles y las prioridades señaladas por el órgano competente, no ha iniciado los trabajos de auditoría. Aquí se ve claramente que parece que las preferencias son otras distintas a presentar ante el Tribunal de Cuentas las cosas como deben de ser. Después de dos años de haber aprobado esa auditoría de control financiero del puerto deportivo. Después de dos años de haber aprobado las cuentas de Provisi y después de un año de que se llevara la moción de Innoven y no va a hacerse nada, nada, nada en esa auditoría. Entonces, volvemos a repetir que tampoco hay intención ni real ni práctica de elaborar objetivos de control financiero. No un objetivo genérico, sino un objetivo específico, cosa que tampoco se contempla. Y, es más, ya llevamos sabiendo que la empresa Benaltronic anda para ir pululando. Nunca se presenta en las cuentas consolidadas y eso estamos incumpliendo la ley. Estamos incumpliendo la ley en ese sentido y no se va a presentar. Y no se ha hecho nada. Dos años y no se ha hecho nada, sabiendo que esto no se estaba haciendo. ¿Todo esto qué produce? Pues, claro, una persona que no vea las cuentas presentadas en el año 2015 del Ayuntamiento de Veras Madres apoderar a estas personas que estaban… ¿Cuál es la realidad de este Ayuntamiento? Eso es cierto. Dice el informe de interventor que crea incredibilidad hacia las personas que ven nuestras cuentas, hacia las personas que ven nuestros resultados absolutos de este Ayuntamiento. Entonces, no podemos basarnos en hechos. Hay que hacer directamente las cosas como hay que hacerlas en el plazo. No voy a estar en contra de que esto se rinda a cuentas, porque realmente se va a contemplar. Y así lo deseo que se contemple el informe de interventor, donde prácticamente todo lo que estoy exponiendo se detalla. Y creo que, hombre, dos años las pilas se deberían de haber puesto un poquito. Es decir, yo no os voy a exigir que hubiera sido el 15 de octubre del año 2016. Hubiera permitido unos cuantos meses, pero un año después yo creo que habéis tenido tiempo para trabajar, para intentar hacer las cosas en condiciones, para intentar enmendar este tipo de situaciones. Y creo que eso lo debéis de hacer. Y os insto a que lo hagáis para las cuentas del año 2016, que ya sabéis cómo vamos. Bueno, yo creo que fuera de plazo también. Solamente eso, decir que os la voy a aprobar, pero la apruebo porque en esa rendición se pone todo detallado de cómo se presenta, de las auditorías que se han hecho al respecto y de las cuentas anuales que no están presentadas al respecto. Gracias. Gracias, señor Lara. Señor Arroyo, por favor. Sí, buenos días. Vamos a ver, Juan Antonio. Cuando nosotros entramos, tomamos posesión en el ayuntamiento, creo que recordarás que estaban sin presentar las cuentas desde el año 2012. En este periodo de tiempo hemos presentado las del 2012, las del 2013, las del 2014 y ahora se presentan las del 2015. Nos encontrábamos, fundamentalmente no era por las cuentas municipales, eran por cuentas de algunas empresas que tenían las cuentas sin aprobar desde el 2012. Entonces, nos hemos encontrado en una situación complicada en la que hemos tenido que presentar en dos años cuatro cuentas generales. Por supuesto que se están trabajando las del 2016 y respecto a las auditorías que usted dice, no es que se hayan dejado. ¿Qué ha sucedido? Se concretó que se iba progresivamente, que se iba a hacer esas auditorías desde intervención, se empezó por el puerto deportivo. El problema es que no se ha terminado en el puerto deportivo. Salen tantas cosas que no se ha terminado en el puerto deportivo. Por supuesto que hay voluntad de seguir, porque se aprobó en pleno, pero ya aprobamos también la progresividad de ir haciendo unas. Cuando se terminara con unas de intervención se hacía, se iba revisando las otras empresas y esa es la situación que hay. Esta cuenta general, esta cuenta general se presenta, si es cierto, usted sabe de todas formas que dan un periodo, un margen para presentarlas. Nosotros estamos tratando de cumplirlo. ¿Qué pasa? Que lo que le digo es que teníamos acumuladas otras tres cuentas generales inaprobadas. Esto se hizo la publicación para su exposición pública, me parece que fue a finales de mayo, se ha pasado el plazo de exposición pública, no ha habido nada en contra y entonces por eso la traemos para aprobación. Pero que no crea que se está dejando. Es que estamos sacando el trabajo acumulado. Muchas gracias, señor Arroyo. También creo que es importante resaltar el esfuerzo de la intervención municipal y de la delegación de Economía y Hacienda, porque en solo dos años hemos tenido que sacar adelante cuatro cuentas generales, con los retrasos que conlleva, además, los requerimientos del registro mercantil, que ha habido que reabrir asientos contables que estaban cerrados porque no se presentaron en tiempo y forma aquellas cuentas. Afortunadamente, poco a poco vamos recuperando esa senda de normalidad que necesitaba el municipio. Dicho esto, respecto a la auditoría, ya se lo ha explicado el señor concejal, todas las auditorías están en marcha. De hecho, hay algunos asuntos en la fiscalía, pero como comprenderá, forman parte de un sumario, el cual es secreto y no puede ser público. Pero tanto las irregularidades de Provise como del puerto deportivo están en manos de los jueces. Y no tengo usted la menor duda que van a pagar los responsables de esas irregularidades. No tengo usted la menor duda. No se ha dejado ninguna auditoría. Se están realizando todas. ¿Vale? Procedemos a la votación. ¿Votos a favor de la cuenta general? ¿Atenciones? Muchas gracias. Punto número dos. Moción del equipo de Gobierno sobre formalizar la participación de Benalmádena como socio fundador en la creación y establecimiento de la red de ciudades y territorios creativos e innovadores de España. Perdón, dicho punto número dos era el número tres. Sometido el asunto a votación, he dictaminado favorablemente con los votos a favor de PSOE, Izquierda Unida, Costa del Sol, si se puede. No ha escrito señores Olmedo y Ramundo y Jiménez y vecinos por lo en el Madena, en la abstención del PP, proponiéndose en consecuencia al ayuntamiento pleno la aprobación de la moción antes transcrita. Muchas gracias. Señora Sherman, por favor. Sí, hola, buenos días a todos. Os leo la exposición de motivos para hacer realidad que Benalmádena forme parte de una red que tiene grandes objetivos, no solamente para que Benalmádena avance, lógicamente, sino dentro de la solidaridad entre municipios grandes y pequeños. Y, además, es una red que está impulsada por la Unesco. Por lo tanto, creo que es importante, ya que Benalmádena también tiene esa relación con Unesco, pues que sigamos ahondando en esa nueva visión de Benalmádena también fuera de nuestras fronteras. Y dice así. En el contexto evolutivo actual, las ciudades y los territorios de España tenemos un papel crucial que desempeñar a la hora de potenciar los nuevos cauces de desarrollo que estimulen la creatividad, la innovación y la búsqueda de un crecimiento y desarrollo sostenible, equitativo e inclusivo. Para ello es imprescindible comprender que la economía creativa no solo genera riqueza y empleo, sino que también constituye un importante elemento de cohesión e inclusión social y de calidad de vida en cualquier sociedad. En definitiva, la innovación y la creatividad, entendidas como pilar de desarrollo sostenible y concebidas transversalmente en toda la economía, son generadoras de valor añadido y diferenciación en el entorno de las ciudades y los territorios. Cabe destacar el relevante papel en España, que España representa el sector de la economía creativa y su grupo de actividad, la innovación, el turismo cultural y creativo, la educación y el deporte, por su repercusión en la generación de entornos emocionales positivos de comunidades y territorios. Y esta innovación debe ser entendida en un sentido multidimensional, como innovación económica, tecnológica, cultural, artística, social y territorial. La innovación y la creatividad se asocian tradicionalmente al mundo industrial, empresarial, tecnológico y artístico. Ahora se pretende extender estos conceptos también a las administraciones públicas y, en general, a espacios, ciudades y territorios. Invertir en identidad, innovación y creatividad ayuda a construir nuevos cauces de desarrollo para los individuos, las comunidades locales y los países. Muchos de estos cambios deben encontrarse en planos subnacionales, es decir, en ciudades y regiones. El análisis muestra que la aplicación de mecanismos participativos y la implicación activa de la sociedad civil en los procesos de elaboración de programas se traducen en políticas públicas para impulsar la economía creativa, mejor fundamentadas y lideradas a nivel local. En un momento en el que los países están tratando de alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio y el mundo está diseñando la nueva Agenda de Desarrollo Global post-2015, debemos reconocer la importancia y el poder de los sectores creativos y culturales como impulsores de desarrollo humano sostenible. Entendemos que toda ciudad o territorio es un organismo vivo, potencialmente creativo, que precisa de planes estratégicos que combinen la planificación de los recursos emergentes para su transformación y pleno aprovechamiento. Menalmádena no debe quedar ajena a esta nueva época en la que la economía creativa está formando parte intrínseca del desarrollo de los territorios. A lo largo de la historia reciente del municipio se han dado pasos y se ha dado cabida a muchas iniciativas creativas, tanto culturales como el ciclo cultural en la calle o de desarrollo con la creación del espacio de emprendimiento INNOVA, que engloba casi todas las facetas de generación de ideas, así como la generación de nuevos espacios deportivos que nacen de la puesta en común de los distintos sectores de influencia. Entendemos que ciudad o territorio es un organismo vivo, potencialmente creativo, que precisa de planes estratégicos que combinen estrategias planificadas y emergentes para la transformación, con la colaboración y participación de otras ciudades, territorios o entidades. Con motivo de la convención organizada por la Asociación España Creativa, que tuvo lugar en el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga el 12 de noviembre de 2016, con ocasión del Cuarto Fórum de Ciudades y Territorios Creativos de España, en su segunda fase de constitución de la Red de Ciudades y Territorios Creativos de España, el excelentísimo Ayuntamiento de Benalmádena fue invitado a formar parte de los socios fundadores ya firmantes en Montforte de Lemos. Entre los muchos objetivos de esta Red de Ciudades y Territorios Creativos se destacan, os leo un par de ellos, impulsar un modelo actual de innovación y creatividad en red bajo un concepto nuevo de ciudad y territorio creativo, implementar actividades propias relativas a promover la innovación, proponer planes estratégicos de recomendación a las ciudades, provincias y comunidades autónomas y territorios de España pertenecientes a la Red de Ciudades, Territorios Creativos de España y algunas más. Por lo tanto, el acuerdo sería formalizar la participación del Ayuntamiento de Benalmádena como socio fundador en la creación y establecimiento de la Red de Ciudades y Territorios Creativos e Innovadores de España. Como bien sabéis, además, en esta legislatura se ha hecho un gran impulso con los planes estratégicos, esperemos seguir trabajando en esa senda y, sobre todo, esperamos que formar parte de esta red en la que están otras comunidades autónomas, municipios de más de 50.000 habitantes, como es el caso de Benalmádena y también municipios más pequeños, podamos tener una visión más global de lo que, por ejemplo, el turismo más creativo y sostenible puede aportar a Benalmádena y al mundo, que creo que es importante también, que Benalmádena piense también un poco más en global. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Muchas gracias. ¿Alguna intervención? SEÑOR LARA. SEÑOR LARA. Gracias, señor alcalde. Pues nosotros nos vamos a ratificar en el apoyo hacia esta moción y, sobre todo, porque se está mirando la innovación y la creatividad tan importante hoy en día. Pero tengo una pregunta al respecto, ya que se compromete a este ayuntamiento a hacer una serie de redacciones, a otorgar una serie de ayudas, de becas. Si eso tendría que estar un poco habilitado por el informe del señor interventor, ya que es un compromiso económico en esta moción, la cual creo que, en cierta medida, debe estar habilitado por el señor interventor. Esto no es excusa ninguna. Voy a apoyar lo que es la moción. Pero yo quería salir del saludo. Gracias. SEÑORA PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA De momento, como la red está empezando a dar sus primeros pasos y ahora es en el momento en el que están consolidando tanto la forma de elegir la junta directiva como se va a formar la parte del trabajo que lo quieren hacer en comisiones, es verdad que eso está recogido en los estatutos. Pero en tanto en cuanto nosotros, como socios fundadores, no sepamos a qué económicamente –aunque es verdad que eso viene en las bases–, nos pueda llevar a cabo, porque no hay nada cuantificado y la propia pertenencia a la red es totalmente libre y gratuita. Esperemos que en el futuro, con el avance de estar formando parte de la red, si en algún momento vemos preciso formar parte de una manera más intensa de esas iniciativas, como bien comenta usted, de formar parte de esas becas o lo que sea, pues supongo que en ese momento traeremos la propuesta y en ese caso sí, por supuesto, se analiza por el Departamento de Intervención. Pero vamos, más allá de lo económico, de momento ellos están pensando en hacer una red fuerte que, como bien comentan, la innovación y la creatividad genere una red de ciudades que promocionen. A nosotros nos gustaría estar sobre todo muy vinculados a la parte de turismo creativo y sostenible, sobre todo generar primero una manera óptima de trabajo y luego ver ese trabajo a qué nos lleva. Muchas gracias. Pues, sin más intervenciones, vamos a votar simplemente adherirnos a la red de ciudades creativas. ¿Vale? ¿Votos a favor de la moción? Pues unanimidad. Muchas gracias. Punto número cuatro, modificación de las tarifas de agua potable y alcantarillado para el ejercicio 2018. Disterminado el asunto…, sometido al asunto a votación, he dictaminado favorablemente con los votos a favor del equipo de Gobierno de Zó, Izquierda Unida, Costa del Sol, si se puede y no ha escrito, señora Olmedo y señores Ramón de Jiménez, y la abstención de PP y vecinos por Benalmadena, proponiéndose en consecuencia al Ayuntamiento Pleno la aprobación de la modificación de las tarifas de agua de Benalmadena en los términos transcritos en el informe que antecede. Muchas gracias. Señor Villazón. Sí, buenos días. Las tarifas que aquí traemos ahora tienen tres modificaciones básicas, que son en la tarifa toalera a los grandes consumidores se le pone una tarifa un poquito más baja, y después en aquellas comunidades que no se están suministrando de agua de la red de Mavesa, sino que se suministran de un pozo, antes tenían una tarifa fija en función del número de viviendas. Es una tarifa que entendemos que es injusta cuando los demás pagan en función del número del agua que consumen. Entonces, lo que se les da es la posibilidad que a la salida del pozo instalen un contador y en función del agua esa que se consume se facturará el sanamiento, que es lo mismo que se hace con los demás vecinos de Benalmadena, que se factura en función del agua que consumen de la red. Y después la otra modificación básica es la de las tarifas. Las tarifas, como bien sabéis, está recogido en el pliego que hay que subir el IPC. Lo que sí se ha hecho es tener en cuenta los años positivos y los años negativos. Es decir, la última subida estaba en junio del 2013. Se hizo el cálculo de junio del 2013 a junio del 2014. No hubo subida ninguna, fue un cero. Del 14 al 15 subió el 0,1. Del 15 al 16 bajó el 0,8. Y del 16 al 17 subió el 1,5. Calculando la subida y la resta sale una subida del 0,8, que es lo que se sube en todas las tarifas. Lo que sí quiero dejar muy claro es que este equipo de gobierno no sube las tarifas. Este equipo de gobierno lo que hace, como hay un pliego que se ve obligado a subirlas, igual que han hecho los demás gobiernos en su momento, tiene la obligación de cumplir el pliego y hay que hacer esta subida. Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Señor Lara. En este punto, efectivamente, pues se trata la regularización de ese tipo de facturación y, sobre todo, lo que está comentando de la subida del 0,8% desde el año 2013 al año 2017 a aplicar en el año 2018. Pero, bueno, hay que hacer una serie de salvedades. Creo que es importante hacer una serie de salvedades. Nosotros no formamos parte en ningún momento, y ustedes lo saben, de ese consejo de administración. Ese consejo de administración lo forma miembros del equipo de gobierno, más aparte el otro 50% de Aqualia. Pero se pone que exista habilitación para la subida. Que exista habilitación para la subida no quiere decir que se tengan que subir. Eso lo deciden ustedes, si quieren la subida o no. Entonces, aquí se está subiendo porque ustedes decidís que se suba. Nosotros, en esta subida, no hay memoria justificativa ninguna que diga que se sube justificando esto, esto y esto. Aunque se contemple en el pliego, yo creo que eso se tiene que justificar. Voy a más allá. Si la justificación de esta subida del 0,8% va en una cuenta de resultados que tiene, en Mavesa, de casi un millón de euros de beneficio en 2014, de más de un millón cien mil euros en 2015 y de cuatrocientos mil euros en 2016, esa subida es que, la verdad, no le encuentro sentido. Si la subida va basada en que la media de los tres últimos años se ha recodado, once millones trescientos mil euros en Mavesa, esa subida son cien mil euros. ¿En qué se va a justificar esos cien mil euros del 0,8%? Aproximadamente. Si la subida también va motivada porque Mavesa, formado por Ayuntamiento y Acualia, tiene unos efectivos y unos activos líquidos de más de tres millones y medio de euros, creo que eso no está justificado. Solamente decir que Acualia en 2015 repartió 568 mil euros de beneficio, que también este ayuntamiento se lo llevó, pero por eso no veo argumentos ninguno. Si nos ponemos a comparar con un ayuntamiento como puede ser de la capital de Málaga, que factura seis veces más, es decir, los ingresos son seis veces superiores, solo exclusivamente el beneficio que tiene el ayuntamiento de Málaga son de cuatrocientos veinte mil euros. Es decir, ni una somos de los beneficios que tiene Mavesa en este municipio. Y es más, si encima nuestros vecinos se tienen que ver agravados con ese incremento que se hace en la factura de ese canon de mejora y ese canon autonómico que aproximadamente corresponde a entre un quince, veinte e incluso un treinta por ciento, la verdad que creo que no es momento de subida, aunque se pueda contemplar esa subida de IPC, pero yo la vería justificada en otros términos y en otras motivaciones, no en esta. Entonces, nosotros no vamos a estar conformes con esta subida que se va a aplicar, independientemente con la regularización que está comentando el señor Villazón, que se va a hacer de los contadores de pozos, etcétera, etcétera. Lo entiendo, lo veo que se debe hacer, pero sobre todo la masa fundamental de esta aprobación es la subida de este IPC, como ellos contemplan. Y bueno, yo también, habiendo subida en este sentido, espero que también nos apoyen los compañeros de Izquierda Unida y de Costa del Sol, si se puede, siempre que están, siempre que hay subida de impuestos, subida de tasa, lo que sea, siempre, en cierta medida, ustedes llevan una congruencia en ese sentido. Y creo que en esta congruencia debemos estar todos, en este sentido debemos estar todos. Gracias. Señor Moya. Sí, muy buenos días a todos los presentes. Quería un poco justificar el voto del Partido Popular, en el sentido de que nosotros queremos ser coherentes, y siempre hemos sido, igual que también fue coherente, el Partido Socialista hace cuatro, un año 2014, hace tres años. Si hay un pliego que condiciona, y que se hizo desde hace ya casi 20 años, que hay que hacer una actualización del IPC, eso siempre… No sé por qué, pero yo ya he venido a muchos plenos, en donde siempre el tema del agua da lugar a muchos debates. Pero la verdad es que aquí se creó una empresa mixta. Esa empresa mixta, pues una de las condiciones que tenía, entre otras, es que hay que actualizar el IPC y nosotros lo hemos apoyado siempre. No porque estemos ahora en la oposición, no debemos decir que no. No sería coherente de hacerlo. A lo mejor otros, depende de donde estén, pues lo hacen de una forma o lo hacen de otra. Nosotros no somos así. Creemos que el IPC es correcto, puesto que también es verdad, se ha quitado la parte negativa que ha habido estos años y al final queda un 0,8, que realmente es una subida que poco creo que perjudique ni vaya tampoco a afectar demasiado al bolsillo, aunque nunca gusta la subida. Y realmente es bien difícil que a lo mejor un partido que está en la oposición apruebe una subida del equipo de gobierno. Pero vuelvo a decir que la coherencia tiene que estar por delante de lo que es la realidad. También decir que en los otros puntos que se habla, bueno, pues me parece bien eso que se ha hecho con las comunidades, pero un problema que había algunas comunidades que tenían pozos propios, que había una serie de tarifas que no era lo justo y creo que hacía tiempo que se estaba también planteando el poder solucionar ese tema y yo creo que también estamos a favor de esto. Simplemente es justificar el voto de esa forma y lo que sí, sí procuro, lo que sí también quiero decir es que, como ha dicho el señor Lara, efectivamente EMABESA da beneficio y lo que sí intentamos, y por lo menos yo lo intenté y espero que ustedes lo hagan también o lo estén haciendo, pues que se repercuta un poco ese beneficio en ayudas a personas que a lo mejor no puedan pagar el agua, a comunidades que a lo mejor tengan un problema y tengan que hacer aplazamiento, en personas por asuntos sociales que tienen problemas de pago y que eso pues pueda a lo mejor hacerse una mayor dotación para un fondo social que realmente pues muchas veces hace falta porque hay gente que un bien tan esencial como el agua no debería de utilizarse, por lo menos yo así lo he visto siempre que he estado allí, para cortarle el agua a las personas cuando no haya una justificación o porque no haya un motivo para poder arreglarlo. Simplemente que se tenga en cuenta ese detalle y que ese beneficio repercuta, ya que hay beneficios, que también es verdad que parte de ese beneficio también sirve para pagar los consumos municipales que tiene el ayuntamiento y que también se detraen de ese beneficio que tenemos, pero que también se pueda estudiar un poquito el tema de que ese beneficio retraiga bien en inversiones, bien en fondos sociales o en campañas de concienciación que siempre son importantes y más ahora que vamos, que se avecina época de sequía. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes de que conteste el señor Villazón, por alusiones, ¿quieren ustedes responder? Señor Hernández. Bueno, mi grupo se ha visto en un brete, ¿no?, un poco en este punto, porque si es verdad que intentamos mantener la legalidad y queremos mantener siempre una postura lógica en estos aspectos, bueno, nos cuesta a veces, ¿no? Es verdad que nosotros no pertenecemos al Consejo de Administración de Mavesa y, por lo tanto, no hemos podido comentar nada sobre esta modificación de tarifas. Es verdad que estamos de acuerdo en algunos puntos, como que se bonifique a los hoteles que permanecen abiertos todo el año o que nos parece más justo el que se facture el alcantarillado por contador en vez de así a grosso modo, pero también entendemos que una subida solamente movida por el IPC sin contemplar asuntos sociales y otra serie de problemas que puedan tener los consumidores y los usuarios de la red de agua, pues no nos parece del todo correcta, ¿no? Por lo tanto, en esta circunstancia y dado que siempre hemos mantenido una postura lógica con los asuntos de la municipalización de servicios, vamos a extendernos en este punto. Señor Rodríguez. Sí, bueno, por alusiones tanto de Juan Antonio Lara como también de Enrique Moya. Mira, el hecho que Izquierda Unida mantenga en un momento determinado una postura, ¿eh? Sí, ya, 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 pero no hemos dado por aludido, ¿no? Pero también cuando el día a día en las circunstancias no puede hacer poner encima de la balanza una serie de hechos que nos modifique el voto este año. A lo mejor si lo que planteamos el año que viene el IPC es del 1,5 o del 2% nos votamos en contra. Porque solo entendemos que desde la empresa de agua se hacen cosas por el pueblo. Se arreglan tuberías, se arreglan calles. En Benalmá de Naso no se le corta el agua absolutamente a nadie. Y eso tiene que salir de algún lado. Y por eso, porque se va a suponer 30 céntimos en un recibo estándar, creo que es un debate falso. Y yo agradezco la postura del Partido Popular. Pero la explicación es sencillamente esta. Que se van a poder ir arreglando calles, arreglando tuberías, prestando un buen servicio y no dejando a ningún vecino tirado porque no pueda pagarla. Y, Juan Antonio, la izquierda sí estamos a favor de subirle impuestos. Pero que pague mal, ¿qué más tiene? ¿Aoy se os mete en la cabeza? ¿O cómo creéis que se mantiene este país? ¿Con el dinero que nos da Rajoy? ¿No? Claro, claro, lo que tenemos que pagar todos. Tú, si ganas mucho, pues pagas mucho. Y el que gane menos, que pague menos. Pero aquí se mantiene con los impuestos de los ciudadanos. Entonces, que hombre, lo digo ya para que lo aprendas. La izquierda no estamos en contra. Lo que estamos en contra. No, perdón. Señor Lara, por favor, no tiene usted la palabra. No, no, es que lo has dicho. Tú lo has dicho. La lección me la da tú que decirme tú antes. Lo que decimos que… Señor Rodríguez, un segundito. Señor Lara, por favor, cuando los compañeros hablan, los demás escuchamos. ¿Te parece? Igual que hacemos cuando usted habla. Continúe, señor Lara. Termino. Diciendo que simplemente es que lo que decimos, lo que decimos es que pague más el que más tiene y que el impuesto tiene que ser progresivo. Porque el Estado de un bienestar se mantiene del impuesto que pagamos todos los ciudadanos. Y ya para cerrar, señor Villazón. Sí, bueno, quería contestar primero, Enrique. Sabes que en el tema de asuntos sociales, igual que con otros gobiernos, es decir, todo… Aquí no se le corta el agua a nadie que no tenga recursos para pagar. Es decir, desde los propios asuntos sociales son los que dirigen a EMABESA las necesidades y se abornan los recibos de aquellas personas que no puedan pagar. Incluso, sabes también que aquellas que tienen fuga o obtienen eso, también se bonifica, se fracciona el pago de los grandes gastos cuando tienes una fuga o de las grandes comunidades, que la idea de EMABESA es siempre ayudar en lo más posible, como ha sido siempre y como sigue siendo ahora. Respecto a lo que dices, José Antonio, vamos a ver, yo creo que tienes un problema grande. Las palabras han sido muy bonitas, todo muy espectacular, muy popular, pero el problema es que hay que leer el pliego. Y el pliego deja muy claro, no deja la potestad de que subas o que no subas. En el pliego recoge que hay que subir el IPC, igual que lo recoge en el de la recogida de basuras, igual que lo recoge en los pliegos que sacamos para otro sitio, recoge que tienes que subir el IPC. Que nosotros podemos no subir el IPC, sí, de la misma manera que la empresa, la parte privada te puede denunciar que lo hay que subir. Eso es lo que recoge el pliego, porque tú cuando te presentes un pliego tiene las mismas obligaciones, por un lado que por otro, porque si no, todos los que estamos aquí no hubiéramos subido. Ni nosotros, ni los que gobernaron primero. Lo subimos porque lo recoge el pliego, no por otra razón. Muchas gracias. No, ya no habíamos más turno de debate, señor Lara. Vamos a proceder a la votación. No, vamos a proceder a la votación. Votos, yo creo que ya hemos todos expuestos de forma bastante explícita a las posturas de cada grupo y se han explicado todas las posturas, ya vamos a proceder a la votación. ¿Votos a favor de la modificación de tarifas? ¿Abstenciones? Muchas gracias. Punto número cinco. Acta de la comisión de condecoraciones de 23 de agosto de 2017. Sometido el asunto a votación, es dictaminado favorablemente por la unanimidad de todos los concejales presentes. Señor Marín, por favor. Hola, muy buenas a todos. Compañeros, señor alcalde, con su permiso. Como todos los años, se acerca el Día de la Policía Local, donde se celebra el patrón, que ya quedan ustedes invitados de nuevo para mañana, es el día que se celebrará. Y en este acto se da reconocimiento público a nuestros policías en el grado de consecución de los años de servicio, tanto a Benalmán como, en general, a la Administración desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Y también se hace el reconocimiento a aquellas personas que así alguien lo ha propuesto, se estudia en una comisión y se hacen unas resoluciones. Esto tendrá lugar mañana, en lo que se presentó en la reunión de la semana pasada. Y, bueno, poco más que decir. Así que reiterar sobre todo el apoyo que siempre hay por parte de toda la corporación a este evento. Y, bueno, todos los compañeros y compañeras de corporación, quedáis invitados al día de mañana. Muchísimas gracias. ¿Alguna intervención? Bueno, pues procedemos a votar el acta de la comisión. ¿Votos a favor del acta de la comisión de condecoraciones? Pues, unanimidad. Muchas gracias. Punto número seis. Aprobación inicial de la modificación de la ordenanza fiscal de derechos de examen. Tras bebes comentarios adicionales, los señores reunidos acuerdan emitir el siguiente dictamen favorable con los votos a favor del equipo de Gobierno, PSOE, Izquierda Unida, Costa del Sol, si se puede y no ha escrito, señores Olmedo, Ramundo y Jiménez. Y la abstención del PP y vecinos por Almádena proponer al ayuntamiento pleno lo siguiente. Aprobar inicialmente la ordenanza fiscal reguladora de la taza por derechos de examen. Muchas gracias. Señora Olmedo, por favor. Buenos días a todos. Bueno, explicar un poco que desde este equipo de Gobierno y desde la delegación de personal que se lleva a cabo una política intensa de aprovechamiento de la oferta pública de empleo, que, bueno, quiero dar la notación de que la consideramos bastante corta, es decir, no cubre realmente las necesidades de la Administración pública. Pero, bueno, nosotros queremos aprovechar tanto la oferta pública de empleo como regular aquí los puestos y las plazas que existen en el ayuntamiento, como ya hemos dicho reiteradas veces. Hemos visto en el transcurso del procedimiento que realmente no existía una tasa actualizada. La tasa que teníamos era de 1998 y estaba en pesetas. Y, aparte, era una tasa, tal y como pone la propia moción, la intervención, era una tasa demasiado general. Si podemos ver publicada la oferta pública de empleo del año pasado, así como ahora se publicará la de este año, hemos abogado porque las tasas siempre tengan el cálculo de todos los gastos reales que conlleva cualquier tipo de oferta pública. Desde intervención, en la memoria económica y financiera, voy a leer textualmente la página 1, sí especifica que en esta tasa se tendrá en cuenta el número, el tipo de prueba, las distintas convocatorias, el personal implicado, los materiales, equipos necesarios, los gastos de publicación en los boletines, así como la diferenciación entre los diferentes grupos de cada una de las ofertas que se van a llevar a cabo, para poder, cada una de las plazas que se van a convocar, tener una tasa que pueda nunca cubrir todo el gasto, puesto que la ley no te lo permite, pero sí el poder ayudar un poco al ayuntamiento a que pueda llevar a cabo esa oferta pública de empleo, facilitando el acceso a las personas al propio ayuntamiento. Gracias. Muchas gracias, señor Romero. ¿Alguna intervención? Pues procedemos a la votación. ¿Votos a favor de la aprobación inicial de la modificación de la ordenanza fiscal de derechos de examen? ¿Abstenciones? Muchas gracias. Punto número siete. Aprobación inicial de la modificación de la ordenanza fiscal del impuesto de vehículos de tracción mecánica. Muchas gracias. Señor Jiménez. Buenos días a todos. Bueno, lo que se ha hecho en este caso es solicitar y enviar una providencia al concejal de Hacienda, que es el que regula y el que hace la petición formal para la modificación de estas tasas fiscales. Y, bueno, simplemente decir que ahora nos dará más detalle al compañero sobre que se hizo una petición de una bonificación para los vehículos 100 % eléctricos, para por lo menos motivar y incentivar la compra de los mismos. Pero creo que es el concejal el que debe más o menos de las explicaciones al respecto. Muchas gracias, señor Jiménez. Señor Arroyo. Sí, bueno, el planteamiento va desde el punto de vista de la protección del medioambiente y potenciar el uso de aquellos vehículos no contaminantes. Entonces, dentro de la tasa fiscal que teníamos para los impuestos de vehículos de tracción mecánica, simplemente existía una bonificación del 20 % para aquellos vehículos que no usaran combustible fósil. El planteamiento que hemos hecho es apurar al máximo la bonificación que permite la ley y llevar la bonificación de los vehículos totalmente eléctricos al 75 %, como ya les digo, es el máximo que permite la ley, y aumentar también la tasa de todos aquellos vehículos híbridos al 50 %. O sea, son las dos únicas modificaciones que se producen. Tanto unos como otros tenían un 20 % de bonificación. A partir de ahora, si aprobamos esta modificación, tendrán un 50 % los vehículos híbridos y un 75 % los vehículos totalmente eléctricos. SEÑOR PRESIDENTE. Muchas gracias, señor Arroyo. ¿Alguna intervención? SEÑOR MURIEL. SEÑOR MURIEL. SEÑOR MURIEL. Buenos días a todos, señor alcalde. Bueno, pues, simplemente recordar que esta ordenanza y este tipo de bonificaciones la comenzó el Partido Popular en el año que estuvimos… Yo creo que fue casi lo último que estuvimos haciendo en la pasada legislatura, que fue la aprobación de los coches híbridos con una bonificación, sobre todo al sector del taxi. Y, por lo tanto, nosotros estamos de acuerdo con esta ampliación, porque al final es seguir la senda y creemos que es lo que realmente es bueno, porque al final es mirar por el medioambiente también de nuestro pueblo, que es Benalmádena. Sí es verdad que el impacto económico y la bonificación real que va a tener no va a ser mucha, porque no sé cuántos coches podrá haber 100 % eléctricos en Benalmádena. Pero, bueno, es una iniciativa para lo mejor fomentar y que la gente dé el paso y dar ese paso para comprar coches más eléctricos. Entonces, por lo tanto, y por lo que acabo de decir, el Partido Popular va a votar a favor de esta ordenanza fiscal. ¿Presenta, Arroyo? ¿Quién? Simplemente le agradezco ese planteamiento. Efectivamente, se modificó para aquellos vehículos de servicio público, pero, vamos, nosotros hemos considerado que son bonificaciones importantes y, sobre todo, a los vehículos totalmente eléctricos que nos hubiera gustado incluso llegar al 95 %, pero es que, legalmente, el máximo que nos permiten en el 75 %, por eso es el plantearlo en esas cantidades. Bueno, es una buena medida para, precisamente, incentivar la compra de vehículos eléctricos. Yo creo que así el ciudadano puede sentir que invertir en medioambiente le supone un ahorro también impuesto, lo cual es interesante para todos y especialmente para el medioambiente. Así que, procedemos a la votación. ¿Votos a favor de la aprobación inicial de la modificación de la ordenanza fiscal del impuesto de vehículos de atracción mecánica? Pues unanimidad. Muchas gracias. Gracias. Pasamos ahora a los asuntos dictaminados en la Comisión Informativa Municipal de Urbanismo y Medioambiente. Punto número ocho. Cesión a la Junta de Andalucía de Terrenos para Centro de Educación Secundaria en parcela PA-6 barra PA-7 Santa Matilde-Retamar. Sometido al asunto a votación, se destamina favorablemente con los votos a favor del equipo de Gobierno, PSOE, Izquierda Unida, Costa del Sol, si se puede, y los consajales, no ha escrito don Bernardo Jiménez, don Óscar Santiago Ramundo Castellucci, doña Beatriz Olmedo Rodríguez y del PP, y la abstención de vecinos por Benalmádena. Y, en consecuencia, se propone al ayuntamiento pleno 6T a la mutación de manial subjetiva de la parcela de equipamiento escolar en la UEP 6 barra 7 Santa Matilde barra Retamar de 5.760 metros cuadrados en los términos y condiciones que consta en el informe transcrito. Muchas gracias. Aunque en el orden del día pone cesión, creo que es un paso previo a la cesión definitiva, ¿verdad? Señor Ramundo, por favor, tiene usted la palabra. Gracias, señor alcalde. Buenos días a todos los presentes. Vamos a ver. Una vez aprobada definitivamente la modificación de elementos de todo este sector, Santa Matilde-Retamar, aprobación definitiva que se produjo en sesión plenaria del mes de febrero de 2017, el siguiente paso es llevar a cabo una operación jurídica denominada mutación de manial subjetiva, con el fin de proponer el cambio de titularidad de un patrimonio de una administración pública a otra. Es decir, en este caso, la titularidad de la parcela en cuestión pasaría del Ayuntamiento de Benalmádena a la Junta de Andalucía. Dicha mutación de manial subjetiva se materializa o concreta mediante la firma de un convenio administrativo entre ambas instituciones, el cual a posteriori se inscribe en el registro de la propiedad. Es por ello que se trae a este pleno la propuesta jurídica de la mutación de manial subjetiva para que en el caso de ser aprobada pueda continuarse su tramitación. Cabe señalar que se deben delegar en el señor alcalde, presidente, todos los pasos posteriores y actos de formalización de dicha mutación. Gracias. Muchas gracias. Señor Ramundo, ¿alguna intervención? Señor Lara. Gracias, señor alcalde. De nuevo, bueno, nosotros no estuvimos en la comisión porque he tenido una serie de dudas, las cuales yo creo que también se puede resolver ahora sobre la marcha y después de haber un poco leído por encima lo que él revela en relación con lo que va a regular lo que es este convenio administrativo que se va a realizar. Efectivamente, se va a tratar de una parcela de 5.700 metros cuadrados, donde conocemos todo de la zona de Retamar, donde se va a contemplar este tan necesitado instituto de educación secundaria. Ha habido una redistribución de parcela en la zona, efectivamente, y aparte también una cesión de 590 metros cuadrados por parte del grupo ANSAM a lo que es el ayuntamiento de la Armadera. Yo quisiera saber por qué para hacer este convenio administrativo tiene que estar inscrita la parcela en el registro de la propiedad, ya propiedad del ayuntamiento, inclusive esa sección de 590 metros cuadrados, si realmente está inscrito, porque no se puede hacer un convenio administrativo sin que el ayuntamiento sea el poseedor titular de esa parcela que se ha cedido de 590 metros cuadrados. Esa fue una de las dudas a las cuales me surgió en esa comisión. Y, bueno, a través del REVELA, mirando la legislación, traslado esta pregunta por si me lo puede resolver. Es cierto que, la verdad, que el convenio administrativo nosotros vamos a estar a favor del que el señor alcalde haga todos los pasos pertinentes, porque necesitamos este instituto en la Armadera Pueblo y, sobre todo, las condiciones que, si en 5 años no se hace este instituto en esta parcela, revierte al ayuntamiento. Nosotros eso lo vemos positivo, porque es una manera de obligar a que se construya y se habiliten partidas presupuestarias para que este instituto se realice. También insto a este ayuntamiento, a este equipo de Gobierno, a la sección interdepartamental a que, dentro de los bienes e inventarios que tiene este ayuntamiento, también sería necesario el coger y hacer un inventario de bienes irreversibles, que ya en su momento se habló en la comisión. Poco a poco, una figura a la cual es buena el contemplarla para este tipo de casos y se debería de crear paralelamente este libro de bienes e inventarios. Y, aparte, y yo creo que lo fundamental, nosotros vamos a estar todos conforme a que este instituto salga adelante, habilitaremos al señor alcalde para que lleve todas las propuestas hacia adelante y agilice todas las cosas. Lo fundamental, señores, por favor instala a la Junta de Andalucía para coger y que mande una partida presupuestaria para ver a Armadera. Yo sé que los compañeros de Izquierda Unida están trabajando en ello, me consta, pero yo creo que debemos ser un poquito más ágil y forzar a la Junta de Andalucía para que este instituto se haga. Lo que no podemos hacer es tener institutos como tenemos, habilitando clases de teatro, determinadas clases distintas a lo que son la impartición de clases, a dar clases. Es decir, estamos en la situación, y es cierto, y he visto noticias por parte del equipo de Gobierno que la situación para dar clases no es la más idónea en el municipio de Armadera. Os apoyaré en ese sentido y vais a tener mi apoyo. Y nada más. Es decir, sobre todo, por favor instala a la Andalucía que habilite partida presupuestaria para que esto sea una realidad, mientras más antes mejor. Gracias. Gracias, señor Lara. Señora Peña. Hola, buenos días a todos. Bueno, hoy es un día alegre para todos nosotros. Nosotros nos sentimos muy satisfechos llegados a este punto hoy y, sobre todo, porque este equipo de Gobierno cogiera el relevo del trabajo realizado por el Partido Popular de Benalmadena en la anterior legislatura en el terreno de Retamar. Nuestro voto va a ser favorable, como no podía ser de otra manera. Y, como bien ha dicho mi compañero Juan Antonio Lara, ya solo nos queda también esperar que la Junta de Andalucía, la Consejería de Educación, dote la partida presupuestaria oportuna para que Benalmadena Pueblo cuente con su necesitado instituto. Muchísimas gracias. Señor Ramón. Señor, simplemente contestando a su pregunta. A mí el técnico de la sección interdepartamental de Patrimonio me ha informado que ya prácticamente todos los trámites con la promotora estaban finiquitados y ya entonces, a partir de ahí, se procedía a la elaboración del convenio este que se tiene que firmar con la Junta de Andalucía. Esa es la información que yo tengo. ¿Se puede pasar a una oposición, por favor? Se la pediremos ahora, en cuanto la tenga, la sección interdepartamental. Bueno, antes de proceder a la votación, por aclarar una cosa. Con esta aprobación lo que hacemos es poder registrar la parcela a nombre del ayuntamiento. Luego habrá que cederla a la Junta de Andalucía. La Junta tendrá que recepcionarla en su área de patrimonio y, a partir de ahí, es cuando tenemos derecho a optar a partidas presupuestarias para la construcción del instituto. Antes de eso no hay nada que hacer. Os lo digo por no colmar de expectativas falsas a nadie. Que nadie crea que, a partir de hoy, el mes que viene, tenemos el dinero para hacer el instituto. Que eso no funciona así. Que todavía nos queda un proceso administrativo dentro del ayuntamiento y luego empieza el proceso administrativo en la Junta. Que esperamos que finalice lo antes posible. Pero que los plazos… Esto, si se hubiera empezado en 2012, pues en 2016 posiblemente hubiéramos tenido ya partidas. Pero hemos empezado en 2015 y estamos en 2017. Con lo cual, los cuatro o cinco años que se tarda en construir un instituto no nos los quita nadie. Y hemos empezado en 2015, no en 2012. Lo digo para no colmar de expectativas a nadie que pretenda que el año que viene hay un instituto. Que, por más que queramos, es así como funciona. ¿Vale? ¿Votos a favor? Pues unanimidad. Muchas gracias. Punto número 9. Aprobación definitiva del estudio de detalle de la UE 125, expediente 1062, barra 2017, URB. Sometido el asunto a dictamen, he dictaminado favorablemente con los votos a favor del equipo de Gobierno. Pezó, Izquierda Unida, Costa del Sol, si se puede. Los concejales no adscritos. Bernardo Jiménez López, Óscar Santiago Ramundo Castellucci, Beatriz Olmido Rodríguez. La abstención de PP y vecinos por Bernal Madena. Muchas gracias, señor Ramundo. Sí, gracias de nuevo, señor alcalde. Vamos a ver, lo que se trae a este pleno es la propuesta de aprobación de la modificación del estudio de detalle original, que ya contaba con una aprobación definitiva de fecha 11 del 4 del 2008, bajo expediente 1086 del año 2007, mediante el cual se pretendía entonces la construcción de 26 viviendas adosadas y 52 aparcamientos en sótano, cuyo proyecto ya contaba con la preceptiva licencia de obra. Incluso ya se habían establecido las sesiones. La licencia se concedió bajo expediente 224 del 2017. Lo que proponen ahora mismo los promotores es reducir en dos el número de unidades de viviendas para, en su lugar, llevar a cabo la construcción de una piscina comunitaria, por lo que se quedarían 24 viviendas y 48 aparcamientos en sótano. Cabe destacar que la supresión de dos viviendas no sólo obedece al hecho de querer construir una piscina, sino también generar los espacios requeridos para que se cedan a viario público, hacia calle Santos Mareca y hacia el camino del Villordo, a fin de disponer de aceras reglamentarias cuya construcción estará a cargo de la promotora. También debo decir que en la Comisión Informativa de Urbanismo, a la hora de exponer y debatir este tema, surgió la posibilidad de requerirle a la promotora que llevara a cabo la construcción de una acera y el reasfaltado de la calle Camino del Relámpago, en la longitud que abarca la parcela de propiedad de esta. Y lo enseño en este plano, digamos que todo este trayecto es el camino del relámpago que abarca toda la parte, digamos, de la parcela de la promotora. Debo decir que, a ver, perdón, en este sentido les hago saber a todos los presentes que esta petición se le ha requerido a la promotora y ayer día miércoles nos ha aportado una comparecencia por escrito mediante la cual se acepta lo requerido y paso a leer textualmente dicha comparecencia. En Benalmaden, a 27 de septiembre de 2017, se persona Don Ketmat Basmagi, en representación de la entidad Flucid Invest SLU, en carácter de director general, quien en relación con el expediente arriba indicado, señala que acepta la condición impuesta por la Comisión Informativa de Urbanismo, celebrada el pasado día 21 de septiembre del 2017, consistente en la remodelación de la calle Camino del Relámpago y encinte de aceras en el ámbito de su unidad de actuación. Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Señor Lara. Comentar en relación con esta aprobación de la zona denominada el quinto, y en este caso con la obra del quinto, primero agradecer que las propuestas que nosotros llevamos a la comisión de lo que es el vial, que tuviese continuidad para los peatones, se ha aceptado, según usted comenta, y también ese camino del relámpago en el cual se encuentran las condiciones que se encuentran, también se acepte. Nosotros agradecemos que las cosas que nosotros propongamos, pues bueno, por lo menos se tengan en cuenta como se estuvo en cuenta, y encima la promotora, pues bueno, lo ha aceptado, nos alegramos, nos alegramos. Las cosas que son, son. Lo que no son, pues lo discutimos. Pero yo también tengo una cosa que decir. Yo creo que este ayuntamiento también, en cierta medida, debe ser ambicioso en determinados momentos. Ambicioso y por qué ustedes dirán el por qué dice este señor esto. Ustedes conocen, o si no se han informado, si no son de Veralmádena, que haciendo una esquina allí en la parte norte de este estudio y de este proyecto que se va a hacer, de esta promoción, hay una zona consolidada de equipamientos varios, en la cual se encontraba un antiguo molino, uno de los antiguos molinos de aquí de Veralmádena. Y yo creo que este ayuntamiento debería haber sido más ambicioso, haber intentado llegar a un acuerdo con esta promotora o la titularidad de este terreno, e inclusive haber llegado a un acuerdo con…, creo que no tiene titularidad esa parcela, esa esquinita donde se encontraron los molinos. Tiene titularidad, pero no está inscrita. Creo que es lo correcto. Entonces, creo que debería de haber sido más ambicioso en el sentido de haber hecho un conjunto, haber respetado ese antiguo molino, haber recuperado nuestras tradiciones, haber recuperado nuestra cultura. Y creo que era el momento para hacerlo y no esperar a que ahora se desarrolle esta zona y después se queda esa esquina, que a lo mejor se tramitará con la posible titular de esta parcela. Pero creo que debería de haber ido un poquito más este ayuntamiento. Yo lo hubiera hecho. Entonces, nosotros, en nuestro sentido va a ser la extensión. Agradecer que nuestras propuestas se hayan tenido en cuenta y, sobre todo, pues muchas gracias por contar con nuestro apoyo. Gracias. Señor Ramón. Sí, bueno, vamos a ver. Usted se refiere ahí donde está la antigua marmolería. Digamos que eso lleva años y años queriéndose expropiar, justamente para incorporar esa construcción o ese trozo de parcela a la unidad de ejecución UE-125. Pero los problemas en cuanto a la titularidad de esa parcela eran prácticamente muy difíciles de comprobar. Ya le digo, esto lleva años queriéndose hacer. Y hasta ahora todos los intentos han sido infructuosos porque el propietario no puede demostrar la titularidad. Querer seguir insistiendo en este tema, y podría haber significado eternizar y nunca, digamos, autorizar a construir esta promoción de vivienda. Así que hemos ya desistido, de momento, de insistir en tratar de expropiar esa parcela y hemos decidido cortar por lo sano y tratar de sacar esta promoción adelante y ya en el futuro se verá que se pueda hacer con esa parcela una vez que se pueda comprobar o puedan demostrar la titularidad de la misma. Muchas gracias. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Muchas gracias. Punto número 10. Transmisión de la licencia de autotaxi número 8. En cuanto a la transmisión, sometido al asunto de votación, se aprueba el mismo con los votos del PSOE y de los tres concejales no adscritos. La abstención de Izquierda Unida para la gente, Costa de Sol, si se puede, PP y vecinos por Benalmádena. Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Señor Jiménez. Sí, buenos días de nuevo. Bueno, simplemente que se trata de la transmisión habitual entre dos partes privadas y que en este caso el ayuntamiento pues ha rehusado al tanteo, el derecho ese. Así que nada, simplemente la transmisión normal. Y cumpliendo todos los requisitos como los cumple, pues solicito su aprobación. Muchas gracias, señor Jiménez. ¿Votos a favor de la transmisión de la licencia? No. ¿Ascenciones? Muchas gracias. Punto número 11. Moción del Grupo Municipal Partido Popular referente a limpieza de cauces de ríos y arroyos. Sometida la votación a dictamen y dictaminada favorablemente con los votos a favor de PP y vecinos por Benalmádena, que pide que la misma sea aprobada institucionalmente, cuestión que no es asumida, y la abstención del resto de los asistentes. Muchas gracias. Señor Moya. Bueno, pues voy a dar lectura. No sé si me he enterado, ha dicho algo de institucionalidad o no… No, en la comisión se habló de… propusieron ustedes hacer la institucional, pero al no estar todos los grupos de acuerdo en la parte expositiva, ni siquiera la dispositiva, se prefirió que se votase el dictamen y así ha quedado recogido. Bueno, pues muchas gracias, señor Calder. Voy a dar lectura a la moción. De acuerdo. Nos encontramos a finales del verano, fecha en la que la estación de otoño está próxima con las consecuentes y necesarias lluvias en nuestra provincia. La previsión es uno de los baluartes más importantes y necesarios para evitar cualquier problema y es por lo que es necesario e importante mantener los cauces de ríos y arroyos limpios. Pero la situación actual es bien distinta. Los cauces de ríos y arroyos de toda la provincia están abandonados por parte de la Junta de Andalucía. Pese a evitar situaciones de riesgo en el municipio cuando se producen fuertes lluvias, pese a ser su competencia y tratarse de un fenómeno habitual y recurrente, en Málaga, debido a su régimen de precipitaciones torrenciales, un año más el Gobierno autonómico hace dejación de funciones, poniendo en claro peligro las zonas con mayor riesgo. Ya en el año 2014, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dejó claro que el Gobierno andaluz no ejercía su responsabilidad en la limpieza de los cauces, del Ayuntamiento de Málaga, ante la constante habitual inactividad de la Junta y la ausencia de respuesta a los reiterados escritos municipales, presentó el 8 de octubre un recurso ante la Sala del Contencioso Administrativo, en forma que, a principios del 2014, este órgano de justicia declaró firme un auto de diciembre en el que se daba la razón al consistorio en esta actuación de urgencia en materia de arroyo y señalaba que esta actuación debe abonarla la Administración autonómica. El auto aseguraba que acordamos autorizar al Ayuntamiento para que proceda a dichas labores de limpieza y conservación de los arroyos, específicamente en las zonas conflictivas, señalado en los informes técnicos con posterior repercusión del coste de dichas actuaciones a la Junta. También hay que recordar que en estos años la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente ha reconocido en varias ocasiones que las labores de retirada de elementos naturales como desbroce, retirada de árboles, vegetación y material natural arrastrado por las corrientes son competencia autonómica. Por culpa de esta falta total de voluntad del Gobierno andaluz, son necesarias y urgentes las labores de desbroce a lo largo de los cauces retirada de árboles, vegetación y material arrastrado por las corrientes donde sea el caso. Y son muchos los ayuntamientos los que tienen que asumir estas tareas y llevar a cabo la limpieza de su arroyo antes del inicio de cada temporada de lluvia. Pero no solo se encuentran con que tienen que acometer este mantenimiento con sus propios recursos, sino que la respuesta de la Junta cuando solicitan autorización para acometer ellos mismos estas tareas es que la Administración tiene un año para contestar en muchas ocasiones. Es decir, no solo no ejerce su responsabilidad, sino que impide que los ayuntamientos que quieren realizar estas actuaciones lo tengan que hacer en muchos casos sin autorización. Cierto es que no es nuevo, pues los ayuntamientos denuncian cada año que las cauces no están limpias, incumpliendo a la Junta su propia planificación en cuanto a la gestión de riesgo de inundaciones, incumple las promesas que efectúa cada vez que produce daño en los municipios por episodios de inundaciones y también incumple el mandato del Parlamento donde el Partido Popular ha presentado en lo que va de legislatura más de una docena de medidas al efecto. Por todo ello, el Grupo Popular eleva la aprobación a los siguientes acuerdos. Primero, instar a la Delegación de Medio Ambiente a que dé traslado a los ayuntamientos de la planificación de mantenimiento y limpieza de los cauces y arroyos que tienen programados para este invierno y próxima primavera. Segundo, instar a la Delegación de Medio Ambiente a que ponga en marcha de manera urgente un plan de mantenimiento y limpieza de los cauces de ríos y arroyos. Tercero, que la Delegación de Medio Ambiente ponga a disposición del ayuntamiento los medios técnicos, humanos y materiales y económicos para poder dar a cabo estas actuaciones. Y cuarto, instar a la Junta de Andalucía la elaboración de un mapa de puntos negros que requerirían actuaciones preferentes por parte de la Administración andaluza para cometer actuaciones bien de defensa o bien de un mantenimiento más exhaustivo de la zona. Matizo un poco, esto es dar lectura a la moción tal y como venía y decir que tal y como y centrándonos aquí en el término municipal de la Almadena yo creo que yo he escuchado ya esto muchas veces aquí en los plenos se han listado muchos años creo que está claro y evidente aquí se ha podido ver que hay una competencia que es de la Junta hay aquí aproximadamente unos siete arroyos cauces desde el Saltillo hasta el último que es el de ya el de cerca de Rotamar en pie de Carabajal y realmente hay muchos arroyos que hace años que no se han tocado el último efectivamente se ha hecho algo en Saltillo hace poco pero tampoco se hizo de forma total y fue motivado más por una denuncia más de Torremolinos que de Benalmádena porque si se fijan en la parte baja ahí se ha actuado más bien poco y de hecho hay una pregunta que traemos después sobre esa y bueno yo creo que lo que se pide es justo al margen de la exposición de motivos con los vamos a decir con los elementos políticos que se le puede introducir que al fin y al cabo eso lo hacemos todos los grupos la consecuencia y lo que es claro es que hay que hacer una actuación y lo que aquí lo que necesitamos es que se pida a la Junta que su actuación que en este caso es obligatoria lo haga nos diga una planificación y usted pues cada año vamos a hacer esto esto y esto este arroyo se va a hacer cada dos años este se va a hacer cada año vamos a actuar de esta forma y no que pasen años y años y años que todo cada pleno que venga cada año siguiente en diferentes corporaciones tengamos que venir pidiendo esto que lo que usted hace porque al fin y al cabo es que digo hace muchos años que no se ha actuado esa es la petición del Partido Popular y espero pues que ustedes la apoyen muchas gracias muchas gracias abrimos un turno de debate señor Lara por favor gracias señor alcalde bueno como no puede ser de otra manera nosotros hemos traído también bastantes preguntas a estas sesiones plenarias en relación a la limpieza de estos cauces y vamos a apoyar al 100% esta moción esto no quiere decir que no se esté haciendo actualmente sé y conozco que se está actuando sobre el arroyo del saltillo ya desconocía lo que es el motivo o cómo ha venido motivado pero bueno lo importante que se actúe y después esto no es cosa política esto es una cosa de hecho y una cosa que se tiene que hacer ni más ni menos entonces nosotros vamos a estar conformes con esa moción en todos los sentidos y siempre reivindicarlo es cierto que se ha traído muchas veces y queremos algo más y nosotros ahí vamos a estar gracias señora Galán por favor Izquierda Unida va a apoyar la moción del Partido Popular porque consideramos que cada administración tiene que que hacer el trabajo que tiene asignado pero también es verdad que a pesar de que vamos a votar a favor de la moción también me gustaría que se pudiera recoger que esto es consecuencia la falta de limpieza en los cauces y en los arroyos en el tema de los incendios que además en el verano es tan grave y tan duro para Andalucía y lo hemos visto en el parque de Doñana no se acometen los trabajos que se tienen que acometer porque también esto es consecuencia también de la política de recortes que su partido ha venido realizando durante todos estos años y que impide que se invierta y que se trabaje en todas aquellas cosas que se venían haciendo y que impiden que se puedan limpiar los cauces y los arroyos también de nuestro municipio pero a pesar de todo como decía nosotros vamos a votar a favor de la moción porque consideramos que tiene que realizarse que algo que es necesario que se lleve a cabo y por lo tanto no podemos mirar hacia otro lado y votar en contra pero con esa matización que le hacía ante a su grupo señor Hernández bueno igual que aparte de darle la razón a mi compañera Galán la posición de mi grupo es la misma o muy parecida estamos de acuerdo con que la junta acometa instala la junta que acometa esta limpieza de cauces si bien es verdad que aquí se ha hecho que también hay que alabar esa labor ya que si os fijáis bueno por lo menos yo tengo la en visión el pasado año lo que pasó en Cunjirola y lo que pasó aquí o sea que mal las cosas aquí no se están haciendo hay que poner en posición esa realidad pero pero si es verdad que cada administración que cada administración tiene que cumplir con su con su con su deber y los cauces son son competencias de la Junta de Andalucía y debe hacerlo yo no sé es verdad Enrique que tú dices que plantea un calendario pero yo creo que es una cosa que hay que hacer año a año que no no hay otra así que nada apoyaremos la moción gracias señor Hernández señor Jiménez sí bueno nosotros también vamos a apoyar esta moción está claro que la responsabilidad de la Junta de Andalucía y por tanto pues son los que tienen que poner todos los medios también sé que esta moción fue presentada en la Diputación de Málaga para instalar la Junta pero también sé de que hay otras diputaciones como la de Salamanca que la propia diputación destina unas partidas presupuestarias a la limpieza de estos ríos entre otras cosas porque también la diputación recibe unos presupuestos para simplemente gestionarlo y yo entiendo que la diputación también tiene que tener y tomar cartas en el asunto entre otras cosas porque lo está haciendo sé que ha cometido algunas mejoras en el Guadalmedina en la altura de Casa Bermeja y ha habido inversiones bastante fuertes en estas limpiezas y aperturas de lo que son los cauces y por supuesto los puentes de los pasos de vehículos también lo han mejorado lo cual entiendo que también debe decir algo y debe apostar también por los ríos y cauces de nuestro municipio de Benomadena porque ya lo está haciendo con otros muchas gracias El señor Biesón Bueno, eso del Grupo Socialista lo que vamos a ver aunque esté de acuerdo totalmente en el fondo no está de acuerdo en las formas es decir la exposición de motivo es lo que me parece un alegato político contra la Junta de Andalucía cuando encima no es cierto porque aquí planteáis un párrafo que decís que los cauces y ríos del arroyo de toda la provincia están abandonados por parte de la Junta de Andalucía y será en la provincia aquí era un par de meses estuvieron unos técnicos de la Junta de Andalucía y nos han limpiado los arroyos que eran los que vivían en peores condiciones entonces estamos totalmente de acuerdo en el fondo no estamos de acuerdo en el alegato inicial y después en el tema de los de los acuerdos hay uno vamos a ver entre el segundo y el tercero me parece un poco que se contradicen que por un lado mandamos a la delegación de medio ambiente que lo haga y por el otro le mandamos al ayuntamiento que nos dé recursos y yo el tercero la opinión nuestra es que lo habría que suprimir es decir los ayuntamientos y en especial este no tenemos capacidad para hacer esto es decir nosotros lo que tenemos que pedir a la Junta de Andalucía que cumpla con su obligación que es limpiarlos y que los limpie no que intente escurrir como insinuye más el bulto dándonos a los otros dinero o dándonos medios porque nosotros no vamos a conseguir hacerlo y lo que va a pasar es que queden los cauces sin limpiar entonces nosotros nosotros instamos a que la Junta de Andalucía los limpie porque es su obligación y entendemos que los tiene que limpiar entonces nosotros estaríamos totalmente de acuerdo en quitar la exposición de motivos y yo creo en obligar a la Junta que lo limpie no intentar que 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 nos dé dinero ni nos dé medios porque el ayuntamiento no vamos a ser capaces de hacer eso tú lo sabes por experiencia que has estado aquí que nosotros no vamos a ser capaces aunque nos den dinero para hacer eso entonces hay que instar a la Junta que la limpien ellos que es su obligación y es la obligación de esta Administración antes de que cierre o cierre usted y ahora valoramos las propuestas que han hecho los grupos por si quieren ustedes introducirlas o no lo que usted prefiera ¿quiere hablar ahora? vale conteste entonces bueno en primer lugar en relación a la contestación a doña Elena Galán decirle una cosa bueno yo sé que ya la he escuchado muchas veces lo de la política de recorte en todo pero en este caso no tiene usted razón le voy a decir por qué porque esto es anterior todavía a la política de recorte estamos hablando de los años 95 96 97 que ya solicitamos aquí porque yo estaba ya de concejal de delegado medio ambiente y no gobernaba no gobernaba el partido popular en aquellos tiempos le ha gobernado el partido socialista y el partido por ahí le voy a dar un ejemplo que le voy a le voy a hacer más gráfico ¿sabe usted cuando fue la última vez que se limpiaron aquí todos los arroyos del municipio? ¿lo sabéis algunos? pues se lo voy a decir la última vez que se limpiaron en una actuación conjunta todos los arroyos del municipio fue cuando existía fíjense si hace años la confederación hidrográfica fíjense si hace años de eso hubo una partida que la confederación hidrográfica destinó y un empresas locales hicieron la limpieza de todo y cada uno de los arroyos del municipio yo creo que eso no le puedo decir exactamente pero me puedo remontar al año 99 98 2000 fíjense si hace tiempo es la única vez que aquí en este municipio se hizo una actuación brillante conjunta y además hecha en ese caso por la confederación todavía era confederación y no habían pasado las competencias todavía a la Junta de Andalucía por eso digo que no es tampoco un tema solamente de política de recorte ya viene arrastrándose de antes que ahora eso puede influir pues mire usted usted lo piensa pues yo le dejo que lo piense pero que no es la causa principal en relación a lo que dice el señor Bernardo pues mire usted diputación puede hacer eso y puede hacer más cosas pero yo creo que diputación está haciendo muchas cosas muchos pueblos muchas obras está haciendo lo que cada pueblo pide hay un dinero donde cada pueblo dice donde debe invertirlo y bueno si hay una competencia ya que estamos todos de acuerdo en que es de la Junta de Andalucía porque no dejamos que la diputación impide ese dinero en otras cosas que son más de su competencia por si digo que puede hacer pues si lo puede hacer y además lo hacen determinados pueblos porque a lo mejor el alcalde y la Junta de Gobierno de ese pueblo le interesa que lo haga y prefiere que haga ese dinero eso que otras cosas pero vamos no es vamos a decir que no es una obligación de la diputación eso es así y si es una obligación como aquí se ha quedado claro que es de la Junta de Andalucía referente a lo que dice el señor Bellazón mire yo en los años que llevo aquí a mí la exposición de motivo me da igual y siempre lo he dicho me da igual porque lo hacen ustedes lo hacemos nosotros son mociones que traemos nuestros partidos y ustedes traen las suyas preparadas y nosotros traemos las nuestras preparadas para mí no es un no es importante si al final lo que queremos pedir es lo que queremos pedir y yo y no es la primera vez le digo que yo como persona cuando he sido alcalde o cuando he sido concejal si ha habido que retirarlo se retira porque no es lo importante eso son acusaciones políticas que lo hacen ustedes lo hacemos nosotros lo hace Izquierda Unida y lo hacemos todos son ataques políticos y nos metemos unos con otros políticamente pero ¿qué es lo que nos importa y qué le importa al ciudadano? que se limpien los cauces si ese es el motivo que usted la exposición es motivo e instemos a la Junta que de una vez por todas y que lo haga de verdad y que cada año lo haga porque lo decía el señor Juan Ramón con razón es una obligación no tenemos que estar todos los años teniendo que estar aquí pendiente de eso que lo haga que lo planifiquen que nos digan lo que hacemos cada año y si es así pues mire no tengo problema y efectivamente el punto tercero pues sobraría ¿por qué? porque no teníamos ni que intervenir ni tenemos medios ni tenemos por qué intervenir si esa es la razón que exponen por mi parte pueden ustedes estar contentos tranquilos y quítenla y voten lo que quieran muchas gracias muchas gracias señor Moya entonces por recapitular eliminaríamos la exposición de motivos eliminaríamos el punto tercero y por parte del grupo municipal izquierda unida plantean lo de incluir un punto en el que no hace falta ¿no? vale pues entonces el micro por favor al señor Moya efectivamente en mil ¿qué año me has dicho? en 1999 fue la última vez que se limpiaron todos yo recuerdo en 2007 que aquí se llegaron a limpiar arroyos algunos pero ya con esa política de recortes ya hemos llegado a que se limpia o uno o ninguno entonces yo sí yo sí estoy convencida de que la política de recortes ha afectado al medio ambiente y lo tenemos y lo podemos comprobar año tras año como esa política de recortes afecta a todo a todo y también al tema del medio ambiente bueno muchas gracias yo si quiere les planteo que 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 algún grupo municipal presente una moción relativa a la financiación de las comunidades autónomas es solo un dato mientras un ciudadano cántabro recibe por parte de la administración central 2.906 euros al año un andaluz recibe 2.258 euros al año lo cual significa una diferencia de más de 600 euros que recibe un ciudadano cántabro en financiación de la administración central con respecto a un ciudadano andaluz en algún sitio aparecerá ese recorte o en servicios sociales o en medio ambiente o en movilidad o en infraestructura entonces bueno si ustedes quieren pues traigan a un pleno pues solicitar al gobierno de la nación mejor financiación para las comunidades autónomas o al menos más justa ¿no? y para los ayuntamientos efectivamente no obstante entonces quitamos la exposición de motivos y quitamos el punto tercero y en ese sentido votamos la moción ¿les parece bien a todos? ¿sí? pues votos a favor de la moción pues unanimidad por lo tanto es institucional la hacemos institucional ¿no? muchísimas gracias a todos punto número 12 moción institucional sobre el día mundial del Alzheimer sometida la moción a debate se aprueba a realizarla como moción institucional incluyendo la moción que deben colaborar todas las administraciones que el ayuntamiento ya ha participado concediendo una partera cuya valoración supera el millón de euros y que se quite de la moción el párrafo relativo a que Málaga está en cola de la asistencia de dicha enfermedad sometida a dictamen con las condiciones apuntadas para moción institucional es aprobada por unanimidad muchísimas gracias pues con esas salvedades señora Macías gracias alcalde buenos días a todos el pasado día 21 de septiembre se conmemoró el día mundial de Alzheimer todos los años se realizan actividades en diferentes países para concienciar y ayudar a prevenir la enfermedad mental en el mundo hay 47,5 millones de personas que padecen demencia y entre el 60 y 70% de estos casos corresponden Alzheimer se estima que para el año 2050 el número ascienda a 135,5 millones de personas con este trastorno la cifra de casos de Alzheimer y demencia se han duplicado en la última década si bien podría ser incluso superior según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y su estudio de defunciones según la causa de muerte la cifra ha pasado de ser 255 en el año 2005 a 447 10 años después últimos datos de los que se dispone aunque estos datos obedecen a la enfermedad como causa de muerte no hay que olvidar que muchos otros fallecimientos por otras causas podrían sumar el arceime como enfermedad añadida de hecho los expertos calculan que afecta a casi 15.000 malagueños según datos de la sociedad española de neurología entre 30 y 40% de los casos podría estar sin diagnosticar de los cuales un 80% permanecen en un estado leve esta enfermedad neurodegenerativa afecta fundamentalmente a las personas mayores principal causa del aumento de casos prueba de ello es también que es una dolencia íntimamente relacionada con la edad por lo que afecta más a las mujeres que a los hombres puesto que las féminas viven más el indicador por sexo no varía en la última década y sigue el mismo patrón al duplicar los casos mientras en 2005 fallecieron 70 hombres con alzheimer y 185 mujeres una década después lo hicieron 141 varón y 306 féminas cifras que cuadran con el aumento de edad de la población cuya pirámide se ha invertido con muchas más personas mayores que menores de edad a consecuencia del descenso de la natalidad este tipo de enfermedades degenerativas se relaciona fuertemente con el envejecimiento cerebral por lo que la probabilidad de sufrir una demencia va siendo mayor cuanto más años cumplamos el arceime es un tipo de demencia que se enmarca con otras más y se supone alrededor del 65% del total de estas sin embargo en Málaga las plazas específicas para enfermos de arceime no cubren ni el 1% de la demanda al existir un total de 110 puestos con centros públicos y privados para los que 14.500 afectados por esta enfermedad en la provincia este porcentaje está por debajo del 1,6% de la cobertura en Andalucía donde hay 977 plazas para los entre 70.000 y 100.000 enfermos de la comunidad además el 83% de las ciudades profesionales andaluces son mujeres y el tiempo que tiene que esperar estos enfermos para ser revisado con el neurólogo es superior a un año igualmente grave la situación de la asistencia a mayores en Málaga donde hay 1.900 plazas en residencias públicas y privadas para una población de 218.000 personas mayores de 65 años lo que supone una cobertura del 0,87% por debajo de la media andaluza el 1,38% en cuanto a los centros de estancia diurna la provincia cuenta con 33 establecimientos que ofrecen un total de 678 plazas de las que en torno al 85% son privadas y que cubren el 0,3% de la demanda en ese sentido Málaga ocupa la quinta provincia de Andalucía en número de plazas residenciales y de estancia diurna al mismo tiempo que ocupa el segundo lugar en población lo que evidencia que no se entiende a las necesidades de las personas el Ayuntamiento de Benalmádena en el año 2010 valorando las necesidades de esta asociación cedió el terreno de una superficie de 2.180 metros por valor de 1.065.961 con 14 euros por lo tanto el Ayuntamiento ayudó dentro de sus posibilidades por ello el Grupo Popular eleva al Pleno la aprobación de los siguientes desacuerdos primero exigir a todas las Administraciones la ampliación de la red de plazas para enfermos de Alzheimer y otras demencias segundo exigir a todas las Administraciones que se acorten los tiempos de espera para la atención de enfermos de Alzheimer por parte de los médicos especialistas tercero instar a todas las Administraciones a incrementar el número de plazas residenciales para personas mayores en Málaga y cuarto solicitar a la Administración regional que se aumente de manera urgente la red de centros de estancia diurna porque en la actualidad se cubre un escaso 0,3% de las necesidades reales bueno aquí hemos hablado un poco a nivel genérico de Málaga y a nivel nacional pero también quería valorar la labor que realiza la Asociación Alzheimer que es la que tenemos más cerca creo que todos conocemos la labor tan importante que están realizando con tan pocos medios porque al día de hoy son 56 personas las que están atendiendo de las cuales 40 son de Benalmádena las 16 son restantes son de Torremolinos del municipio de Torremolinos yo creo que ellos se mueven muchísimo sabemos que el centro tan ansiado que necesitan ojalá la Junta Andalucía que tiene que dar el primer paso hiciera el proyecto y a partir de ahí yo creo que todos nos sumaríamos tanto diputación ayuntamiento incluso empresas yo creo que el primer toque lo tendrían que dar desde la Junta y desde aquí también valorar la labor que hace el voluntariado que siempre día a día dedican su tiempo que es el bien más preciado el tiempo de cada persona y lo dedican a este colectivo también ellos se mueven haciendo claro tienen que recaudar fondos haciendo concursos haciendo teatro todo incluso ahora me gustaría que si no lo sabéis pues han hecho una revista construye memoria que aquí realmente se ve lo que hacen día a día en la labor tan importante una revista que gracias a diputación provincial también pues pueden tenerla en la calle así que simplemente valorar y alabar lo que hace en el equipo completo de la asociación AFAP en nuestro municipio gracias muchas gracias señora Macía como es una moción institucional yo simplemente le hago una corrección donde pone por ello el grupo popular eleva pleno eso del grupo popular lo sustituimos por la corporación eleva pleno vale y con esa modificación pues pasamos a la votación votos a favor de la moción pues unanimidad muchas gracias pasamos a los asuntos dictaminados en la comisión informativa municipal de turismo y ciudadanía punto número 13 moción del grupo municipal Costa al Sol si puede tic tac relativa a cambio de nombre de personas transexuales y transgénero tras todo lo cual con los votos a favor de los grupos izquierda unidad de costa del Sol si se puede y la abstención del resto de los grupos y concejales no adscritos se dictaminó favorablemente en la anterior moción muchas gracias señor hernández bueno como no no lo voy a leer entera voy a hacer solamente mención a un par de párrafos para que para que tengamos en cuenta de qué se trata la moción en el punto segundo de la moción dice que al margen del tiempo necesario para que sea efectivo el cambio de nombre generalmente motivado por la tardanza de la certificación médica requerida legalmente para ello provoca que durante un tiempo en que la persona ya está en tratamiento pero aún no puede acceder al cambio legal del nombre se dé una paradoja entre apariencia física y el uso común de su nombre en este sentido el artículo 35 del estatuto de autonomía de Andalucía reconoce el derecho de toda persona que se respete su orientación sexual y su identidad de género y en particular a ser identificada de este modo en los instrumentos que acreditan su identidad según establece el artículo 2.4 de la ley 2.014 de 8 de julio integral para la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales en Andalucía y luego quiero citar el párrafo que dice que en tal sentido pueden ser considerados procedimientos y actividades tales como el acceso a los servicios vía web municipal en los diversos tipos de carnet que se concedan por este ayuntamiento para el disfrute de diferentes servicios municipales en los listados de procesos selectivos de bolsa de trabajo y en general en aquella documentación de exposición pública como listado de personas de talleres cursos, seminarios calificaciones de procesos selectivos o censos electorales para elecciones sindicales o para la elección de los miembros de la junta de participación y de gobierno de los centros de participación activa municipales entre otros y los acuerdos serían aprobar el procedimiento a seguir para el cambio de nombre de las personas transexuales y transgénero de la ciudad de Benalmádena incluyendo al personal municipal de este ayuntamiento en los términos que figuran de forma anesa al presente decreto y segundo encomendará la concejala delgada de bienestar social en este ayuntamiento de aplicación del procedimiento de cambio de nombre resultó en la presente moción en el anexo se adjunta un decreto en el que digamos se da orden de cómo habría que hacer esta modificación yo creo que todos tenemos claro de qué se trata se trata de que los problemas psicológicos que le causa una persona que se está cambiando de sexo se minimicen lo máximo posible porque sí que es verdad que aunque los cambios en el DNI o en otros temas en los que no son competencias del ayuntamiento sean un poquito más laboriosos y lleven más tiempo es muy importante para esa persona poder contar con un carnet de una biblioteca o cualquier otra otra cosa que ya digamos ya muestre su nombre real siempre y cuando esté dentro de las competencias municipales y nada más muchas gracias muchas gracias señor Hernández vamos a abrir un turno de debate señor González señora Díaz pues adelante señor González muchas gracias alcalde buenos días concejal la pública asistente y aquellos que nos ven a través de los medios de comunicación y redes señor Hernández le tengo que decir que me encanta el espíritu de su moción me encanta la veo solidaria porque hablar de un tema tan delicado no es fácil no es fácil sobre todo tenemos que ponernos en la piel de aquellas personas que sufren prácticamente incluso en el siglo XXI a diario situaciones de conflicto personal social laboral totalmente injustificado y merecido de hecho nosotros el partido popular se adhirió como bien dice el cuerpo de su moción a la declaración institucional contra la homofobia trasfobia por los derechos humanos lesbianas gay bisexuales transsexuales e intersexuales pero señor Hernández la verdad la voluntad política muchas veces se queda en voluntad política porque no depende del ayuntamiento desde nuestro punto de vista no sé que hay informes municipales al respecto pero sí es cierto de que hay otros organismos que no son los municipales estamos hablando de la Administración Central del Estado entre otros que sí son los que deberían de tener más agilidad en este sentido y todos tenemos claro que el nombre la identidad sexual el lugar de nacimiento viene en un documento nacional de identidad o viene en un pasaporte generar unos documentos que no ven relacionados con ese documento nacional de identidad pues la verdad que yo creo desde nuestro punto de vista que daría lugar a confusión a malas interpretaciones a malos entendidos y demás en este caso concreto como alabamos y coincidimos con su voluntad política pero consideramos que iría en contra un poco de las competencias municipales no vamos a votar en contra obviamente pero nuestra posición va a ser la de abstención gracias gracias señor González señora Díaz buenos días a todos y todas las presentes desde el grupo municipal socialista vamos a votar a favor de esta moción y lo vamos a hacer porque llevamos años batallando precisamente para que se haga efectiva lo que se solicita y se pone la misma lo que pretendemos es tener una sociedad más libre más libre e igualitaria donde consigamos una igualdad real y efectiva no podemos dejar de hacer mención a la ley 3 barra 2007 de 15 de marzo reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas con un gobierno socialista al frente donde la propia ley tiene por objeto regular los requisitos necesarios para acceder al cambio de la inscripción relativa al sexo de una persona en el registro civil cuando dicha inscripción no se corresponda con su verdadera identidad de género y a su vez contempla el cambio de nombre propio tampoco podemos olvidarnos de la ley 2 barra 2014 de 8 de julio la ley integral para la no discriminación por motivo de identidad de género y reconocimiento de las personas transexuales de andalucía con un gobierno socialista también al frente y recordar que precisamente andalucía fue pionera en la prestación de atención sanitaria específica para las personas transensuales y fue en málaga donde se creó la primera unidad hospitalaria especializada el objeto el objeto de esta ley fue establecer un marco normativo adecuado para garantizar el derecho a la autodeterminación de género de las personas que manifiesten su identidad de género distinta a la asignada al nacer y en este mismo año en febrero de 2017 el partido socialista pidió modificar la ley 3 barra 2007 para facilitar el cambio registral de género de las personas transexuales donde se pedía eliminar las exigencias de informes o tratamientos médicos y el límite legal de 18 años para que los menores también puedan modificar en el registro civil la referencia a su nombre y sexo los socialistas propusimos que la solicitud de rectificación de la mención de sexo en el registro civil no precisara de más requisitos que la declaración expresa de la persona interesada sin que en ningún caso se pueda condicionar a la acreditación de haberse sometido a ningún tipo de cirugía terapias hormonales tratamientos psicológicos o psiquiátricos o médicos de cualquier tipo entre otras modificaciones este equipo de gobierno trabajó para conseguir la firma de un convenio con el colegio de abogados de Málaga sobre el rito de odio y también se está trabajando para tener un punto de información LGTBI en el área de igualdad y no quiero terminar mi intervención sin decir que la transexualidad no es una enfermedad es una normalidad y la identidad sexual no se diagnostica porque es un derecho muchas gracias señora Díaz señora Olmedo sí bueno pues en este caso nosotros siempre hemos apoyado todas las mociones y todos los procedimientos así como la lucha en contra de cualquier discriminación apelamos y abogamos siempre porque aquellas personas que lo deseen y quieran puedan usar el nombre que ellos crean que le identifique pero en este caso sí que nos encontramos muy de acuerdo con el Partido Popular con Víctor en tanto que no consideramos que el cambio en unos carnets que no son oficiales pueda ayudar realmente a este paso puesto que puede ocasionar en nuestra opinión más problemas a esa persona cuando le piden el DNI y no coincide con el nombre que hay en el carnet de la biblioteca por ejemplo consideramos que esto tiene que ser una lucha de todos para realmente los organismos que puedan y deben regular esto y deben hacerlo más ágilmente apoyaremos lucharemos pero a los órganos competentes así que no vamos a abstenernos no vamos a votar en contra por supuesto pero bueno seguimos con la lucha gracias muchas gracias señor Hernández ya para cerrar gracias señor local bueno por si no lo ha leído que parece ser que no voy a leer bueno aparte de dar mi agradecimiento a la concejala Irene Díaz voy a leer los puntos cuarto, quinto y sexto la aplicación de la medida que contempla la presente resolución no alterará la titularidad jurídica de los derechos y obligaciones que correspondan a la persona ni se prescindirá del número de documento nacional de identidad siempre que este deba figurar el punto quinto cuando por la naturaleza de la gestión administrativa se haga necesario registrar los datos que abran en el documento nacional de identidad se recogerán las iniciales del nombre legal los apellidos completos y el nombre elegido por razones de identidad de género y sexto cuando la naturaleza de la gestión administrativa no requiere incorporar el documento nacional de identidad se incorporará al documento o documentos los apellidos completos y el nombre libremente elegido por la persona solicitante bueno todo esto es perfectamente legal ese problema que ven aquí no lo han visto en otros ayuntamientos como el de laurín de la torre podría citar varios pero vaya con uno de la provincia valdría y hablar sobre lo que es bueno o malo para estas personas cuando son estas personas las que han hecho esta moción pues bueno me parece un poco presuntuoso así que que cada uno vote en conciencia de lo que crea ya está muchas gracias señor Hernández procedemos a la votación votos a favor de la moción abstenciones muchas gracias punto número 14 moción del grupo municipal al partido popular referente a ataques al sector turístico español tras todo lo cual con los votos a favor del grupo PP y la extensión del resto de los grupos y concejales no adscritos se dictamina favorablemente la mención anteriormente transcrita sustituyéndose el título inicial por la democión en apoyo al sector turístico español y añadiéndole a la misma un nuevo punto en el que se muestra el apoyo a los trabajadores del sector turístico y se evita y se evite su precariedad laboral muchas gracias proceden a la lectura señor González sí muchas gracias alcalde nuevamente voy a ser breve no voy a dar lectura íntegra a lo mejor lo hago con los acuerdos pero sí quiero dar algunos puntos que resalten y que sobre todo queden grabados efectivamente nuestra moción inicialmente se titulaba moción ataque al sector turístico español es indudable que la industria turística es la mejor carta de presentación que presenta valga la redundancia nuestro país nuestra comunidad y nuestra ciudad los datos están ahí cifras récord en el 2016 en cuanto a visitantes cifras récord en cuanto a ingresos que se han visto superados ampliamente durante este 2017 España es turística Andalucía es turística y Benalmadena es turística está claro de que esta turismofobia que se ha dado especialmente en dos comunidades autónomas sobre todo una de ellas en una situación política un poco especial como es Cataluña la otra en Balear y luego también casos aislados que se han dado en el País Vasco son realizadas por grupos minoritarios son realizadas por grupos minoritarios pero que hacen mucho ruido aunque sean pocas las nueces es innegable de que incluso Cataluña ha sido la más beneficiada por el turismo y Baleares también España es detrás de Estados Unidos y Francia la tercera potencia turística sin embargo yo coincido con que en muchas ocasiones en muchas ciudades en muchas comunidades autónomas no solamente Cataluña Baleares y Andalucía se están dando una serie de situaciones que debemos corregir los alquileres son desmesurados el trabajador no puede trabajar en Ibiza o no puede trabajar en Marbella porque tiene que pagar lo que un turista paga para pasárselo bien ¿no? puedo decirlo de algún modo igual que el aumento de puntos negros del transporte igual que los conflictos entre comerciantes y vecinos igual como se da en algunos casos Magaluf turismo de borrachera y suciedad en las calles porque duplicamos y triplicamos la población en muchísimas ocasiones por lo tanto no tenemos que culpar al turismo sino somos las administraciones las que estamos obligadas a corregir estos problemas hacer en definitiva un turismo más sostenible y es cierto del señor Jiménez Bernardo Jiménez planteó el cambio de título de moción que estamos de acuerdo en vez de utilizar la palabra ataque hablar de apoyo igual que la señora Galán que estoy también coincido con ella en que tenemos que eliminar la precariedad laboral y las condiciones muchas veces que se dan de semiesclavitud en muchos trabajadores del sector turístico eso hay que erradicarlo como también coincide con el señor Hernández el desmesurado incremento de habitantes yo creo que tiene que haber cierto equilibrio puede pasar como la burbuja inmobiliaria podemos morir de éxito el turismo puede morir de éxito una saturación turística al final conlleva de mi punto de vista el fracaso del modelo que nos da de comer al país y el señor Lara efectivamente también habla de apoyo al sector turístico español no de ataque por lo tanto coincidiendo con el planteamiento de todos los grupos no voy a leer los acuerdos que todos conocemos y simplemente resumir el sentido que tiene esta moción y agradecer la actitud y la voluntad en la comisión y espero que sea la misma aquí en este pleno muchas gracias muchas gracias abrimos un turno de debate si les parece señora Galán por favor sí buenos días otra vez bueno señor González yo la verdad es que en la comisión que es verdad que no me llegó a tiempo la moción y la leí deprisa y corriendo es verdad que yo hice un inciso para que se contemplara el tema de la precariedad laboral pero claro después ya con más tiempo y tranquilamente ya sí que leí con más tranquilidad esa moción y ya no voy a hablar de la parte expositiva yo digo como el señor Moya vamos a olvidar la parte expositiva pero sí que vamos a votar los acuerdos y es que yo en los acuerdos yo y mi grupo en los acuerdos creemos y no nos sentimos que estemos representados ya en el punto 2 ustedes hablan de que el ayuntamiento de Benalmádena impulsará en colaboración con las comunidades autónomas y el gobierno de España el turismo sostenible sobre la base de un crecimiento económico inclusivo y sostenible la verdad que hablar en Benalmádena en Málaga en la Costa del Sol de un turismo sostenible después de que ustedes precisamente y después lo continuó también el Partido Socialista contribuyeron a un urbanismo desaforado pues la verdad que lo de sostenible donde no vemos el mar prácticamente donde la cornisa está desaparecida porque las construcciones llegaron a pie de playa donde ustedes precisamente acabaron con la ley de costas y donde además precisamente con su reforma laboral hicieron que las plantillas que eran consolidadas que tenían sobre todo tenían experiencia y eso le daba al turismo calidad ustedes acabaron con su reforma laboral acabaron con esas plantillas consolidadas y las convirtieron en plantillas precarias donde como usted bien ha leído se dan situaciones de semiesclavitud y además donde los salarios cada vez son más bajos precisamente cuando los ingresos son cada vez más altos pero es que en el punto 5 hablan ustedes también de que el ayuntamiento de Benalmádena insta al gobierno de España a actuar con contundencia y a perseguir este tipo de actos vandálicos hasta sus últimas consecuencias la verdad es que lo de sus últimas consecuencias nos ha recordado a tiempos pasados con un lenguaje autoritario y mire Izquierda Unida está a favor de criticar de perseguir al que tira una botella a un autobús en una zona turística pero también estamos en criticar y en perseguir al que precisamente le paga dos euros a la persona que trabaja en un hotel dos euros a la hora por hacer camas en uno de los hoteles consideramos que es tan grave lo uno como lo otro consideramos que es tan grave construir al pie de la playa como lo que ustedes plantean de los actos vandálicos hasta sus últimas consecuencias por lo tanto si ustedes están de acuerdo en que hay que perseguir este acto de actos vandálicos igualmente perseguir los que destrozan el medio ambiente y los que le pagan dos euros a las camareras de piso dos horas a la hora dos euros a la hora yo también estaría de acuerdo y mi grupo en apoyar esta esta pero indudablemente lo de hasta sus últimas consecuencias me ha recordado de verdad hasta dónde vamos a llegar eso de las últimas consecuencias hasta dónde es y por último en el punto 7 ustedes dicen que el ayuntamiento de Benalmádenas inste a los gobiernos autonómicos y al gobierno de España a no grabar con nuevos impuestos ni a subir impuestos al sector turístico español pues sobre ese tema sobre el tema económico y sobre la fiscalidad lo que puede hacer su gobierno es invertir en el sector turístico gran parte de los ingresos que recibe el Estado por el turismo que los invierta empezando por mejorar la financiación a los a los municipios turísticos y después siguiendo por invertir en 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 infraestructuras que repercutan en el turismo y ahí tenemos el kilómetro 222 que mire qué trabajito nos está costando en una zona tan turística como la que vivimos qué trabajito nos está costando que todavía lo único que se ha hecho es poner la primera la primera piedra yo sé que hay mociones como decía el señor Moya que le mandan a uno de su partido y que las tiene que presentar pero mire corríjanla corrijan aquellas cosas o aquellas frases que de verdad los dejan en evidencia mi grupo no puede a no ser que haya una rectificación de todo lo que hemos planteado no puede votar esta moción que cuando menos nos parece pura demagogia por lo tanto esa es nuestra postura y esa es la que vamos a mantener muchas gracias señora Galán señor Hernández aparte de darle como casi siempre hago la razón a mi compañera Elena lo que tengo que exponer es lo que ya puse en la comisión esto de nos parece una moción vacía de contenido porque en verdad es solamente un canto al sol vamos a apoyar vamos a apoyar cuando no nos damos cuenta de la realidad profunda de turismo me da pena que no esté la concejala competente pero vaya nos podía nos podía dar la razón el fenómeno que ha comentado el señor González de morir de éxito se está dando y se está dando aquí y este apoyo desmesurado no lo voy a llamar apoyo este descontrol desmesurado del turismo está propiciando que el turismo que viene a ver en Almadena no sea el querido por todos cuando al final le causa muchas veces más gasto a la administración local que ingresos que pasa aparte del problema de vivienda que ya se está causando en Almadena que será más conocedor del mismo mi compañero Enrique pero ya hay problemas con el alquiler en Almadena porque es más rentable alquilar tres meses por semana un piso que alquilarlo durante un año una familia trabajadora y ese problema ya existe aquí la moción nos parece que está vacía aparte ese punto de no grabar con más impuestos al sector turístico nos parece ridículo cuando es el único el único sector que no se ha visto perjudicado por la crisis y que encima está usando todo el potencial de esa ley de esa nueva reforma laboral para castigar a las personas que trabajan y hoteles que se les permite abrir durante seis meses al año causando un descontrol laboral que es difícil de superar entonces bueno nos parece que es verdad lo que ha dicho lo que ha dicho la compañera Galán que cuando las mociones vienen de arriba pues vienen de arriba pero bueno vaya que nosotros lo decimos y el contenido nos parece vacío por lo tanto es verdad que no vamos a votar en contra pero nos vamos a abstener en esta moción muchas gracias señor Hernández señor Jiménez sí bueno señor González agradezco que se haya tenido en cuenta la modificación de ese cambio de ataque a apoyo evidentemente nosotros vamos a votarlo a favor porque como no podía ser de otra manera siempre vamos a estar de lado del empresario que apuesta por nuestro municipio y sobre todo por nuestro turismo que es uno de los principales motores económicos pero no solamente le digo que no que no es que ser bueno sino además parecerlo y también que se aplique en el parche que a nivel municipal también y lo has comentado antes sobre los ataques a ciertos comerciantes de la zona de nuestro municipio pues que también vosotros hagáis un poquito de que miréis un poquito el ombligo que a veces apoyáis a estos señores que se dedican a hundir negocios en nuestro municipio a través de las redes sociales y no les deis un poquito de cariñito como se le está dando que se ve y eso está ahí en las redes por lo demás pues evidentemente nosotros vamos a votarlo a favor y no tenemos ningún inconveniente ¿vale? Muchas gracias señor Jiménez y ahora como le dice el señor Moya ¿recapitulamos primero? ¿Usted quiere cerrar y luego recapitulamos y vemos qué hacemos con la moción? ¿Quiere usted cerrar, no? Responde básicamente Responde, responde y ahora ya hacemos más rápidamente y sencillo me quedo con los apuntes del señor Jiménez y luego quiero decirle que el señor Hernández la verdad que tan vacía de contenido no puede verlo usted porque de hecho ha dado su opinión si estuviera así ni siquiera tendría opinión al respecto y efectivamente usted apunta al tema del alquiler si yo estoy con usted pero para eso estamos las administraciones para tratar de corregir esas situaciones y estamos hablando que no echarle en este caso concreto las culpas con respecto a lo que es la vivienda vacacional a la comunidad autónoma de Andalucía no, yo creo que tenemos que estar todos ir de la mano ayuntamiento diputación incluso junto a Andalucía y el gobierno central y con respecto a alguna de las cuestiones que ha planteado la señora Galán bueno, una cuestión también de forma y es que quiero que se corrija que al hablar de comunidades autónomas no sea comunidades autónomas sino nuestra comunidad autónoma en Andalucía es decir de las cosas que vienen de arriba abajo simplemente un error de transcripción que se habla de comunidad autónoma no de comunidades autónomas señor Galán yo cuando efectivamente yo soy de los que piensan que en la Costa del Sol especialmente hemos sufrido una agresión urbanística brutal en los últimos 40, 50 años desde los años 60 prácticamente en el mundo de la Costa del Sol pues se ha edificado especialmente en municipios como Torremolinos Benalmádenas Fuenjirola de una forma exagerada en aquella época ninguno de los que estamos aquí teníamos ni potestad ni competencia ni edad o sea para poder tomar decisiones en ese sentido pero lo que está hecho está hecho es innegable es verdad que en los últimos años la legislación ha sido ha castigado más ese tipo de situaciones y ha sido más permisiva más tolerable con el medio ambiente y yo creo que todos coincidimos ahí lo que está hecho está hecho desgraciadamente desde mi punto de vista porque es verdad que hay tramos que no ves el mar porque están en primera línea de playa plagados de edificios pero con ese juego que tenemos ahora tenemos que jugar con esa sostenibilidad y aplicar en el caso concreto nuestro de Benalmádenas yo no voy a hablar de la reforma laboral yo sí voy a hablar efectivamente de la precariedad laboral y sobre todo del fraude que existe de la contratación encubierta que sí tiene que ser perseguida y de hecho es perseguida es innegable y cuando se habla de perseguir hasta sus últimas consecuencias obviamente yo no hablo de tiempos pasados yo hablo del marco democrático actual hablo de un código penal actual y de cómo se tiene que penalizar a alguien que agrede a un turista a alguien que agrede a un trabajador a un camarero por ejemplo o a alguien que agrede a un comercio a unas instalaciones así de sencillo no sus últimas consecuencias las últimas consecuencias en qué caso concreto que sería una sanción económica una pena de prisión ni idea yo no soy abogado pero obviamente nos centramos en el marco democrático actual y básicamente esas son las cuestiones que yo quería plantear muchas gracias entonces bueno nos vamos a cerrar ya el turno de debate y vamos a a recapitular las propuestas que ustedes han hecho por si las quieren incluir por si se quieren sumarse a la moción ya estaba incluido lo del cambio del nombre de la moción y estaba incluido lo de añadir un título ¿no? un punto nueve que sería pues efectivamente el punto nueve sería redactado pues a mejor en el sentido de luchar contra la precariedad laboral ¿no? Sí, eso lo voy a proponer ahora estoy hablando primero del dictamen y ahora eso quedó recogido en el dictamen de la comisión que era cambiar el nombre de la moción e introducir un punto que fuera en favor de los trabajadores y de dignificar su trabajo y luchar contra la precariedad laboral en eso estamos de acuerdo todos y ahora se han hecho una serie de propuestas más que una de ellas es eliminar el punto o sea la frase esa de hasta sus últimas consecuencias si quiere pues hacer cumplir la ley o no sé de qué forma redactarla para que los compañeros de Estados Unidos la puedan apoyar y luego también el punto siete que también ha sido un punto donde parece que hay discrepancia porque hay que tener en cuenta que hay un debate abierto entre comunidades autónomas para la aplicación de tasas al turismo y les hago un llamamiento la tasa simplemente que hay en las Baleares con la tasa medioambiental y parece que hay un debate que se está abriendo en otras ciudades y comunidades pues de una forma para sostener el turismo entonces ese punto yo creo que deberíamos de eliminarlo el punto siete para dejarlo en manos de las administraciones que regulan los parámetros fiscales y recaudatorios que decidan en otros ámbitos pues si se van a aplicar o no nuevos impuestos yo creo que ahí nosotros no deberíamos ni de pronunciarnos esa es la la opinión de Costa del Sol si puede de Izquierda Unida y del Partido Socialista y a partir de ahí usted lo que decida yo digo con respecto al punto cinco no tenemos ningún problema en eliminar hasta su última consecuencia el real de que será la legislación vigente la que aplique la sanción en su caso por lo tanto lo quitamos y con respecto al punto siete no tenemos porque quitarlo sinceramente tampoco lo veo más complejidad el ayuntamiento de la Almadena insta a los gobiernos autonómicos al gobierno central a no grabar con nuevos impuestos ni a subir impuestos al sector turístico español es decir es una declaración política una declaración de voluntad o sea que hace el ayuntamiento pleno no tiene más profundidad tendría incluso más profundidad el planteamiento que ha hecho la señora Galán para evitar malos entendidos o confusiones entonces si eliminamos ese apartado y desde nuestro punto de vista mantenemos el punto siete es que el punto siete es precisamente el que más carga ideológica tiene porque hay quien considera que los impuestos sirven para abastecer servicios y hay quien considera que debe ser la economía de libre mercado quien de por sí sola se sostenga entonces yo creo que en aras de buscar consenso la economía de los municipios turísticos empezando por la financiación de los municipios turísticos que no la tenemos y eso lo vivimos de primera mano y segundo ya que recaudan tanto ya que se está ganando tanto dinero porque el turismo está desorbitado que antes también lo comentabas tú al menos que repercutan esas inversiones en aquellos municipios turísticos que repercutan que los veamos y que no se tarde años y años y años en que se se invierta en infraestructura en estos municipios turísticos entonces claro es que no es que no se grave con impuestos es que es pedirle justo lo contrario que es que sea el Estado que ya que está recogiendo tanto que invierta y que financie a los municipios turísticos es que no es es que no vamos a estar de acuerdo porque son dos maneras diferentes de ver el turismo yo estoy yo estoy convencida de que la manera suya de su grupo no es la nuestra estoy convencida venga señor la verdad que abrimos un debate nacional aquí que bien que es bueno es positivo pero también le digo una cosa indudablemente las decenas de miles de millones de euros que ingresa el Estado el Estado ingresa en ese concepto ingresa en otros por otros tributos es el Estado gobierne quien gobierne en este caso el Partido Popular anteriormente el Partido Socialista el que administra esos impuestos pues a las necesidades o sea turísticas, sociales de infraestructura etcétera etcétera y demás aquí lo que se pide precisamente es no grabar con nuevos impuestos ni subir un nuevo impuesto al sector turístico español es decir es el Gobierno de la Nación el encargado de administrar esos recursos que se generan en este caso a través del turismo en este caso que también hay otro por lo tanto vemos un punto sencillo que no creo que haya motivos para eliminarlo lo mantenemos pero si insisto en el punto 5 si lo aceptamos entonces nada de buscar el consenso no hay posibilidad de dejarlo digo porque es el que más carga ideológica tiene precisamente es que les dejo un dato en Belalmadena en el mes de julio solamente en el mes de julio ha habido más de 400.000 pernoctaciones a precio medio pernoctación de 42 euros por pernoctación y ciudadano suponen 16 millones de ingresos a los cuales el 10% 1.600.000 es solo IVA recaudado en el municipio de Belalmadena durante el mes de julio lo digo porque se genera esa economía genera y hay un debate abierto sobre cómo sostener la financiación de los ayuntamientos debido a los incrementos exponenciales de población entonces aquí hay distintas posturas yo digo en aras de buscar el consenso podría dejar ese punto fuera y sacamos adelante la moción que es de apoyo al sector turístico y que decida en el Parlamento si hay que poner más o menos impuestos pero nosotros yo creo que ese asunto no nos compete nosotros no estamos aquí para legislar en el ámbito fiscal sino pues va a tener la abstención de muchos grupos municipales y sin ánimo de hacer ningún marco comparativo que duela pero por ejemplo voy a ser muy breve el canon del agua que establece la Junta de Andalucía es un impuesto solidario quiere decir que se recaudan todos los municipios y luego se invierte allá donde se necesita una depuradora unas nuevas canalizaciones y demás ¿qué quiere decir con ello? dejamos en manos de la comunidad autónoma que gestione esos ingresos por lo tanto efectivamente aquí que el Estado ingrese esos gestiones perdón que el Estado gestione como hace la Junta de Andalucía con el canon del agua esos ingresos en materia turística por eso digo yo que nosotros no lo vamos a retirar alcalde pero si yo el principio y terminamos ya el principio de solidaridad lo tenemos todos muy claros pero aquí no se habla de que sean solidarios más o menos con unos municipios o con otros aquí hablamos de que el Estado pueda tener más medios para ser más solidario con el resto de municipios no se trata aquí hablamos de recaudar más o menos impuestos que es el modelo ideológico que no hablamos de que Benalmádena tenga un trato preferencial con respecto a otro hablamos de ustedes están a favor de por favor que no se suban más impuestos al sector y hay otros grupos que piensan que a lo mejor hace falta pegarle una tasa para que revierta solidariamente donde haga falta que lo decida el Gobierno que no estamos hablando que lo decidimos aquí hablamos de eso de recaudar más o recaudar menos para dar más servicio o menos servicio es simplemente eso yo entiendo el principio de solidaridad pero no hablamos de eso no quieren retirarlo pues ya está procedemos a la votación es su derecho y así queda registrado entonces ¿votos a favor de la moción? vale ¿abstenciones? ¿y no hay votos en contra? muchas gracias ese era el simple matiz que no punto número 15 moción del Grupo Municipal Partido Popular referente a la limpieza del municipio tras todo lo cual con los votos a favor del PP del PP en contra de los grupos PESOI Izquierda Unida Costa del Sol si se puede y los tres concejales no adscritos y la abstención del señor Lara se dictaminó desfavorablemente señor Moya adelante bueno pues buenos días de nuevo y vamos a a defender esta moción voy a dar lectura primero a la moción en sí pero luego me gustará hacer unas matizaciones y sobre todo porque también hubo pues un debate y unos acuerdos que se tomó en la comisión que también por supuesto lo vamos a tener en cuenta como no es muy larga vamos a dar lectura incluso voy a quitar algunas cosas de la lectura porque esta moción no viene impuesta de arriba esta la he hecho yo entonces como la he hecho yo me la puedo quitar también claro que eso no no hay problema en ese aspecto desde hace mucho tiempo nos están llegando numerosas quejas de vecinos y vecinas de nuestro pueblo motivadas por la suciedad de las calles y contenedores de basura tanto en el centro urbano como en las barriadas como urbanizaciones más alejadas así como calles y avenidas de la costa dado que el estado de las calles y la limpieza de la misma es uno de los problemas más visibles de nuestra ciudad dado que la ciudadanía percibe por lo que nos dicen que no se está haciendo lo suficiente y critican la gestión que se está haciendo desde el ayuntamiento dado que es preciso mejorar urgentemente la limpieza de la ciudad para mejorar la imagen que proyectamos a los vecinos de Belalmán como a las personas que nos visitan dado que ha existido bajo nuestro punto de vista por supuesto una falta total de planificación y previsión de este servicio tan esencial y no solo en verano donde efectivamente hay una gran afluencia de personas y turistas que nos visitan afortunadamente y que han podido ver también el estado y la eficiencia del servicio sino también durante todo el año dado además que además del mal estado de las calles tenemos un problema y también lo reconocemos de vecinos incívicos que no respetan ni cumplen las ordenanzas municipales por todo lo que en esta exposición de motivos hemos expuesto elevamos al pleno la aprobación de los siguientes acuerdos el primero no lo voy a leer porque se aceptó que no sé qué se quitara y ya lo acepto de entrada bueno lo aceptamos ya directamente poner en marcha de forma urgente un plan de actuación y limpieza de choque por las calles y barriadas de nuestro municipio y organizaciones donde se especificen los trabajos a realizar y un calendario de actuaciones realizar un estudio de las necesidades tanto de equipamiento como de personal para elaborar un plan o programa de limpieza para ponerlo en marcha y que sea satisfactorio y consiga mantener las calles y barriadas en condiciones aceptables adquirir y renovar la maquinaria de limpieza ya que la que existe es vieja insuficiente barriadoras muy deterioradas y limpiadoras insuficientes y intensificar las campañas de conciliación ciudadana por un lado e intensificar la vigilancia por parte de la policía local para el debido cumplimiento de las ordenanzas municipales así como el asesoramiento al ciudadano sobre el cumplimiento esto está leído voy a matizar un poco en primer lugar esta 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 moción que digo eso sí está creado en la casa no viene de arriba viene precisamente pues por las quejas numerosas que ha habido yo en el tiempo que llevo de concejal ha sido uno de los años que más quejas hemos recibido sobre este servicio quiero dejar en claro una cosa y primeramente mi agradecimiento personal a Salvador Rodríguez porque cuando yo le he pedido como concejal que me haga un trabajo bueno para mí sino para el pueblo es cierto que ha sido rápido y eficaz por eso esto no va contra él además él y yo nos conocemos hace muchos años y sabe perfectamente que lo que estoy diciendo es verdad pero eso no quita que nosotros critiquemos una planificación que consideramos no se ajusta a la realidad del municipio y comento cuando nosotros tenemos una ciudad que tenemos que limpiar igual que una casa tenemos que saber qué tenemos que limpiar tenemos que saber cómo lo tenemos que limpiar tenemos que saber con qué medios contamos para limpiarlo y tenemos que saber cuánto vamos a tardar en limpiarlo es decir eso es lógico desde una casa hasta un municipio tan grande como este y yo por eso le digo que yo no le puedo echar la culpa a usted por lo menos la que le corresponde como responsable del servicio porque lo que sí es cierto es que por un lado ha tenido usted más trabajadores que en la época anterior algunos más algunos más ha tenido usted a lo mejor alguna maquinaria más pero yo soy el primero que digo que la maquinaria que hay es insuficiente y voy a poner un ejemplo la única forma de ver limpia una ciudad en verano es como usted decía no lloviendo pero con agua con agua para tener agua hay que tener la maquinaria suficiente de agua para poder limpiar con lo que tenemos ahora mismo usted me corrige que me parece que son dos piallos con los correspondientes dispositivos de presión y un camión es imposible completamente que podamos llegar a limpiar la ciudad de Benalmádena imposible y por eso ha habido muchos sitios que no se ha llegado ni siquiera porque no no llegamos es imposible entonces por eso la crítica o la o sea la crítica o lo que nosotros solicitamos desde aquí es porque no se ha tenido en cuenta y se ha podido porque ahora sí había dinero sin alcalde en épocas anteriores no había o no se podía disponer de él pero ahora había dinero y ese sí que era un dinero bien invertido que yo sé que lo van a invertir pero bajo mi punto de vista se tenía que haber tenido esa previsión ahora hemos visto que usted ha sacado y hay máquinas que limpian pues eso tenemos que haberlo tenido antes somos un municipio turístico el municipio turístico tiene que estar limpio tiene que tener los medios adecuados de maquinaria de personal de limpieza y de planificación no se puede limpiar porque yo le diga al señor Salvador que la calle Carmen está mal no, no, no tiene que ser una previsión hay que ir por las organizaciones una vez al mes que la gente sepa lo que hay y luego actuar puntualmente cuando realmente hay un problema eso es lo que realmente nosotros queremos con esta moción mejoremos recursos la edifiquemos invertamos y esa inversión nunca estará mal venida ayer hablaba con el señor Bernardo y me decía esta moción nosotros no la podemos nunca aprobar a mí me da igual que no la apruebe me da exactamente igual exactamente igual yo quiero decir lo que tengo que decir y a ustedes digan lo que tengan que decir pero lo que estoy diciendo es una realidad porque no me lo he inventado yo yo he estado muy tranquilo estos días y esto ha venido pues porque viene además váyase usted a las redes sociales que tanto gusta ahora las redes sociales y verán ustedes la cantidad de comentarios que hay por tanto y con esto yo no quiero hacer daño a mi ciudad al revés yo quiero que mi ciudad esté lo mejor posible y no lo hago con ánimo de hacer daño sino simplemente es más desde aquí desde aquí y como siempre lo he dicho más de una vez nos ponemos a su disposición por si hay que ponernos y hacer una comisión que realice una planificación adecuada que realice una inversión adecuada y veamos cuál es el sistema mejor que hacer siempre habrá laguna muy difícil tenerlo pero lo que sí va a entender usted que ha reconocido señor alcalde es que no ha estado a la altura de la circunstancia de la limpieza este año bueno ya sé que usted ha hablado pero mire no le podemos echar la culpa solamente a los señores incívicos que los hay y contra ellos yo soy el primero que hay que actuar y la policía debe tomar las consecuencias y sancionar y proponer sanciones a todos y cada uno de los que no cumplen la ordenanza activemos la policía patrulla verde como se llame ahora delta es ahora ¿no? me parece que se llama ahora ¿no? pues activemos esa patrulla para que haga las cosas también sigamos con las campañas de conciliación es verdad que muchas veces campañas llevamos haciendo aquí años y años y años y años y es cierto lo que usted dice se gasta uno mucho dinero en esto en la recogida del contenedor que es que no se puede pero mire usted habrá que hacer algo ¿eh? y no podemos echar la culpa porque tampoco todo el mundo es incívico todo el mundo no es incívico por eso yo le estoy dando primero nuestro apoyo y segundo nuestra crítica y eso es lo que proponemos con esta con esta moción que al final vuelvo a decir lo que he dicho antes si la exposición de motivo es lo que les motiva o lo que no les gusta quítela me da igual quítela vamos a la esencia yo lo que le estoy pidiendo a usted es hago usted una planificación pongo usted los recursos suficientes hago usted las inversiones necesarias y mejore la limpieza de este pueblo eso es lo que queremos muchas gracias muchas gracias señor Moya señor Rodríguez por favor bueno pues Enrique yo sabía que esta no venía de Málaga que venía de aquí pero yo te prometo que yo no esperaba que la habías hecho tú pues no me ha sorprendido yo podía esperar lo de otro pero no de ti y digo esto porque tú has sido alcalde de este municipio te digo esto porque tú has estado en el gobierno y porque aspiráis y está otra vez en el gobierno me imagino entonces yo voy a ser también agradezco tu tono y por lo tanto yo lo voy a cambiar también lo voy a cambiar y podría decir cosas que podría tener consecuencias y me las voy a callar porque aquí yo creo que aquí tenemos que empezar a trabajar en positivo para mejorar el tema de la limpieza el tema de la limpieza es muy recurrente en el próximo pleno de Málaga van cuatro mociones pero yo lo que sí le pido es lealtad con este equipo de gobierno y lealtad con este concejal y yo por supuesto que acepto crítica faltaría más y que me critiquen y que me digan cosas pero que se atengan a la verdad porque creo que es muy importante y me gusta que coja este papel y lápiz porque yo creo lo tengo usted en estima y me gustaría que hablemos con argumentos con criterios con personalidad y si yo tengo que reconocer que me he equivocado o que no llego lo reconozco pero reconozca usted que en algunas cosas o no está informado porque no le ha informado a su gente o no está dentro de algunos plenos porque si usted lo hubiera hecho usted no hubiera hecho esta moción usted hubiera pedido que hay que mejorar que estoy totalmente de acuerdo que hay que sumar que estoy totalmente de acuerdo pero esta moción sobraba ya se lo digo desde la mayor honestidad y respeto que le tengo ya le digo que mi intervención iba a ser otra pero voy a cambiarla porque creo que es bueno hacerlo con argumentos mire usted usted como cree que yo acepte de que no hay planificación entonces yo ¿para qué estoy ahí? usted no se cree que eso puede ser verdad yo no he dudado que el Partido Popular no tuviera una planificación nosotros aquí tenemos una reunión todos los meses en alcaldía donde está el alcalde donde estoy yo donde están los técnicos del ayuntamiento donde está FCC donde está recortes donde está a veces invitado a la CED para que nos dé ideas y claro que trabajamos y claro que nos preocupamos faltaría más o usted se cree que cuando la gente llega a los servicios operativos le decimos ¿a dónde queréis ir ustedes? claro que planificamos hombre seamos serios seamos serios claro que si no déjeme terminar porque yo le he dejado a usted terminar su intervención y cuando termine yo te aseguro si usted dice que a pesar de eso está de acuerdo me lo dice y no pasa absolutamente nada ¿cómo que no vamos a planificar? claro que planificamos nuestro trabajo y usted tiene gente en su partido que son administradores de finca se han reunido con este concejal y hemos llegado a acuerdos de colaboración para que nos ayude a mantener el pueblo limpio porque creemos que es muy importante entonces claro que hemos planificado ustedes no ven en los medios de comunicación que estamos haciendo pruebas de limpieza lo mismo que Málaga lo hizo el domingo pasado nos estamos moviendo no nos diga usted que no porque eso es lo que más le puede doler a un concejal porque entonces usted está diciendo de que yo no estoy haciendo mi trabajo y yo mi trabajo claro que lo estoy haciendo eso es una parte de que estamos planificando pero luego los hechos están aquí y yo le pregunto ¿ustedes cuándo estuvieron gobernando? hace dos años y pico ¿ustedes no? ¿qué planificaron entonces? aquí está la concejal la Concha Cifrián que me pidió dos veces la misma pregunta cambiaba con la fecha no Concha diciéndole que le dijera lo de las máquinas yo no le digo hoy que voy a pedir máquinas las máquinas yo las pedí en diciembre del año pasado yo no puedo coger a los funcionarios y decirles el ritmo que tiene el trabajo ya me gustaría a mí tener las máquinas la falta de planificación es que no pide máquinas yo sí he pedido las máquinas y se las voy a leer mira mire usted tenemos ya que van a venir llegarán un mes más un mes menos como marca la normativa porque una vez que no la apruebe tienen 30 días el concesionario para traérnoslo después para matricularle una serie de requisitos que son complicados pero el que no planifica no tiene ya en cartera dos campanas de limpieza de suelo para ser utilizadas con máquinas hidrolimpiadoras dos módulos de calentamiento para combinación con máquinas hidrolimpiadoras tres vehículos ligeros dotados con máquinas hidrolimpiadoras dos máquinas de barredoras grandes dos máquinas de barredoras pequeñas cuatro aspiradoras y un vehículo sin terna esto para este año esto ya tiene que llegar ¿cuándo? pues me gustaría que hubiera llegado ya hace tres meses pero el que no planifica no tiene hecho esto y todavía le digo más y esto lo voy a decir ahora que no significa que vaya a ser pero ya hemos pedido para el año 2017 para el año 2017 hemos pedido un camión grúa un vehículo canasta un vehículo ligero dotado con máquinas hidrolimpiadoras máquinas fregadoras máquinas barredoras pequeñas dos máquinas lavaceras de baldeo de alta presión un torinto cuatro aspiradoras dos talleres móviles de fontanería electricidad y un vehículo sin terna esto no sé yo si vendrá pero lo otro si vendrá el que no planifica el que no hace ese trabajo y eso lo saben ustedes y eso es lo que me duele a mí porque eso lo saben ustedes el que no planifican ese trabajo quiero decirle con esto y en el tema de personal hemos tenido un poquito más y si hemos tenido un poquito más y hemos tenido cinco barredoras en la calle y dos hidrolimpiadoras y dos camiones sin terna hombre por lo menos acepten usted de que el pueblo no está sucio que está mejorable claro que está mejorable yo le puedo decir que usted bajó siendo alcalde una vez a los servicios operativos más de una vez con un listado así es un problema que tenemos todos y la clave no es lamentarnos es trabajar pero este concejal y sobre todo los trabajadores y trabajadoras de los servicios operativos están trabajando y yo quiero que se reconozca porque hasta en el vocabulario aquí en este pleno cuando hablamos de los técnicos siempre hablamos el buen trabajo que hacen los técnicos municipales y es verdad y cuando damos medallas que como hemos aprobado y las damos porque creemos que es justo pero a mí me gustaría que se valorara también el trabajo de los barrenderos me gustaría también y yo no sé si tienen que darle medallas pero por lo menos respetarlo hoy hay 51 personas en la calle algunos se han levantado a las 5 y media y ahora terminarán a las 10 es su trabajo y es su obligación pero por lo menos pongámoslo en valor pongámosle valor entonces referente a lo que te está comentando por eso te digo que lo que plantea es la solución totalmente de acuerdo pero es que lo estamos haciendo pero en los plazos que hay por eso me sorprende mucho Enrique que lo hayas planteado tú el tema el tema tercero es un tema también que lo estamos llevando a la práctica el tema de que si es verdad hace falta ya en este municipio de que se haga un estudio real de cuántas personas necesitamos y estamos pidiendo informes hasta en Fuenjirola no nos importa que esté gobernando el Partido Popular y en Torremolinos no nos importa estamos pidiendo actualmente informes y hay una empresa que la semana que viene nos va a dar un presupuesto de cuánto nos cuesta un estudio real de la limpieza del municipio lo estamos haciendo pero Enrique que habéis estado muchos años gobernando que yo me hubiera gustado haberme encontrado el estudio ya no digo las máquinas pero por lo menos el estudio y también nosotros fuimos corresponsables porque también gobernamos estos 8 años atrás pero por lo menos valoren lo que estamos haciendo valórenlo por favor entonces claro que estamos totalmente de acuerdo en hacer ese plan luego adquirir maquinaria ya se lo he leído lo que estamos haciendo y quinto que es otro de los hechos fundamentales la conciencia ciudadana se ha hecho también una campaña contigo ven al madera más limpia y surge efecto la que hagamos nosotros y la que haga el PP y la que hagan los administradores y la que hagan la que sea ¿por qué? porque si los ciudadanos no colaboran será imposible obviamente la obligación que tenemos como municipio es poner los medios para que esté el pueblo limpio y simplemente decirle que por eso no lo puedo compartir porque todos estos puntos lo estamos haciendo yo sobre todo yo junto con mi gente con mis trabajadores estamos intentándolo y me gustaría que conociéreis los servicios operativos Juan Antonio lo sabe a Juan Antonio Lara le he invitado a que vaya y lo conozca transparencia total si no tenemos que engañar por eso cuando me hablan de urgencias yo como voy a comprometer Enrique contigo en hacer con urgencias yo como puedo mañana traer 50 trabajadores más ya me gustaría a mí y Enrique tú lo sabes por eso te digo porque tú has sido alcalde nosotros no podemos gastar en personal lo que queramos no podemos porque si no como tú bien dices sería muy fácil si tenemos un superávit que nos sobra dinero vamos a meter gente que realmente hace falta no por meterlo y eso mi agradecimiento siempre a la concejala de empleo Beatriz que me ayuda bastante entonces Enrique no lo puedo aceptar porque sería como aceptar un fracaso y no puedo hacerlo pero creo que te he contestado a todas y creo que si honestamente no estás de acuerdo me lo dices pero esto es lo que yo voy a defender porque es la realidad y yo soy persona y que me conozca ni tengo fantasías ni me gusta de hablar de cosas del otro mundo el día a día el trabajo cotidiano estamos trabajando seguimos trabajando y reconociendo obviamente de que esto hay que mejorarlo y hay que mejorarlo entre todos pero milagros no existen Gracias señor alcalde pues nosotros en este sentido y en la moción según lo que estoy escuchando señor Rodríguez vaya ante todo mi reconocimiento por la labor que usted hace porque usted bien sabe que todo lo que lo que hay se lo digo y no tengo por qué venir aquí a esta sesión plenaria comentárselo y siempre cuento con su escucha y si puede que la mayoría a veces lo atiende lo hace eso ante todo y el reconocimiento del personal y como lo están haciendo técnico englobado en todo pero es cierto es decir yo estoy en la calle y la gente me lo traslada igual que yo se lo traslado a usted y es cierto la gente el sentido de la gente es lo que explica esta moción decir una cosa es en contra es en contra de lo que yo percibo en la calle nosotros sí que vamos a apoyar esta moción porque creo que esta moción es más constructiva que crítica porque sabemos los medios que tiene sabemos que va a pedir más medios que es lo que hace falta en este municipio y yo creo que esto lo que se trata es de mejorar es decir si hay un plan vamos a mejorarlo si hay una planificación vamos a intentar mejorarla que todo como usted bien dice es mejorable yo creo que en ese sentido debemos de ir con esta moción yo no voy a apoyar la moción porque sea un tema político es un tema de nuestro vecino y yo creo que es una cosa necesaria y que yo creo que se puede mejorar ni más ni menos yo no quiero en este sentido decir que su labor no es buena porque al revés se lo estoy diciendo usted hace lo que puede y siempre nos tiene las puertas abiertas y eso lo tengo que reconocer pero creo que se puede mejorar en ese sentido y ahí me tiene también para intentar colaborar sé y agradezco la invitación que usted me ha dado para visitar los servicios operativos pero usted también sabe que yo estoy en la calle y le traslado también la deficiencia que hay en la calle y no tiene que ser en una sesión plenaria donde se traigan las cosas y eso usted bien lo sabe e intento ayudar a este tipo de gobierno en lo que puede y en lo que me traslada a mis vecinos gracias señor Jiménez bueno no pensaba intervenir pero dadas las circunstancias sobre las alusiones pues la verdad que no me queda más remedio era simplemente votar en contra de esa moción y poco más pero dado este tema pues no me queda más remedio que después de tus palabras no solamente ya lo que es saltarse esa moción que no ha querido leer la exposición de motivos porque está clara que la exposición de motivos critica la gestión del pentapartito ¿verdad? y bueno no hay problema porque no diga el pentapartito porque nos gusta que nos diga de verdad y la verdad es que he dicho esto tengo que decir también Enrique que ya la palabra demagogia yo para mí que ya estaba fuera del diccionario político local eso en los tiempos de Felipe y el Guerra se utilizaba mucho en las políticas pero yo tengo que sacarla porque es que lo que ha hecho ha sido una exposición demagógica porque haga votemos lo que votemos evidentemente siempre vas a querer buscar la manera de que si dices que sí a la moción que reconocemos nuestra mala gestión ante el problema de la limpieza y si decimos que no pues que resulta que el equipo de gobierno el pentapartito no quiere tener limpio de su pueblo y la verdad es que estas cosas están fuera de lugar a mí me entristece bastante porque después de escuchar a mi compañero Salvador que todo el mundo hablamos muy bien de él y que todo todo el mundo dice que es maravilloso que lo llama pero mira hoy ha venido con una moción para criticar su gestión igual que los trabajadores que tampoco con los trabajadores que son todos muy limpios muy pulcros y que lo hacen muy bien pero hoy ha venido con una moción y eso a mí es lo que me duele realmente porque al final de todo esto lo que hay que demostrar que el movimiento se muestra andando y además que colaborar no significa que tengo que tener una moción sino que se puede llamar por teléfono se puede crear reuniones y hablar de estos problemas porque siempre como siempre esto todo es mejorable y además digo otra cosa pero es que un momentito me voy a levantar con permiso de la sesión plenaria y es que hay un papelito que habéis tirado y esto pues la verdad que con la mano sí, no es que también hay que predicar con el ejemplo y apoyar un poquito y ayudar y no solamente venir a los plenos aquí con esa ¿vale? sí, bueno es que llevo dos horas viéndolo y la verdad es que me estaba poniendo nervioso por favor por favor señor continuo y señor Jiménez y nada que como se suele decir en estos casos Enrique no puedo estar a favor de esta moción porque porque la verdad es que no está fuera de lugar un ruego se hubiera aceptado mira perdona señora Concha Cifrián patético por favor señora Cifrián magnífico continúe señor Jiménez así que bueno en este caso no podemos estar a favor de esta moción por los motivos que ya le he puesto muchas gracias señor Moya quiere usted cerrar muchas gracias señor alcalde bueno vamos a ver yo creo que se han llevado a las cosas a un extremo que no es el que yo he pretendido que la moción vuelvo a decir que fíjese Salvador fíjate que yo la moción la exposición de motivo incluso al leerla he quitado frases que se han dado cuenta he quitado frases para no hacer un poco lo que estaba yo predicando antes no hacer la exposición de motivo como una cuestión esto viene motivado y eso lo ha dicho también perfectamente señor Lara nada más y nada menos por la cantidad de personas que han venido yo no estoy yo no estoy eh eh estoy criticando eh que tú no estés trabajando te he dado te he dado la gracia eh que a lo mejor la palabra mala la planificación mire usted a lo mejor hay que sustituir la mejor planificación vamos a corregir aquí yo no intento yo no intento tampoco herir sustitulidades porque además es verdad vuelvo a decirte contigo personalmente las veces que te he pedido algo lo he hecho pero yo creo que eso tampoco es la solución yo aquí lo que he traído hoy ha sido el sentir de un pueblo de una ciudad que ahora mismo ahora mismo por las circunstancias que además me has dicho no tiene los medios adecuados para hacerlo es decir al fin y al cabo estamos casi coincidiendo en lo que estamos diciendo ahí y yo no lo hago con ánimo ni siquiera por supuesto como decir de los trabajadores no por favor no saquéis las cosas de lo que es los trabajadores además yo allí hice las manifestaciones en la imprensa y lo primero que hice fue alabar el trabajo de los trabajadores no os dedicáis desviéis el tema por donde no es ni el de los trabajadores ni el vuestro efectivamente como tú dices yo he sido alcalde yo he estado mucho tiempo allí en servicio operativo y yo bajaba una vez al mes y eso te lo habrán dicho y me reuní allí con los encargados y era muy complicado muy complicado porque no había medios las barredoras se rompían cada dos por tres no había medios humanos suficientes y comprendo que es así si yo lo único que he querido aquí es trasladar una queja que este año se ha dado y que bueno a lo mejor pues también oiga yo tampoco comprendo como un pedido de maquinaria se tiene que pedir en diciembre y estamos en octubre no ha llegado todavía no es que no lo entienda si no si tenemos que pasar también pero no lo comprendo fíjese lo que le digo no lo comprendo a pesar de llevar 20 años en el ayuntamiento pues tampoco ahí habrá que intentar algún día a ver si se puede solucionar ese tema no se puede tardar un año en que se firme un documento para poder comprar una barredora que hace falta cuando eso es una barredora limpiadora lo que usted me ha dicho es lo que yo le he pedido que haya más limpiadoras que haya más barredoras que haya la maquinaria suficiente pues mire usted yo me alegro me alegro que eso usted ya ojalá llegue lo antes posible y creo por supuesto que cuando llegue seguro 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 que va a beneficiar al pueblo pero no me puede usted también decir que ahora mismo porque no tenemos esos medios no están el servicio lo bien que debe estar y eso no tiene usted culpa ni usted tiene que sentirse ofendido por mis palabras y por supuesto no tengo la culpa de los trabajadores que estén haciéndolo mal no yo siempre yo le he sido leal y soy leal con este pleno y digo las cosas porque puedo decir esto sí son cosas que nos afectan a nosotros y son traslados de personas que eso está pues decía el señor Lara no lo dice el pueblo lo dicen las redes sociales lo dice la gente así que si esto sirve si esto sirve para que de una vez por todas se lleguen lleguen las maquinarias podamos ponerlas en marcha se haga una se mejore vamos a decir no vamos a decir no se haga se mejore esa planificación mire usted si los encargados que son son los que deben de estar si necesita algún cambio en fin usted haga lo que deba de hacer y planifique o mejore la planificación para que de una vez por todas como usted bien ha dicho hay modelos modelos de Fugirola modelos de Málaga modelos yo también los vi en mi día y muchas veces esos modelos que estudiar lo ve cuál es el que más nos interesa ese ha sido el sentido mío yo si yo le he ofendido fíjese lo que le digo con esta moción le pido mi excusa pero no ha sido el sentido el sentido es aquí denunciar un un sentir de la ciudadanía que donde se debe de decir es en el pleno y que a partir de ahora si esto sirve para poder mejorar el servicio y lleguen las maquinarias y llegue todo bienvenido sea y decirle a Bernardo que no los trabajadores por ahí no no porque eso no lo he dicho yo nunca en la vida no me meta lo que yo no digo tú acabas de decir que que no he valorado a los trabajadores ni valoro a los trabajadores no no tú me puedes decir y yo lo he dicho antes que realmente no se puede hacer esta disrupción porque a lo mejor sería a sentir de que está mal vale de acuerdo ya lo he dicho antes por decir que no pero yo nunca ni me he metido con los trabajadores ni me he metido con el concejal ni me he metido con el concejal esto lo acabas de decir entonces por eso digo que no puedo no puedo aceptarte eso Bernardo porque no la cosa no va por ahí eso no es lo que he dicho he dicho precisamente por favor que usted no no acusa ni a Salvador ni a los trabajadores señor Jiménez por favor tiene la palabra el señor Moyá bueno nada más si no ya no es más que decir si yo creo que la cosa ha quedado clara ya está pues ahora ya pues pasen ustedes a votarlo y para mí la votación es lo de menos lo importante es que se hagan las cosas muy bien le voy a dejar un dato encima de la mesa hablando el otro día con un conocido empresario local de una empresa de uniformes que suministra al ayuntamiento decía que en el año 2007 eran 86 los uniformes que proveía a los barrenderos del municipio a los servicios operativos y hablamos de un municipio de 45.000 habitantes en el año 2017 provee 54 uniformes en un municipio de casi 70.000 habitantes encima tenemos una injusta ley de racionalización de la administración local que ya quien la estudiaba preveía que estas cosas iban a ocurrir que es dejar a los ayuntamientos casi sin medios para que incluso teniendo capacidad económica poder invertir que más quisiéramos nosotros que invertir en limpieza si es lo que deseamos todos que el municipio luzca pero voy a decir una cosa es verdad que tarda contratar y comprar maquinaria porque seguimos todos los pasos para que haya garantías y no haya discrecionalidad otros alcaldes de este municipio se saltaron los órganos de contratación y ahí está la preocupación de muchos de ellos ante el tribunal de cuentas porque precisamente no se seguían todos los pasos que había que seguir nosotros no queremos pecar de eso queremos que las cosas se hagan como se tienen que hacer y todo ello requiere de unos plazos y requiere de unos procedimientos que ojalá fuesen más rápido pero son los que son decía un importante director general de una empresa de limpieza y de servicios que trabaja para ayuntamientos a nivel nacional decía que el pueblo más limpio la ciudad más limpia no es la que más recursos destina en limpieza sino la que menos ensucia entonces usted me decía ¿qué podemos hacer como partido popular? pues yo se lo voy a decir fija usted ya sabe que tenemos pocos medios muy pocos menos de los que quisiéramos pero todas las mañanas pasa el barrendero por muchas zonas del municipio y pasa los servicios de recogida de limpieza y de basura cuando este alcalde o este equipo de gobierno dice que la responsabilidad de mantener el pueblo limpio es de todos ustedes pueden ayudar concienciando y sensibilizando a la ciudadanía y no echando toda la responsabilidad y toda la culpa al alcalde o al equipo de gobierno por eso ahí nos pueden ayudar ustedes concienciando y sensibilizando la limpieza es responsabilidad de todos tenemos pocos medios somos todos conscientes de ellos ¿no? pues si por la mañana pasa el barrendero y a mediodía hay que denunciar o hay que llamar la atención porque hay gente que siempre son mínimos pero que ensucia una calle por favor vamos a llamarles entre todos la atención ¿no? vamos a hacer todos responsables de ello y vamos a tomar conciencia de que nos viene bien a todos y no hacer alegatos en sentido contrario ¿vale? entonces ahora vamos a proceder a la votación yo tengo una pequeña duda no sé si votamos el dictamen o votamos la moción como tal si votamos a favor del dictamen votamos la moción no el dictamen votamos la moción ¿no? venga bueno el dictamen es desfavorable es preceptivo y no vinculante por eso por eso ¿votamos a favor del dictamen? el dictamen es desfavorable el dictamen es desfavorable el contenido del mismo la propuesta que el dictamen la votación es independiente del dictamen que es la propuesta vale puede estar dictaminado en contra pero puede votar a favor va en votación independiente vale bueno entonces si hacemos por ejemplo la votación ¿votos a favor del dictamen? estaría bien o sea a favor del dictamen no es una votación vota a favor del contenido de la propuesta votamos a favor venga ¿votos a favor de la moción? a favor de la moción venga ¿votos en contra de la moción? perfecto muchas gracias y ahora antes de pasar a la segunda parte del pleno de carácter no resolutivo ¿hay algún asunto de urgencia? pues si no existe ningún asunto de urgencia vamos a pasar al punto 16 que es dar cuenta de las actas de la junta de gobierno local extraordinarias y urgentes de fechas 4, 9, 18 y 31 de agosto de 2017 y ordinarias de fechas 7, 14 y 28 de agosto y 11 y 18 de septiembre de 2017 ¿se dan ustedes por enterados? punto número 17 dar cuenta de los decretos de alcaldía y delegados de agosto de 2017 ¿se dan ustedes por enterados? punto número 18 dar cuenta del cumplimiento de objetivos de la ley orgánica 2 barra 2012 ejecuciones trimestrales segundo trimestre de 2017 ¿se dan ustedes por enterados? punto número 19 dar cuenta del informe del periodo medio de pago a proveedores segundo trimestre de 2017 ¿se dan ustedes por enterados? punto número 21 dar cuenta del informe de reparo de intervención de junio de 2016 ¿se dan ustedes por enterados? punto número 22 dar cuenta del informe de reparo de intervención de abril 2016 del patronato deportivo municipal ¿se dan ustedes por enterados? punto número 23 dar cuenta del decreto de emergencia número 4.262 de fecha 21 de agosto de 2017 sobre prórroga del contrato del servicio esencial de salvamento socorrismo vigilancia primeros auxilios asistencia sanitaria y atención a personas con discapacidad ¿se dan ustedes por enterados? punto número 24 dar cuenta del decreto de emergencia número 4.031 de fecha 23 de agosto de 2017 sobre refuerzo de seguridad ante la alerta terrorista ¿se dan ustedes por enterados? punto número 25 dar cuenta de comunicación del grupo municipal Costa del Sol Sipoetíc-Tac sobre fiscalización de sus cuentas anuales 2016 ¿se dan ustedes por enterados? ¿sí? por supuesto bueno buenos días a todas las personas 20 de agosto de 2015 moción que presenta Costa del Sol Sipoetíc-Tac en la oposición moción sobre transparencia de las cuentas de los grupos municipales aprobado por unanimidad por unanimidad de todos los grupos municipales de este pleno nosotros presentamos nuestras cuentas en 2015 y entendimos y en el 2016 las del 15 en el 2016 y entendimos que quizás pues el resto de los grupos no tuvieron el tiempo suficiente para adaptarse a la nueva política pero llegamos a este año y resulta que vuelva a ser únicamente Costa del Sol si puede quien presenta las cuentas por registro de entrada a intervención para que las fiscalice este pleno municipal el tribunal de cuentas o quien considere necesario y resulta que ningún grupo municipal las vuelva a presentar nuestras cuentas están publicadas de momento en la página web de nuestro partido podemos ver almadena.info pero vamos a publicarla en el portado de transparencia en cuanto podamos nos parece surrealista los acuerdos están para cumplirlos ¿qué teméis? ¿ocultáis algo? entonces ¿por qué nos cumplir los acuerdos a los que se llega en la sesión en la sesión plenaria? ¿no lo entendemos? antes se le ha llamado patético a mi compañero Bernardo del pentapartito Bernardo quizás sea la única persona que esté excenta de cumplir ese compromiso ¿sabes por qué? porque no tiene grupo municipal ni asignación al grupo municipal sin embargo sin embargo y a Bernardo y a mí nos separan muchas cosas a nivel ideológico y también en la manera de gestionar me parece muy preocupante que con tanta normalidad se permita que una concejala en este caso Concha Cifrián pueda llamar patético a un compañero de corporación porque además aunque ya he dicho que nos difieren muchas cosas yo tengo que agradecerle y lo voy a hacer públicamente a Bernardo entre otras cosas que le cerrara la puerta al Partido Popular para que una vez más presentara una moción de censura como habéis hecho en Marbella y os volváis a cargar todos los proyectos que para Benalmádena tiene este equipo de gobierno mi reconocimiento a Bernardo a pesar de que nos diferencia muchas cosas y mi repugnancia una vez más hacia el Partido Popular porque no cumple sus acuerdos y porque se dedica a insultar públicamente a un compañero de corporación no ha habido un turno de debate si le quiere responder por alusiones está en su derecho ¿a usted le ha aludido personalmente? ¿sí? bueno adelante gracias gracias señor alcalde me siento aludido claro que sí porque está diciendo que nosotros en cierta medida la oposición bueno no somos claros ni transparentes ¿usted ha presentado la declaración de la renta del año 2016 a este ayuntamiento? ¿lo ha presentado? sí, por favor sí, si puede por favor es que está ahora después le termina de hacer su alegato y luego le responde mire usted que la mía está presentada ya hace unas semanas eso yo para mí es transparencia ¿usted ha presentado al tribunal de cuentas las cuentas de su partido? contéstame después vecino por Benarmadena tiene ahí las cuentas presionadas en el tribunal de cuentas entonces yo no estoy diciendo que no seamos es decir me agrede en ese sentido y me agrede a mi grupo porque dice que usted no somos transparentes infórmese usted si somos o no somos transparentes infórmese usted si somos o no somos transparentes nosotros tenemos la obligación de presentarle y le hemos presentado ustedes no han actualizado la declaración de la renta y no la han actualizado ustedes no han presentado al tribunal de cuentas 2016 las cuentas y no la han presentado por favor por favor señora García haga usted el favor de rectificar lo que usted ha dicho y primero se informe antes de hablar gracias voy a pedir una cosa se puede decir lo mismo sin necesidad señor García por favor señor Lara se puede decir lo mismo sin necesidad de subir el tono lo digo porque es mejor para el desarrollo de la sesión y porque somos ejemplo para la ciudadanía entonces por favor vamos a mantener el orden señor González muchas gracias presidente señor García usted se retrata solo yo recuerdo el día de la investidura su único programa es ir a muerte contra el PP mi único objetivo es ir contra el PP es lo único que usted aportó en este pleno el día de la constitución del ayuntamiento pleno donde todos los grupos hicimos nuestras posiciones sobre qué pretendíamos hacer durante cuatro años pues bien esa repugnancia son sus palabras no mías que usted le tiene al PP demuestra su odio y su visceralidad con respecto a un partido popular elegido en democracia esos sí que son tiempos pasados esos esos los que usted siente por dentro y con respecto a que usted presente la cuenta me parece perfecto que lo haga o sea nuestro grupo también lo va a hacer pero no cuando usted lo diga es que posiblemente nosotros como grupo decidamos hacer este año en el 17 presentar las cuentas del 15 al 16 y en el 19 hacer las cuentas del 17 al 18 pero si era este grupo no usted desde fuera el que nos diga cómo tenemos que presentar nuestras cuentas porque yo no sé otros partidos y otro grupo pero el partido popular en Benalmádera no tiene absolutamente nada ni una coma ni un punto que esconder muchas gracias si quiere usted cerrar señor García pero por favor el tono vamos a mantener un tono cordial bueno nuestras cuentas están presentadas la moción entonces por tanto no diga que no están presentadas están presentadas Juan Antonio Lara donde sea necesario están presentadas si si están presentadas en cualquier caso en cualquier caso me gustaría hacerle una una consulta aunque ya sea la respuesta al señor interventor para que aclarara para que aclarara las cuentas de los grupos municipales quien tiene competencias para fiscalizarlas que nos diga qué grupos de municipales han presentado ya a intervención las cuentas y así salimos de dudas tranquilamente en cuanto a la declaración mía en el momento de la investidura contra el Partido Popular nosotros representamos la indignación y nosotros consideramos que el Partido Popular es el principal responsable de la situación en la que nos encontramos ahora antes habéis hablado estuve a punto de intervenir no lo hice sobre turismo ¿verdad? sobre la turismofobia ahí hay unos responsables y a nosotros lo que nos preocupa es la situación de las Kelly fundamentalmente las que limpian ¿entiendes? porque cuando dijeron que había que perseguir hasta las últimas consecuencias ¿por qué no? ¿por qué no? tenemos una legislación un salario mínimo ¿verdad? una serie de cosas una serie de derechos constitucionales que no se están cumpliendo máximo apoyo desde Podemos Benalmádena y de Costa del Sol si puede a las trabajadoras mal denominadas Kellys porque son las que limpian y eso es un problema causado por las políticas de recortes que Enrique Moya lo ha reconocido hoy y de aquí pues les quiero dar las gracias porque lo ha dicho claramente en otra moción ha intervenido usted para decir no eso era antes de las políticas de recortes o sea ha reconocido abiertamente que el gobierno de la corrupción perdón el gobierno de la nación ha practicado ha practicado ha practicado ha practicado políticas de recortes a los que menos tienen gracias bueno se trataba simplemente de dar cuenta de un reparo de un de unas cuentas de una de un grupo municipal nada más yo agradezco el debate pero seguimos entonces sí el señor interventor por favor adelante bueno ante la pregunta de quién tiene competencia para fiscalizar las cuentas en los grupos municipales pues el que tiene competencia es el propio pleno naturalmente es tiene que haber un informe previo pero ese informe no es técnico sino es también de la comisión informativa que al efecto se cree sea la de cuentas sea la de hacienda y que fiscalice esos justificantes presentados esas cuentas y entonces emite un dictamen que es el que se votaría o se vería en el pleno no me consta que ningún otro grupo político cuando digo no me consta no digo quiero decir que puede ocurrir que algún grupo político haya presentado y yo no lo sepa pero no me consta que otro grupo político haya presentado sus cuentas al objeto de ser fiscalizadas yo ya contesté al señor concejal que quería que fueran fiscalizadas por intervención que no era posible porque no existe competencia es decir el interventor carece de la competencia para intervenir o fiscalizar esos justificantes puesto que esa competencia está plenamente plenamente en el propio pleno de la corporación respecto al control interno existe también un control externo que es el tribunal de cuentas del reino y la cámara de cuentas de andalucía en cuanto haya delegación o en cuanto a su propia ley de fiscalización no sé si con esto les he contestado muchas gracias continuamos entonces si le parece bien señor garcía está bien continuamos con el orden del día punto número 26 ruego del grupo municipal vecinos por benormadena sobre cambio de ubicación contenedores en avenida el chorrillo gracias señor alcalde y sobre todo si me tengo que disculpar ante mi anterior alteración pido disculpas pero vamos en cierta medida creo que estaba hablando la verdad y la defendía perdóneme usted y si en algo me tengo que excusar paso a mi pregunta vecinos de la zona de avenida el chorrillo me han trasladado un escrito que han presentado por registro de entrada de este ayuntamiento el pasado 18 de septiembre del presente donde se solicitaba la mejor ubicación de los contenedores de basura ropa cartón y vidrio que hay entre avenida juan luis peralta a la altura de balcones de benormadena y la avenida el chorrillo a la altura de los números 19 y 21 no sólo por la utilización de tres zonas distintas en tan corta distancia en metros sino también por la falta de visibilidad que produce la ubicación de los mismos sobre todo en la salida de vehículos para incorporarse a la avenida al igual que la falta de visibilidad de peatones en su paso a la altura de la ubicación del contenedor de ropa usada es por ello por lo que rogamos se atiende a la demanda realizada por estos vecinos cuyas firmas que ya las aporto en el registro de entrada 37 avalan el escrito presentado y del que le adjunto la copia como ya he dicho se mantenga una reunión con los mismos para estudiar una unificación del punto de contenedores tanto orgánicos como de vidrio como de ropa usada y las tres zonas de aparcamiento que se utilizan en la actualidad se concentren todas en una misma zona ayudando también indirectamente al reciclaje tanto de vidrios como de cartón también me comentan al ver que presenté esta moción que por favor sea decente y se limpie la zona de los contenedores de la entrada de Benarmadena Pueblo gracias vamos a ver este tema que viene muy repetido a todos los plenos vamos a ver nosotros nos vamos a reunir con ellos pero el problema es el de siempre el problema es donde los pones no entiende porque aquí hay tres temas ahí están en tres bloques y se quieren poner todos en uno es decir esta concejalía no tiene ningún inconveniente en poner los contenedores donde digan los vecinos siempre que se cumpla el que se pueda con la carga lateral recoger solo con ese cumplimiento donde digan los vecinos se ponen los contenedores no tenemos ningún capricho en que se pongan en un sitio o en otro vale muchas gracias señor Villazón punto número 27 pregunta y ruego del grupo municipal vecino por Benalmádena sobre adaptación de parques infantiles para niños con discapacidad y acabar con las barreras y luchar por la integración con arreglo a la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su protocolo facultativo aprobado en 2016 los niños y niñas con discapacidad y sus familias tienen derecho a gozar de todos los servicios con un objetivo claro el construir una sociedad más incluyente mejorando la situación de los niños y niñas con discapacidad y de sus familias para así ir eliminando progresivamente esos obstáculos que impiden su participación en los asuntos cívicos sociales y culturales de nuestro municipio en el intento de buscar soluciones para darle la oportunidad de prosperar como los demás niños y niñas tenemos que ir consiguiendo que aquellos niños y niñas con discapacidades intenten llevar vidas plenas y contribuir a la vitalidad social cultural y económica de nuestra localidad por todo ello preguntamos si tiene previsto este equipo de gobierno incluir en sus presupuestos para el año 2018 partida económica para realizar la adaptación de algunos de los parques infantiles de este municipio también rogar e instar al equipo de gobierno a tener como objetivo el acabar con las barreras y la lucha que integran a estos niños y los parques infantiles de Berarmadena que para que se vayan adaptando progresivamente para que lo puedan disfrutar sin exclusiones y por lo que rogamos se instalen adapten o reformen los parques infantiles y sus juegos para que lo puedan disfrutar los niños con discapacidad física psíquica sensorial y motora para conseguir fomentar la igualdad de oportunidades y generar conciencia entre nuestros vecinos pero sobre todo el permitir compartir juegos entre todos los niños y los niñas de este municipio y sus espacios gracias muchas gracias señor Villazón por favor la idea es incluir un parque en un parque nuevo con estas características muchas gracias punto número 28 pregunta y ruego del grupo municipal vecinos por Berarmadena sobre archivo de expedientes sancionadores por multas y por incumplimiento de ordenanzas municipales se le mantenga informado de los procedimientos y evolución de los mismos en abril de 2014 y en sesión plenaria por parte del señor alcalde y desde la oposición se exponía que la relación mensual de decreto firmado por la anterior regidora observaba que mes tras mes caducaban y se archivaban expedientes sancionadores tanto de multa como de sanciones impuestas por la administración ante los distintos incumplimientos de las ordenanzas municipales produciéndose una merma en los ingresos unos costos por esos inicios de procedimientos administrativos y sobre todo y leo textualmente una impunidad para aquellos vecinos que la incumplen es por ello por lo que pregunto qué medidas ha tomado el gobierno desde el inicio de esta legislatura para evitar esto que se venía reivindicando desde la oposición y evitar la caducidad de esos expedientes sancionadores se ha aplicado se ha aplicado o se prevé aplicar algún plan específico para agilizar y descongestionar la administración local ante la caducidad de este tipo de expedientes en particular y u otros en general se han mejorado los datos y si así me puede dar datos anuales comparativos al respecto en términos absolutos de los últimos cuatro ejercicios cerrados de 2013 a 2016 junto con copias de los mismos que avalen un mejor control sobre el porcentaje de cobro de estos expedientes sancionadores también rogamos a su vez que se nos mantenga informado sobre el procedimiento de seguimiento y evolución de los mismos al igual que se nos pase un listado detallado y actualizado y segundo que se nos pase información trimestral de la evolución y detalles de los mismos distintos a los decretos que nosotros recibimos mensualmente gracias muchas gracias señor Marín por favor pues señor Lara esta pregunta tiene una fácil contestación a la llegada de este equipo de gobierno nos encontramos que las sanciones estaban desperdigadas por todos los departamentos municipales en los cuales a excepción y permítame que le lea a excepción de las sanciones por espectáculos públicos y actividades recreativas de Andalucía comercio ambulante ley antibotellón y tráfico el resto eran cada cada departamento la gestionaba esto era un reino de taifa puesto que como bien dice usted no había control caducaba muchísimas de las sanciones y decidimos centralizarlas todas a excepción de las urbanísticas pues porque tiene unas características técnicas a la hora de iniciar los expedientes pues que no era no era posible bajo esta premisa lo primero que tuve que hacer creo que fue sobre el veintitantos de junio fue firmar un lote de ochocientos mil euros en sanciones para poner en la calle para que no caducaran una vez que empezamos a recibirlas todas por parte del personal mediante unas tablas de trabajo unos EF y AC comunicado se va siguiendo para que no caduquen y en caso de que haya una caducidad volver a comunicarla y se le hace un seguimiento no obstante con las nuevas aplicaciones que se está trabajando para lo que es aplicar las nuevas tecnologías a todo el funcionamiento del ayuntamiento esto va a quedar minimizado puesto que la nueva plataforma esto lo trae y se va a ir haciendo todo de una forma más sistemática en lugar de manual que es como se está haciendo ahora mismo a la pregunta que me hace usted de cuánto se ha recaudado si se ha mejorado o no yo en términos cuantitativos no cualitativos sí le puedo decir que en materia de por ejemplo de tendencia de perros y demás en el 2015 solamente hubo dos expedientes que siguieron adelante y el año pasado fueron 18 en cuanto a eso en los próximos días le voy a hacer llegar un estudio detallado porque como son datos que no tiene solamente sanciones que tengo que estar buscando por todo el ayuntamiento calculo que en 3-4 meses y le digo 3-4 meses porque hay que hacerlo a mano todos los técnicos me habrán podido dar esta información y se la haré llegar muy gustosamente de nada es importante que las sanciones lleguen porque la sensación de impunidad a la hora de hacer cumplir una ordenanza si la policía denuncia y luego la sanción no llega pues esa sensación de impunidad queda en el aire y al final es muy difícil pues corregir una conducta de vecinos o vecinas que son incívicos que no cumplen con las ordenanzas afortunadamente vamos corrigiendo esa situación poco a poco punto número 29 pregunta y ruego del grupo municipal vecinos por vera almadena sobre estado de la realización del puente de unión entre torremolines y vera almadena se le estén informados del procedimiento empresario de la zona de polígono de arroyo de la miel como vecino del municipio me pregunta constantemente por el estado en el que se encuentra la realización del puente de unión entre vera almadena y torremolinos a la altura del polígono industrial de arroyo de la miel a sabienda que el actual gobierno del soe se comprometió electoralmente a acometer este puente vial en colaboración con el ayuntamiento de torremolinos es por lo que pregunto es intención de este gobierno realizar la actuación de dicho puente vial entre vera almadena y torremolinos a la altura del polígono industrial de arroyo de la miel se va a realizar con fondos propios de este ayuntamiento conjunto con el ayuntamiento de torremolinos como electoralmente llegó en su programa el soe o va a ser el condicionante de su realización la obtención de fondos o ayuda de otro ente público como por ejemplo puede ser diputación para que el mismo se realice que dista de la promesa electoral realizada en su programa prevén dejar partida presupuestaria en los próximos presupuestos de 2018 para realizar dicha inversión por todo ello rogamos que se nos mantenga informado sobre el procedimiento que se va a seguir o se está siguiendo al respecto y sobre todo para dar respuesta a la pregunta de nuestro vecino y nuestro comerciante de la zona gracias le voy a responder yo señor Lara respecto a la primera pregunta si es intención de este equipo de gobierno acometer esa obra de hecho es una de las obras que tenemos pues planificadas para realizar me dice que es una promesa electoral realizada en su programa efectivamente muchas de las infraestructuras que se van a acometer han sido promesas electorales no solo del grupo municipal que yo pertenezco sino también de otros grupos municipales pero ninguna de esas promesas electorales se dice cómo se va a financiar esa es misión del equipo de gobierno buscar la financiación adecuada para cada obra hay obras que se pueden financiar con fondos propios y hay obras que necesitamos ponernos de acuerdo con otros ayuntamientos y hay obras las cuales solicitamos que nos ayuden otras administraciones es así como funciona la administración es así como está el marco jurídico en este mismo ayuntamiento aprobamos una moción para instar a la diputación provincial a que nos ayudase con la construcción de ese puente y luego nosotros como ayuntamiento pues desde que empezó la legislatura hemos tenido varias reuniones sectoriales con los técnicos de urbanismo del ayuntamiento de Terremolinos pero le recuerdo y usted debería estar al tanto en la actualidad municipal y política de la provincia pues que el ayuntamiento de Terremolinos no ha tenido presupuestos hasta prácticamente el mes de junio con lo cual hace dos meses que tiene un presupuesto desde que se inició la legislatura con lo cual el compromiso que teníamos el ayuntamiento de Benalmádena y Terremolinos era financiar conjuntamente la redacción del proyecto evidentemente no lo va a pagar solo el ayuntamiento de Benalmádena porque es un bien para los dos municipios y una vez tengamos redactado ese proyecto poneremos a diputación como pensábamos para buscar financiación entonces el procedimiento no es de hoy para mañana como el explicante con el instituto si Terremolinos hubiera tenido presupuesto dos años antes pues dos años hubiéramos avanzado pero como Terremolinos sigue o seguía hasta este mes de junio sin tener presupuesto pues no hemos podido tirar adelante con la redacción del proyecto que es lo primero para sacar el proyecto a licitación luego se sacará a licitación y ya buscaremos cómo se financia ¿le parece? punto número 30 pregunta y ruego del grupo municipal vecinos por Benalmádena sobre incluir en el presupuesto 2018 partidas presupuestarias para la conservación y mantenimiento de determinados núcleos comunidades y urbanizaciones y para abonar sentencias judiciales firmes ante la proximidad de la redacción final presentación y sometimiento a aprobación de los presupuestos para el ejercicio 2018 de este ayuntamiento y ante las continuas carencias presupuestarias en determinadas partidas que a lo largo del año se tienen que hacer intercambios entre ellas por temas de imprevistos y refiriéndonos más concretamente a dos partidas la dedicada a conservación y mantenimiento de determinadas comunidades de este municipio y atendiendo a los convenios firmados en este ayuntamiento y las mismas al igual que la destinada a falta de previsión por sentencias judiciales preguntamos ¿se pretende contemplar por este ayuntamiento en los presupuestos para el año 2018 un aumento en la partida presupuestaria de conservación y mantenimiento de determinados núcleos comunidades o urbanizaciones con los cuales he firmado ya un convenio donde dichas necesidades o no se cubren o se cubren mínimamente a fecha de edad incumpliendo lo estipulado en el mismo ante las continuas sentencias en firme de obligado cumplimiento y en vista de algunas que pueden venir y de calado importante y ante los continuos traspasos entre bolsas presupuestarias para cubrir las mismas ¿ha realizado este ayuntamiento un estudio de las sentencias judiciales con fallos y en firme para hacer frente al pago este ayuntamiento? si se ha realizado si se ha realizado el análisis y estudio cuantitativo de las cantidades a pagar judicialmente ¿a cuánto asciende aproximadamente? ¿va a dotar presupuestariamente este ayuntamiento de una cantidad aproximada para cubrir dichas sentencias judiciales en los próximos presupuestos del ejercicio 2018 ya que hasta ahora se hace insuficientemente? Por todo ello rogamos que se han contemplado los presupuestos para este año 2018 ambas partidas en un importe lo más aproximado y cierto posible a la realidad que sabemos que es difícil pero más aproximado porque se hacen esos traspasos entre bolsas para que así no se tengan que hacer continuamente esos traspasos de otras partidas presupuestarias bien por falta de previsión o por hacerse normalmente un cuadre a medida de los mismos gracias señor arroyo por favor sí me voy a ver porque son dos aspectos distintos de lo que planteas mira respecto a los convenios con comunidades como sabes esos convenios lo que implican es el pago de la energía eléctrica que lógicamente nosotros cuando presupuestamos no ponemos energía eléctrica para la avenida Juan Luis Peralta o para la avenida tal o cual eso es un bloque que va en las partidas presupuestarias como energía eléctrica o sea no lleva una partida presupuestaria específica para comunidades porque otras partes que se tienen con ellos son mantenimientos que iría bien a vías públicas o limpieza que iría a la partida de limpieza entonces eso está contemplado dentro del global de aquel suministro al que se les se les facilita o se les abona y respecto a las sentencias judiciales mira yo te voy a decir una cosa las sentencias judiciales son muy difíciles de cuantificar en el momento de decir la previsión que tengo para el año que viene porque las sentencias judiciales van saliendo una la va ganando otra la va perdiendo ¿qué sucede? si normalmente las vamos perdiendo si lleva usted razón porque de hecho si le puedo decir que en estos dos años hemos pagado más de nueve millones de euros en sentencias ahora mismo ahora mismo pensamos que porque dentro de esas partidas hemos pagado certificaciones de obra desde 2005 o sea que no se crea usted que lo que nos queda ahora particularmente pensamos que son solo intereses de algunas otras sentencias creemos que ya las obras las hemos cerrado todas pero puede ser que pasado mañana nos aparezca otra reclamación otra sentencia lo que quedan son intereses todos los años se meten partidas partidas presupuestarias claro lógicamente se hace una previsión dentro del presupuesto y usted sabe también que entra la partida de fondo de contingencia que fundamentalmente está eso y obras de emergencia ¿qué ha sucedido este año? pues que nos han surgido obras de emergencia por un tubo como se dice vulgarmente por debido a la lluvia o debido a ciertas circunstancias que no están nunca previstas lógicamente las tienes que ir dotando y tienes que ir dotando también aquellas sentencias judiciales que te van demandando el fondo de contingencia lógicamente pues se ha agotado entonces hay que hacer algún tipo de transferencia para irlas cubriendo dentro de la previsión usted verá que en las distintas partidas le aparecen intereses sentencias judiciales se van incluyendo la previsión que hay pero es que esa previsión a día a día de hoy considerábamos que ya la teníamos casi cubierta ahora tenemos pendiente unos intereses de unas facturas que se han abonado de que lo habrán oído estos días de construcciones vera que es digamos lo que pensamos que es lo único gordo que nos queda pero ya no habrá que tocar madera que nos salga algo más va en ese sentido ¿de acuerdo? Muchas gracias señor Arroyo le tenemos que disculpar señor Arroyo que por motivos personales tiene que ausentarse punto número 31 pregunta del grupo municipal partido popular referente a señalización de tráfico en zonas de aparcamiento para personas con movilidad reducida muchas gracias alcalde bueno es una una pregunta sencilla y corta no me voy a extender mucho simplemente somos conocedores que en algunos emplazamientos pues la señalización vertical de de tráfico el aparcamiento reservado para personas con movilidad reducida desde nuestro punto de vista no utiliza un término apropiado aparece en literatura aparcamiento minusválido o reserva minusválido pongo tres ejemplos solamente es verdad que hay otras muchas que si ponen aparcamiento reservado a personas con movilidad reducida por ejemplo la avenida Mare Nostrum y calle Santelmo avenida La Constitución en el Arroyo no sigo ya digo que con tres ejemplos es suficiente ustedes incluso en el punto 23 del pleno que dan cuenta de un decreto de prórroga de contrato hablan de atención a personas con discapacidad me parece correcto entonces la pregunta que yo hago y sobre todo ver si la delegación de tráfico tiene intención de sustituir esa literatura en alguna de las señales de tráfico para personas como ya de lucida y utilizar esa expresión más amable menos agresiva y menos correcta de nuestro punto de vista que en algunos puntos del municipio pues se suceden gracias señor Jiménez por favor sí bueno lo único aclarar que esto forma parte de la delegación de movilidad no tráfico pero en cualquier caso la recibimos tengo un informe previo de la policía local que te lo voy a hacer llegar después cuando finalice el pleno pero en definitiva estoy de acuerdo con ese tipo de texto y además agradezco que reconozca esos errores porque vino de la etapa anterior vuestra y sí estamos modificando y en conclusión te puedo leer lo que me dice la policía de que somos conocedores que en algunos emplazamientos en el municipio de Bermal la señalización vértiga de tráfico relativa a las zonas de aparcamiento a personas con movilidad reducida utiliza el texto mal en este caso con lo cual se está procediendo a los cambios y se acepta este ruego ¿vale? Muchas gracias punto número 32 preguntas del grupo municipal partido popular referentes a reducción de los carriles de circulación en la avenida del sol Sí, muy buenas tardes a todos no, de Dios yo te lo digo Salvador se cumple ahora cerca de los dos años de la puesta en marcha de la reducción de los carriles de circulación en la avenida del sol esto tiene como eco bueno una medida muy polémica que ha contado con la reprobación de gran parte de los usuarios y vecinos de esta franja costera que ven mermada la agilidad y la mayor rotación del tráfico en una avenida que funcionaba con absoluta normalidad hasta el momento de la remodelación impulsada por el pentapartito mis preguntas son tres al respecto ¿cuándo se van a poner en marcha las medidas anunciadas en su día por el señor Ramundo para que dicha remodelación contemple las actuaciones necesarias para que este vial sea seguro? ¿nos podría informar si ya como pedimos meses atrás en otro pleno durante el invierno se va a volver a habilitar los dos carriles de circulación en ambos sentidos en aquella zona y franja de las mismas en las que no se han producido ni en verano el estacionamiento de vehículos? ¿cuándo se prevé habilitar el proyecto anunciado por este equipo de gobierno del carril bici en dicha avenida? Gracias señor Ramundo Sí, gracias señor alcalde Vamos a ver antes de responder concretamente a sus preguntas en relación a este tema me gustaría dejar claro que en su exposición de motivos hay una serie de expresiones y conceptos que si bien reflejan obviamente vuestra opinión la del Partido Popular que como no puede ser de otra manera la respetamos pero no la compartimos en absoluto y me remito a lo que nos ha transmitido la policía los hoteleros los dueños de los restaurantes y chiringuitos los amaqueros los dueños de comercios y muchos muchísimos vecinos quienes nos han felicitado por la decisión valiente tomada por este equipo de gobierno de reducir de dos a un solo carril en cada sentido de la avenida del Sol en el tramo entre el Sunset Beach y Carvajal se ha comprobado que aún en pleno verano el tráfico circuló con fluidez a pesar de la plataforma que encalló en nuestras playas y a pesar de que nuestro municipio recibió más de 300.000 visitantes más de 1.200.000 pernoctaciones convirtiéndose en una cifra récord incrementándose notoriamente la afluencia de turistas a nuestras playas debido entre otras cosas a la posibilidad de poder encontrar fácilmente aparcamiento no hacía falta ser un sabio ni haber estudiado en Harvard para darse cuenta que muchísimos turistas pernoctaban en Benalmádena pero ante la imposibilidad de aparcar se iban a otras playas no sólo a las localidades vecinas de Torremolinos o Fuengirola sino a playas más lejanas aún así que en ese sentido estamos todos muy contentos que nuestras playas se hayan colmado de turistas lo que nos lleva a calificar la temporada de fantástica y saben lo que significa eso significa una notable mejora en la economía del municipio ahora bien yendo concretamente a la contestación de sus preguntas le comento que ya hemos recibido el proyecto denominado mejoras en la avenida del sol que incluye carril bici cambio de césped en la mediana por césped artificial señalización horizontal y vertical el proyecto se ha trasladado a los distintos técnicos sectoriales para su revisión incluso a la policía local una vez se reciban los informes favorables se sacaría la obra a licitación esta es una obra valorada en un millón doscientos ochenta mil euros y que pretendemos que se lleve a cabo con fondos propios ya que es nuestra decisión que sean incluidos en el próximo suplemento del crédito dos mil diecisiete por tanto si se cumplen los plazos que requiere todo el proceso de contratación esta obra se debería de llevar a cabo durante el año dos mil dieciocho yendo a la contestación de la segunda pregunta hemos decidido no habilitar los carriles destinados hoy a aparcamientos como carriles de circulación por varias razones la primera sería necesario repintar toda la avenida de nuevo ya que como está actualmente llevaría a confusión y se podrían producir accidentes segundo no es conveniente provocar que los conductores se desacostumbren a algo que ya está establecido y a nuestro criterio funcionando muy bien tercero para qué vamos a habilitar nuevamente un segundo carril en invierno si a la vista está que no fue necesario en verano ya que la afluencia de tráfico en invierno se reduce notablemente por lo tanto la avenida del sol se quedará así hasta que se lleve a cabo la obra prevista y por último quiero destacar que a través del concejal Javier Marín se le ha solicitado a la policía que nos haga llegar sus apreciaciones respecto del comportamiento de este vial durante el verano y su respuesta fue la siguiente y la leo textualmente la avenida demostró capacidad de resolución a la demanda exigida cabe destacar el incremento de ocupación de las plazas de aparcamiento creadas con la supresión de los carriles durante el mes de agosto se contabilizaron en ocasiones más de 4 kilómetros de aparcamiento en uso respecto de la accidentalidad se registraron algunos accidentes con daños materiales de menor cuantía incorporaciones a la vía por ejemplo y solo uno con daños personales graves cuya resolución determinó una falta de atención del conductor al registrarse una intensidad media diaria de 22.000 vehículos se considera que la vía ha demostrado una adecuada capacidad de respuesta a la demanda en régimen de uso de la misma muchas gracias señor Ramundo punto número 33 pregunta del grupo municipal partido popular relativa al plan municipal de vivienda y suelo de Benalmadena gracias alcalde pues efectivamente el pasado mes de marzo se presentó el plan que no era el plan Ibarreche que era el plan municipal de vivienda y suelo de Benalmadena a través de Costa del Sol si se puede creer que fue el señor García el que lo defendió y el que intervino fue el 30 de marzo del 2017 iba en el punto 8 que era inicio de resolución del plan municipal de vivienda y suelo de Benalmadena de acuerdo efectivamente que planteaba la necesidad de dicho plan que no había tenido Benalmadena usted planteó un plan realmente ambicioso así lo dijimos y consta en acta también porque básicamente para realizar el diagnóstico de la situación para la descripción de las estructuras urbanas residenciales en formación diagnóstico del parque de vivienda para ver los recursos patrimonio municipal de suelo y vivienda necesitaba básicamente del 80% de las delegaciones de esta casa entre otras fomento promoción municipal asuntos sociales provise urbanismo edificaciones medioambiente intervención además de la asociación de comerciantes empresarios es decir prácticamente poner a disposición todos los recursos que tiene este ayuntamiento para su plan estimó un tiempo de realización que oscilaba entre los 30 y los 45 días de tope así es como viene la moción recuerdo perfectamente que incluso el señor alcalde con buen criterio con buen criterio no daba fe de ese plazo ¿no? de 30 a 45 días para tener este plan o sea que yo ahí si estaba con el alcalde dijo incluso viene en las actas que tardaría un poco más también lo de un poco más bueno yo quiero decir que desde el 27 de marzo pues se supone que el plan el plazo más largo lo que puso usted eran 45 días es decir que para el 30 de abril de este año ya tenía que estar realizado le puedo decir que desde el 30 de abril al 28 de septiembre que como donde estamos ahora han pasado 151 días le hemos dado 151 días de prórroga 151 días sumado a los 45 suman un total de 196 días que se supone que este plan tenía que estar realizado así que señor García háblenos de la conclusión y el resultado de su plan muchas gracias señor García por favor bueno Víctor pues me alegra mucho que me haga esta pregunta en marzo yo intenté trasladaros un poco mi preocupación porque hasta hasta ese momento no se había hablado del plan de vivienda municipal en este pleno intenté haceros ver la importancia que tenía para ver Almadena pero fracasé porque os dedicaste y acusarme de que no conocía la ley os sacasteis de la manga algo de los 45 días que además luego también el señor alcalde se pronunció al respecto y eso no es lo que pone la moción ¿vale? 45 días era para una tarea concreta 30 para otra lo tenéis lo tenéis 30 para otra otros 30 para otra y así sucesivamente quiere decir que como el debate en aquel momento no no iba para ningún sitio pues yo decidí en aquel momento no entrar en más detalles porque creo creo que es un tema lo bastante serio para no entrar en demagogia en esta ocasión sí voy a ir a lo concreto porque ya me estáis acusando de cosas que no tienen ni pie ni cabeza en marzo era necesario la aprobación la pronunciación del pleno para para iniciar uno de muchos de los muchos procedimientos la ley 1 barra 2010 del 8 de marzo regula el derecho a la vivienda en Andalucía y contempla la obligatoriedad de realizar dicho plan no se hizo absolutamente nada yo acusaba de que no lo hicisteis porque no os dio la gana luego estaba luego estaba pensando que quizás tanta moción de censura y tanto cambio pues os imposibilitó daros cuenta de que la gente a la gente la estaban desahuciando sistemáticamente y diariamente tengo aquí una resolución de la Junta de Andalucía es la resolución de concesión de ayuda para la elaboración revisión de los planes municipales de vivienda y suelo que nosotros hemos solicitado ¿vale? no voy a entrar en detalle me voy a ir a lo concreto el plazo de elaboración del plan municipal de vivienda y suelo será de seis meses los seis meses que sí venían en la moción que no tenían nada que ver con los 45 días que entendisteis a bien para manipular a la ciudadanía seis meses seis meses desde la concesión desde la resolución de esto esto implica esto implica una subvención de 12.000 euros para el ayuntamiento para realizar el plan también la resolución tiene fecha del 5 del 9 del 2017 así que si España no se rompe tendremos seis meses a partir del 5 del 9 del 2017 evidentemente si no cumplimos los plazos habría que devolver y de esto entendéis vosotros ¿no? de devolver el millón de euros de la casa de la cultura y demás ¿no? habría que devolver los 12.000 euros voy a daros algunos datos que me hubiera gustado también darlos en marzo pero no me disteis la ocasión el coste de la redacción del plan de vivienda y suelo de Benalmádena hemos estimado en que puede costar 19.831 con 61 euros quiere decir de los 19.831 con 61 si lo hacemos en seis meses desde el 5 de septiembre desde la resolución nos ahorraríamos 12.000 euros que es un porcentaje bastante grande de lo que costaría el plan evidentemente nosotros no nos hemos quedado de brazos cruzados esperando la resolución no nosotros nos hemos puesto a trabajar ya estamos en un proceso de recogida de información uno muy visible para la ciudadanía que es la encuesta del plan de vivienda y suelo de Benalmádena que cualquier vecino la puede rellenar desde el portal de participación incluso físicamente están en la delegación y lo podéis ver pero luego hay otro trabajo otro trabajo interno muy arduo que estamos llevando a cabo en colaboración porque le hemos pedido información a las empresas que se dedican a la promoción y venta de viviendas a las inmobiliarias y también un trabajo con los administradores de fincas que nos están aportando una información muy valiosa y tristemente desagradable le voy a dar algunos datos tengo tengo toda la información pero le voy a dar unos datos concretos los alquileres han subido desgraciadamente han subido 100 euros o sea el precio medio del alquiler ha pasado de 500 de media en el año 2016 a 600 ha habido un aumento significativo del coste de vivienda del alquiler el precio medio de vivienda a comprar también ha subido en un año y ha pasado de los 120.000 euros a los 180.000 son datos que no proporcionan las inmobiliarias estamos detectando también otras cosas que también nos preocupan mucho la presencia según vecinos de amianto en construcciones las más viejas de nuestro municipio nosotros estamos trabajando como bien dices con el resto de delegaciones porque la situación política lo permite y porque podemos trabajar como un equipo y ya el concejal de urbanismo está yo creo que ya los tiene o me los va a facilitar el porque hemos pedido informes técnicos una cosa lo que digan los vecinos pero luego hay que ir allí y valorar la situación Juan Antonio Lara recuerdo una ocasión no sé si te acuerdas que estábamos en la barriada en la barriada está como calle Gaviota y había en las juntas en las juntas de dilatación de la calzada había presencia de amianto lo corroboramos quiere decir no nos hemos quedado de brazos cruzados esperando la subvención de la junta de Andalucía no seré yo no seré yo quien espere a la solución o al tratamiento al diagnóstico por parte del gobierno de Susana Díaz evidentemente entonces quiero anunciar desde aquí la primera medida que vamos a tomar y la primera medida que vamos a tomar es que las ayudas de alquiler que actualmente se están concediendo desde la concejalía de vivienda y rescate ciudadano se van a aumentar del 40% de la cuota va a pasar al 50% porque los datos demuestran que aunque hay muchas familias que quieren que quieren regularizar su situación y vivir en Benalmádena tienen muchísimas dificultades y no solo eso también esas ayudas con una partida que alcanza 200.000 euros aprobados en los presupuestos del 2017 van a llegar también y eso es un anuncio que me gustaría que saliera publicado porque es de información para la ciudadanía van a llegar también a hipotecados vamos a ayudar a la gente que esté en vulnerabilidad económica y esas ayudas van a llegar no solo como actualmente se viene haciendo ayudas al alquiler sino también a quien tenga dificultades a las familias que tengan dificultades para pagar su hipoteca quiere decir le ha quedado claro ya los tiempos le ha quedado ya le ha quedado ya está claro que nosotros no estamos no estamos de brazos cruzados sino todo lo contrario nuestro talante es nuestro talante siempre buscar soluciones a los problemas de la manera más rápida posible muchas gracias muchas gracias señor garcía punto número 34 pregunta del grupo municipal partido popular relativas a los recursos hídricos y disposición ante la situación de merma en niveles de nuestros embalses sí muchas gracias señor alcalde muy buenas tardes a todos estamos observando en los últimos meses el número tan bajo de precipitaciones que se están dando en nuestro país una situación que está mermando los niveles de nuestros embalses ante esta situación de sequía entendemos que todas las administraciones públicas deben trabajar en tomar medidas coordinadas y preventivas para el buen uso de este escaso recurso vital para nuestra vida como es el agua sabemos que Benalmádena es un municipio que fruto al arduo trabajo durante décadas en mejorar nuestras instalaciones de depósito de agua han permitido que gocemos de un excelente servicio de abastecimiento pero teniendo en cuenta las previsiones meteorológicas que indican que la situación puede alargarse desde el partido popular queremos realizar las siguientes preguntas al respecto primera ¿cuál es el estado actual de recursos hídricos y su disposición en Benalmádena para los próximos meses? ¿tiene pensado este gobierno tomar algún tipo de medida preventiva sobre el uso responsable del agua? En caso afirmativo ¿qué actuaciones van a llevar a cabo? Muchas gracias Gracias señor Olea El millazón Sí, bueno el suministro de agua aquí como sabes es por recursos propios de los pozos en una cantidad un tanto por ciento y su inmensa mayoría de Río Verde es decir en los próximos meses lo que se prevé es que lo que se pueda sacar de los recursos propios vaya a menos cada vez menos porcentaje y cada vez necesitemos más de Río Verde entonces realmente el estado de disposición el que Río Verde es decir Mancomunidad la que tiene que suministrar el agua a todos los municipios es decir que en este caso no va a depender de Benalmádena va a depender de lo que pueda suministrar Río Verde es decir Mancomunidad no nosotros nosotros la previsión que tenemos es que de los pozos cada vez se va a poder sacar menos es decir los pozos el nivel de agua cada vez está bajando a pasos agigantados ahora debido a la sequía el problema que tenemos realmente en nuestro municipio es en Benalmádena Pueblo es decir en el lo que sería Arroyo y la Costa tenemos un anillo que podemos transportar todo lo que viene de Río Verde el problema lo tendríamos en Benalmádena Pueblo porque el único suministro que tenemos es de los pozos de los recursos entonces ahí sí puede haber problema lo que se está previendo ahora es bombearle agua desde desde el arroyo para eso tenemos dos posibilidades una sería por la zona del famoso aljibe conflictivo que habría que expropiar o recuperar y otra sería bombearle desde desde el aljibe desde el tíboli el bombeo del aljibe del tíboli es imprescindible porque el caudal que tenemos ahí posible es superior es decir y el otro sería complementar si fuera necesario es decir la obra que se prevé ahora lo que tendremos que hacer en muy poco tiempo es poder bombearle agua a Benalmádena Pueblo desde el aljibe del tíboli es decir lo que venga de Río Verde desde el tíboli bombeárselo al pueblo para que no tengamos la necesidad de tener que sacar agua de los pozos que tarde o temprano se van a se van a secar pero el problema es ese bombear en estos momentos se va a dar al pueblo es un objetivo que tenemos en este otoño invierno antes de llegar al verano tenemos que tener solucionado ese problema muchas gracias señor Villazón el micro por favor punto número 35 preguntas del grupo municipal partido popular referente a quejas de usuarios del centro ocupacional si efectivamente usuarios del centro ocupacional se han puesto en contacto con nuestro grupo municipal para trasladarnos algunas quejas sobre el uso y funcionamiento de sus instalaciones nos comunican que prácticamente a diario se están produciendo la entrada en sus instalaciones de personas no autorizadas que saltan las vallas cuando está cerrado según nos manifiestan los saltos tienen como objetivo utilizar las instalaciones deportivas del centro pero también se están produciendo destrozos y robos varios usuarios han advertido de esta situación en alguna ocasión sin que hasta las fechas se hayan tomado o se hayan logrado alguna solución por otro lado según nos trasladan estos mismos usuarios la calidad de la comida en la actualidad ha bajado notablemente el empeoramiento del servicio viene relacionado supuestamente al cambio de empresa y al sistema de preparación ya que con diferencia a años anteriores la comida viene elaborada del exterior y se recalienta en el centro antes de servirla es por ello que desde nuestra labor de oposición constructiva realizamos las siguientes preguntas ¿se ha tomado alguna medida para evitar estos saltos y destrozos que se están produciendo en el centro ocupacional? en caso afirmativo nos gustaría tener conocimiento de las mismas y en caso negativo rogamos al equipo de gobierno que solucione esta situación para velar por el buen uso del centro y en cuanto al servicio de comida preguntamos ¿nos podrían informar sobre los cambios que se han llevado a cabo en cuanto a la gestión y sistema del servicio de comida? rogamos que puedan analizar la situación planteada con los responsables de la empresa y estudiar mejorar el servicio por el bien de los usuarios del centro muchas gracias muchas gracias señor Lea le van a responder el señor Marín y luego la señora Galán pues señor Lea le comento según los datos que he recabado de la policía local hay dos problemáticas totalmente diferentes y no unitaria como usted ha expresado en su última pregunta es verdad es cierto hay una serie de jóvenes con edades comprendidas entre los 12 y los 16 años que saltan para jugar en las pistas polideportivas según la policía local estos usuarios no están haciendo ningún tipo de daño pero cuando son detectados por la policía local y quiero decir que no ha existido ningún requerimiento por parte de ningún vecino de que estuviesen haciendo algo malo dentro la policía local los desaloja y los lleva a casa y les dice que no deben de pasar de saltar y ya está eso por un lado por otro lado usted habla de destrozos nosotros no tenemos conocimiento de que se hayan producido destrozos sí de cuatro llamadas que ha habido en este último año y le voy a referenciar ahora mismo y verá usted que son por causas diversas pero de ahí a que se esté produciendo destrozos de forma permanente y continua está bastante más alejado de la realidad de lo que le voy a contar ahora por un lado el 1 de marzo comunican de que en la parte trasera del colegio hay un invernadero que está ardiendo y se sospecha que este incendio pues sí pudiese ser provocado pero esto fue el 1 de marzo el 13 de julio se comunica de que salta la alarma pues va y al final es que permanece la policía allí y aquí el oficial del servicio permanece durante una hora y ve cómo va saltando y se desconecta se avisa para que la arregnen el día 14 de julio vuelve a saltar el mismo sensor de la alarma es decir al día siguiente porque no se había solucionado entonces se optó por desconectarla ya más tarde fue solucionado justo después del fin de semana luego el 4 de agosto la policía local sí percibió que había allí había recibido una llamada por quejas por botellón se identificó a las personas se les levantó un acta de infracción y se desalojó como no cabe de otra manera es decir solamente se ha detectado en una sola ocasión que hubiese algún tipo de comportamiento incívico y en último lugar el 13 de septiembre vuelve a saltar la alarma en el mismo sector que ya había saltado en el mes de julio y se está solucionando al parecer en estos días con esto como verá usted ha habido solamente cuatro han habido cinco avisos y de los cinco avisos solamente uno si había personas haciendo allí una actividad ilícita y esto nuestros policías han tomado medidas por parte de la dirección del centro tampoco tenemos noticias de que se estén produciendo esos grandes destrozos y lo único que se rompió fue el invernadero cuando se cuando se quemó que se cree una de dos o por unas latas que había allí o que alguien tiraría algo pero eso no se ha podido todavía averiguar y lo que sí le digo que vamos a seguir vigilando y en cuanto a los críos que saltan y demás eso es algo que ocurre en la mayoría de los colegios lo mejor lo que sí nos tenemos que plantear con la delegación de educación es cómo dejar puertas abiertas en algunos patios de colegios y eso bueno pues desde aquí lo empezaremos a valorar y a ver qué solución se le puede se le puede dar que me parece sobre todo una buena idea de que cuando están las instalaciones cerradas se puedan hacer uso de ellas creo que es algo con bastante dificultad pero bueno algo a ver que se puede hacer ¿de acuerdo? queda contestado bueno efectivamente lo que ha dicho Javier yo me puse en contacto con el director del centro porque me llamó la atención porque normalmente cuando ocurre alguna incidencia él lo comunica me llamó la atención porque es que llevamos mucho tiempo que él no desde efectivamente desde el incendio este no había comunicado nada entonces él me dice que también le sorprendía porque alguna vez de manera muy esporádica a lo mejor han robado una maceta del invernadero lo que pasa es que es verdad que los usuarios lo viven eso con mucho drama porque ellos pues su trabajo quieren al centro y entonces ellos que amanezcan unas latas en el centro ya para ellos es una preocupación pero no no se están produciendo ni robos ni destrozos es más como ha explicado Javier en la primera parte casi es consentida en el sentido de que el director del centro sabe que saltan juegan y se van y esos niños no hacen nada simplemente juegan es algo que casi que está consentido en el sentido de que es permitirle que jueguen allí y la otra parte que es esa del botellón no han hecho ningún destrozo simplemente que es verdad que se meten y en algunas ocasiones han amanecido lata eso se le comunicó a la policía y lo saben pero yo creo que es más como ellos lo viven más que la la preocupación y en cuanto al tema del comedor es verdad que la empresa que llevaba el servicio rompió de manera unilateral el contrato que mantenía con nosotros aquí es verdad que gracias a los técnicos en el caso del interventor y a contratación se hizo un decreto de emergencia para que se pudiera adjudicar por emergencia otra empresa así se hizo de manera que ellos prácticamente estuvieron algún día sin el servicio ahora mismo lo que tenemos esta empresa estamos en el procedimiento ahora mismo de adjudicar la nueva empresa que se va a hacer cargo del servicio de hecho yo mañana tengo una mesa de contratación donde ya se están se van a abrir creo que era el sobre dos no me haga mucho caso pero el dos o el tres íbamos ya y bueno con el tema de la comida pasa también un poco lo mismo el menú está confesionado por un dietista con la supervisión de la dirección del centro es verdad que en este caso esta empresa trae la comida y la pone en una mesa caliente no es que la recalienta y que parece sino que la mantienen en una mesa caliente 40 minutos antes de comer y luego se sirve pues lo mismo si hay mucha verdura pues pasa igual los usuarios no les gusta y protestan pero yo creo que no es un problema de mala calidad sino de que no les gustan a lo mejor los platos que están sirviendo pero que de todas maneras ahora mismo lo que estamos en el procedimiento para la adjudicación del nuevo de la nueva empresa que ya vuelve otra vez al al anterior tipo de de preparado que es ellos aportan la materia prima y hay una persona que lo elabora en el centro pero hasta que no acabemos el procedimiento pues no no lo podemos cambiar muchas gracias señora Galán punto número 36 preguntas del grupo municipal del partido popular referentes a la venta ambulante ilegal en el municipio hemos recibido en estos últimos días quejas sobre la venta ambulante ilegal que continúa con fuerza en la costa de Belalmadera pese a que durante el mes de agosto se realizara una campaña de conciliación en esta zona y si incluso se advirtiera a los impulsores de esta práctica que estaban siendo investigados por la policía local ahora se observa que lejos de solucionar ese problema persiste y se agrada por todo el paseo marítimo hasta Santa Ana y produce cada día mayor malestar en los comercios locales que reclaman más diligencia y actuaciones similares según manifestaciones de ellos a los que se están realizando en municipios de Libintrofe y que según las manifestaciones de los afectados están dando mejores resultados por lo que realizamos las siguientes preguntas ¿nos puede explicar las actuaciones realizadas por la policía respecto durante este verano? ¿considera suficiente y satisfactoria las medidas adoptadas? ¿qué plan van a seguir y qué tipo de actuaciones van a seguir realizando? ¿es posible un compromiso total de la Administración en lucha para su erradicación? ¿no cree usted que reforzando la presencia policial y comenzando a partir de Semana Santa se podría disminuir la venta ambulante en verano? ¿el refuerzo que se realiza con la Policía Nacional solo aparece en campañas puntuales ¿no se podría también intentar que esto también aumentara la presencia de ellos? Muchas gracias señor Marín Sí pues ante todo quiero corregirle también que en cuanto a las investigaciones esto se puso en conocimiento de la Policía Nacional quien profundizó quien ha profundizado en las pesquisas de la policía local ¿vale? eso por un lado en cuanto a las preguntas que usted realiza si le puedo explicar las actuaciones pues sí he pedido informe todavía estamos en la campaña finaliza ahora el próximo sábado y le digo se han denunciado ha habido 50 denuncias comparecencias ante el CNP ha habido 19 esto solamente de actuaciones realizadas por la policía local luego hay otros grandes números que son los realizados en las dos grandes intervenciones realizadas con el CNP que no le voy a relatar ahora he dicho 19 comparecencias ante el CNP y en cuanto a intervenciones pues mire se han recibido 54 llamadas en el SECOP a día de hoy objetos incautados tras estas llamadas 498 y se han levantado y actas de intervención por abandono de los objetos pues porque los inmigrantes cuando llegan los vendedores cuando llegan los policías salen a correr han sido 97 a esto hay que sumarle los más de 3.000 artículos que se han incautado en las operaciones con el Cuerpo Nacional de Policía que han sido escasas estas colaboraciones ya nos gustaría a nosotros que esto hubiese sido mucho más constante en el tiempo pero los recursos con los que cuenta el CNP son escasos y por más que se le solicita a su delegación del gobierno en todas y cada una de las de las de las mesas de trabajo que hay a lo largo del año se pone de manifiesto esta problemática de hecho su compañera Paloma García Galvez junto con nosotros reivindicó a la Secretaría de Estado mayor apoyo a los ayuntamientos costeros y al turismo por el gran daño que se le hace a nuestros comerciantes y luego la imagen que hay no la compartimos para nada pues todo esto es un cargo de cultivo porque este ayuntamiento por más recursos que está destinando le puedo decir que este año hemos destinado más de llevamos cuantificados a día de hoy más de 100.000 euros en horas extras de nuestros policías locales para apoyar a las operativas normales solo y exclusivamente para la venta ambulante pero es que por más recursos que ponemos no son suficientes decía un un alto cargo del CNP que esto se solucionaría poniendo cada metro un policía pero eso como usted verá no es eso no es solución la solución desde este equipo de gobierno creemos que va hay que darle una salida a estas personas para que tengan un modo de ganarse la vida legal y que no vaya contra los intereses de nadie que paguen sus impuestos y estas alternativas a ellos se les ha puesto sobre la mesa y no las han querido aprovechar por eso de este equipo de gobierno ponemos todos los recursos posibles para para que esta problemática tenga la menor incidencia en nuestros comerciantes pero se me antoja que por más recursos que pongamos como aquí desde la administración central del estado no nos apoyen esto es un canto en el desierto porque nos vemos solos la policía local de penal madera casi todos los días del verano se ve sola a la hora de acometer estas problemáticas desde aquí y aprovechando su pregunta le agradezco a la señora García Galvez el encuentro que tuvimos con el secretario de estado pero este verano la presencia ha sido mínima se han hecho solamente dos operaciones con el CNP y ya le digo más de 3.000 objetos incautados en estas dos operaciones esto ha hecho que hace una semana con el visto bueno del juez decano de Torremolino se desplazaron cuatro camiones a la planta de Casares para deshacernos de ellos porque ya no que habían en las instalaciones policiales de aquí quiero agradecer también la profesionalidad y la forma de trabajar de nuestra policía local hay una premisa básica y es que hay que guardar salvaguardar la imagen del municipio somos un municipio que vendemos imagen a cada instante y lo que no nos podemos tampoco permitir son carreras atropellos aviandantes cuando hay que levantar a los a los vendedores desde ahí vuelvo a hacer referencia al gran trabajo y a la profesionalidad de nuestra policía local que ha hecho que no estén puestos en los mismos sitios que tengan que quitarse pero a la vez que no que la imagen que se haya dado que se ha dado yo creo que ha sido una imagen bastante buena con el gran problema que tenemos al mismo tiempo en Benalmádena este problema es puntual hay municipios que están peor hay otros que están mejor sobre todo en el norte de España están mucho mejor porque hay menos hay menos turismo pero en toda la costa mediterránea esto es un problema que estamos sufriendo todos los municipios y aquí o desde la administración central del estado hay mayor investigación para que no lleguen los contenedores con género hasta nuestras costas o poco podemos la labor policial de vigilancia es exhausta y luego también hasta cierto punto desmotivadora porque es que por más que se combate más salen y ahí tenemos un gran problema también usted me preguntaba si considera suficientes y satisfactorias las medidas adoptadas las adoptadas por este ayuntamiento yo creo que sí pero es que yo no puedo estar luchando contra la de contenedores y contenedores que llegan a España por medio de los puertos y luego eso hay una red que se dedica a venderlo tuve conocimiento el año pasado de que incluso el CRP cerraba dos naves en una se compraban los artículos y en otra se cogían las marcas y luego los vendedores las ensamblaban se cerraba y en menos de 24 horas las naves estaban abiertas ahí hay una falta de amparo a las acciones del cuerpo nacional de policía que si ya de por sí en números están un poco reducidos si estas acciones no entra la ley con toda su fuerza pues pues poco podemos hacer y en cuanto si es posible un compromiso total de la administración local en la lucha para su reeducación yo creo que con mis palabras queda demostrado y que aquí vamos todos a una y no solamente el equipo de gobierno yo creo que todos los grupos aquí presentes vamos en esa dirección y a la vez también tenemos una visión muy clara a todos y es que es un problema social en el que la problemática policial tiene que estar apoyada pero aquí o metemos manos desde el punto de vista social o muy poco vamos a poder a poder hacer yo le agradezco mucho la contestación porque además esto esta pregunta viene motivada sobre todo porque me la han traído para que la pregunte los comerciantes creo que ha hecho una explicación bastante bastante extensa y comparto con usted muchas de las cosas que ha dicho así que es bueno para que la gente lo escuche en ese aspecto también quiero decirle que con los propios comerciantes hemos tenido multitud de encuentros y las operativas de este año fueron se empezó el trabajo en el mes de enero este año en cuanto cerremos el próximo sábado en dos semanas tengo ya el primer encuentro con el jefe de la policía para empezar a trabajar en la siguiente campaña ¿vale? ¿Han tenido normal que esté en carrero? Sí, sí y este año empezamos el 1 de abril en Semana Santa ya tenemos el operativo ¿vale? Muchas gracias punto número 37 preguntas del grupo municipal partido popular en relación al procedimiento de construcción de nueva rotonda en avenida Antonio Machado en su confluencia con Calle Goya Bueno, está también la vez el yo hemos tenido información sobre la inminente construcción de una nueva rotonda en el sitio elegido es la avenida Antonio Machado en su confluencia con la calle Goya y por la información que no han facilitado parece que la misma se ha llevado por un procedimiento negociado sin publicidad con un trámite de urgencia y con un importe aproximado de 160.000 euros por lo que presentamos las siguientes preguntas ¿cuál es la necesidad tan urgente que hace necesario realizar dicha actuación teniendo en cuenta además que esta rotonda se ubica entre dos rotondas a 50 metros de diferencia una de la otra ¿qué informes existen al respecto sobre dicha obra que determine la viabilidad y ubicación de la misma? Muchas gracias señor Ramundo bien antes de responder concretamente a sus preguntas me gustaría aclarar que en su exposición de motivos hay una serie de inexactitudes ya que ustedes expresan que al parecer la obra se ha sacado a licitación por un proceso negociado sin publicidad con un trámite de urgencia y por un importe aproximado de 160.000 euros en este sentido me veo obligado a rectificar algunos de los datos que le han pasado por lo tanto lo que yo le puedo contestar es que se ha recibido el proyecto aquí Bernardo va a enseñar uno de los planos el que se ha trasladado a los distintos técnicos sectoriales para su revisión incluso a la policía local esta es una obra incluida en el suplemento del crédito 2 barra 2016 cuyo importe de la obra pura y dura contemplado en el mismo rondaba los 213.755 unos 225.000 euros incluido el proyecto y la dirección facultativa y el redactor del proyecto una vez acabado el mismo hizo una valoración estimada de unos 160.000 euros también le digo que su ejecución no solo depende de que los informes sean favorables sino también de que se lleve a cabo una reordenación del tráfico y el cambio de sentido de algunas calles de entrada y salida al puerto que es el plano número 2 que les va a enseñar Bernardo pero les digo más antes que nada esto es importante hemos dispuesto que no se inicien los trámites de licitación de esta obra hasta tanto se lleven a cabo in situ en próximos meses las pruebas y simulaciones previas que sean necesarias mediante dibujo encalzada con pintura de la rotonda colocación de conos para delimitarla colocación de señales provisionales y pequeñas obras accesorias y absolutamente necesarias para que se pueda verificar el funcionamiento integral de la rotonda después de lo cual si los resultados son satisfactorios y una vez recibidos los informes sectoriales favorables el equipo de gobierno tomará la decisión de sacar o no esta obra a licitación por último debo añadir que en caso que se decida su ejecución previamente se tendría que modificar el proyecto ya que del informe de la policía recibido hace unos días se desprende que será necesario introducir una serie de indicaciones relacionadas con la señalización todo lo cual se ha valorado en aproximadamente unos 41.000 euros por tanto aún incluyendo esta partida estaríamos dentro de la previsión presupuestaria contemplada en el suplemento del crédito por lo tanto reitero que luego de recibidos todos los informes y de introducir en el proyecto las modificaciones indicadas por los técnicos y luego de verificar los resultados de las simulaciones tomaremos la decisión de sacar a licitación dicha obra nada más me puede dar los planos muchas gracias señor Ramundo punto número 38 pregunta si ruego del grupo municipal del partido popular en relación al procedimiento de no perdón sobre obras de Mavesa en calle Escudero urbanización la hidalga de Benalmádena Costa vecinos y residentes de la organización la hidalga de Benalmádena Costa nos muestran su malestar por la actual situación en la que se encuentra la calle Escudero tras las obras desarrolladas por la empresa Mavesa como relatan y así hemos podido observar in situ no solamente en las fotos que nos han enviado tras una visita que se efectúa ahora misma la empresa se ha limitado a verter hormigón y arena sobre la calzada sin cumplimentar la ordenanza de Cala y Cata han estado tres meses todo el verano sin que nadie le informara y yo le pregunto hay algún responsable en el ayuntamiento que se dedica a velar por el cumplimiento de esta ordenanza porque no se ha repuesto la calzada con asfalto y han esperado todo el verano para ello se prevé culminar esta zanja cerrada de forma inusual ruego bueno yo ahora bueno me alegro gracias a la presentación de este ruego o no sé si se tenía ideado yo no sé si es casualidad yo lo cual me alegro hemos visto que hay unos carteles ya de próximo asfaltado de la calle y bueno yo ponía en el ruego se arregle ese asfalto como es debido en la calle Escudero por el bien de todos los vecinos que no solo sufre la pésima imagen que ello provoca sino el riesgo de una calzada que ahora presenta un desnivel debido a la zanja que se abrió otra de las cosas que vienen contempladas en el ruego es que se vele desde el propio ayuntamiento para que las empresas públicas den un ejemplo del cumplimiento de las propias ordenanzas municipales porque solo con el ejemplo se puede ofrecer el avance suficiente para que empresas privadas cumplan con las normas y las leyes vigentes bueno como he dicho ya he visto que han colocado el cartel pero solamente una cosa más un inciso más al respecto que por favor se informe a los vecinos que se informe a los vecinos de que bueno pues que van a lo mejor a estar tres meses o cuatro meses o lo que sea pero que luego se va a faltar bien la zona porque la verdad es que se creó una alarma entre todos los vecinos que viven en la zona de la hidalga gracias muchas gracias muchas gracias señor Villazón bueno le contesto si hay algún responsable del ayuntamiento lógicamente los técnicos de urbanismo pero vamos a ver aquí no hay un incumplimiento de calas ni calicatas aquí lo único que ha habido ha sido un retraso en el asfaltado de la calle y yo creo que los vecinos sabían todos que eso se iba a faltar que no se iba a quedar en el hormigón porque creo que Mavesa ha informado Mavesa sabe que tiene por norma siempre y ahora como si queramos reorganizar cuando tiene un asfaltado en una cantidad espera un par de calles y después las asfalta todas y eso es lo que ha pasado aquí no ha pasado ningún incumplimiento de calicatas ni nada sino si quieres lo que se ha habido que se puede criticar en un retraso o en el acabado de la hora ¿me puede indicar a quién se la ha notificado Mavesa o a quién se la ha informado eso me lo puede pasar es complicado que yo te pase eso porque yo lo que no estoy detrás de Mavesa va a ver a quién lo notifica yo sobreentiendo que cuando hablan con los vecinos lo digo porque tampoco sea a quién les avisa la carta de corte ni esas cosas yo de eso no está pendiente el consejero Delgado de saber si a quién se la ha notificado y a quién no se sobreentiende que cuando Mavesa hace una hora avisa a los vecinos ¿y no solamente a qué vecino avisa o si se avisa al presidente del administrador al presidente de la comunidad porque ni el administrador no, no lo digo yo me lo dice el administrador y me lo dice el presidente de la comunidad así que yo le traslado lo que me dicen ellos al igual que una serie de escritos que también iban dirigidos por parte de esa de esa misma comunidad de vecinos que viven en la costa en el cual tampoco se le ha contestado han presentado ya tres escritos sobre la canalización de la línea del toma de la fibra óptica y tampoco se le ha respondido así que a ver si me puede decir a quién le con quién me comunican a ver si me facilita los escritos por haberlos yo también ¿vale? Facilito Muy bien ¿y le pongo en contacto con la presidenta y con el administrador? Eso me pongo yo Ah, que como no se ha puesto tú facilita ver los escritos nada más Venga, muchas gracias Punto número 39 Preguntas y ruego del Grupo Municipal Partido Popular sobre nuevo pliego de parques y jardines Sí, bueno hemos tenido conocimiento de que por lo menos en el perfil del contratante de la página del ayuntamiento se haya publicado un nuevo pliego para las zonas rústicas fuentes pipicanes y senderos y dados que aunque después me he ido informando un poquito más de cuando le hice la pregunta no tenemos mucha información al respecto y que además fue una respuesta que se nos dio hace unos meses cuando aquí en el Pleno se trajo la problemática surgida con los trabajadores de parques y jardines que desembocó en la huelga de los mismos y que ustedes me contestaron que estaban ya en el estudio del nuevo pliego Bueno yo le voy a cambiar un poquito el tema de las preguntas porque hay cosas que ya me he enterado que las he visto después pero un poco lo que sí quiero saber es este pliego sale a concurso independientemente del otro y por tanto los trabajadores que van a ir no son los que vamos a decir sobraban de la otra contrata o de alguna forma viene a completar ese problema que teníamos de que al no haber esa consignación presupuestaria del pliego con esto lo podemos solucionar eso es un poco lo que y luego aparte de eso también decirle que aprovechando porque debemos estar dentro de la pregunta aprovechando un poco que estábamos hablando de parques y jardines le vuelvo a reiterar un poco las quejas existentes en la limpieza y mantenimiento del parque de la Paloma y aquí hay una serie de fotos que se ven pues que hay bastante descuido y bastante deficiencia en el servicio de mantenimiento del mismo muchas gracias muchas gracias señor Moya señor Villazón por favor le vuelvo a contestar esto lo del tema del pliego nuevo o prolongación del otro eso yo creo que quedó claro haciendo historia que todo esto viene cuando en tu época de alcalde había un pliego de jardinería que después se continuó en la época posterior por razones que desconozco se modificó el pliego se bajó un millón de euros ese pliego y ahí se han quedado el problema de los trabajadores estos por los que todos nos preocupamos ahora es por la bajada del pliego ese del millón aunque se hubiera continuado con el que tú tenías de alcalde no tendríamos este problema que tenemos ahora no se pudo ¿qué? ¿cómo? no, no si se hubiera continuado con el que tú tenías cuando tú eras alcalde no hubiéramos tenido este problema que tenemos ahora bueno yo te estoy contestando era para hacerte historia de cómo va el tema entonces ahora el pliego no podemos ampliar el pliego como se habló porque las cosas que tú has dicho que metemos que son pipicanes los colegios fue lo que se retiró del pliego anterior entonces no se puede ampliar el famoso 15% que se quería ampliar lo que hay que sacar es un pliego nuevo al sacar un pliego nuevo lógicamente en el pliego nuevo no podemos meter el número de trabajadores porque no hay subrogación de ninguno de trabajadores lo que nosotros no tenemos ahora que preocupar es por solucionar el problema ese de los trabajadores y yo lo que me he comprometido es que con el nuevo pliego se va a solucionar el problema de los trabajadores es que esto suena ya al día de la marmota yo creo que esta pregunta se ha hecho ya varias veces en los plenos y creo que se respondió en el anterior e incluso bueno yo creo que sí quedó claro pero bueno si quieren ustedes para aclarar lo pueden hablar fuera del pleno para no repetir esta pregunta otra vez ¿vale? punto número 40 pregunta y ruego del grupo municipal partido popular sobre quejas de comerciantes en la avenida del chorrillo gracias alcalde comerciantes de la avenida del chorrillo en Benalmádena Pueblo nos manifiestan sus quejas por no cumplirse según sus manifestaciones lo que se trasladó en las reuniones mantenidas con el concejal de comercio en relación a la colocación de toldos que deben ser en un determinado color para ir en consonancia con la estética de la calle una vez que se haya realizado la reforma de la misma por lo que hacemos la siguiente pregunta ¿por qué no se han devuelto los toldos que se quitaron a los establecimientos y que se comprometieron a devolver a los comercios donde se quitaron? y un ruego ¿se les podría compensar a la adquisición de estos nuevos toldos mediante la extensión del pago del impuesto de ocupación de vía pública durante dos años como ya anteriormente se hizo en la zona de avenida de la constitución? Gracias Señor Ramondo Gracias señor alcalde vamos a ver las estructuras de los toldos en su gran mayoría estaban en pésimo estado lo que hacía inviable su recolocación o instalación la estética de la avenida del chorrillo ha cambiado mucho y para bien este proyecto es un proyecto heredado de la época vuestra y nosotros lo único que hicimos fue llevarlo a cabo y creemos que ha quedado muy bien y hay muchísima gente que nos ha trasladado las felicitaciones por cómo ha quedado aquella avenida lo cual entendemos que esa avenida hoy por hoy no se merece la instalación de una estructura que desmerezca la estética y la imagen que tiene actualmente además habiendo verificado que estas estructuras en su gran mayoría no estaban autorizadas por lo tanto hemos decidido que se instalen nuevas estructuras cuya imagen esté acorde con la estética de la avenida porque digamos entendemos que hoy por hoy las estructuras que tienen que ir ahí de verdad tienen que estar en concordancia con la calidad de esa obra y esto ya se les ha trasladado a los comerciantes se les ha suministrado un modelo de estructura el tipo de estructura que queremos por lo tanto lo único que resta ahora mismo es que ellos vayan solicitando los permisos para la construcción la instalación de las nuevas estructuras de esos toldos y yo poco más puedo decir en cuanto a la segunda parte de la pregunta bueno Bernardo puede aclarar un poco más en cuanto a la compensación que se le puede dar yo en ese sentido no entro ni salgo urbanismo y no el concejal de vía pública que solamente utilizamos lo que son mesas y sillas respecto al tema de la subvención o la excepción del pago del impuesto de ocupación de vía pública comentarte que bueno he recibido bueno no está por escrito pero sí de una manera verbal me comunica el señor interventor que esta fórmula tal y como yo se la he planteado que es la de la excepción del pago no es viable y no es posible así que lo que hemos hecho en este caso y estamos ya avanzando es en crear una subvención nominativa en lo que se llama ornamentación de la vía pública comercial y eso es lo que vamos a hacer es un importe que aproximadamente puede estar en el entorno de esos dos años de vía pública pero también tener en cuenta de que había algunos de esos comercios que ni siquiera tenían la licencia o sea que no pagaban entonces también se hacía complicado el hacerle la excepción cuando ya de hecho no existía esa licencia pero en fin ahora todos aquellos comercios que adapten ese nuevo modelo de estructura sí que se les va a facilitar ese tipo de subvención en calidad de ornamentación ¿vale? Muchas gracias punto número 41 pregunta y ruego del grupo municipal Partido Popular referente al estado del cauce de Arroyo de Saltillo Sí, muchas gracias señor alcalde efectivamente vecinos de Avenida Marisol en Benalmádena Costa nos trasladan su preocupación por el mal estado que se encuentra al cauce del Arroyo de Saltillo según nos trasladan es importante que se puedan llevar a cabo labores de limpieza y de desbroce ya que han generado numerosos problemas de concentración de mosquitos entre otros animales debido a estas concentraciones de mosquitos algún vecino ha realizado escritos a este ayuntamiento antes del verano para exponer su problemática y se les contestó al tiempo que en breve se iban a realizar actuaciones que aún a la fecha que estamos todavía no han llegado fruto de la tardanza también debemos señalar que en los últimos días se ha producido un incendio en los arbustos y matorrales del propio cauce acercándose a las viviendas de los vecinos también debemos recordar que desafortunadamente ya en desarrollo se han dado graves problemas sanitarios que han estado a punto de causar la pérdida de alguna vida como fue el caso de la ley miamiasis es por ello que desde nuestra labor de oposición realizamos la siguiente pregunta y ruego ¿ha realizado este equipo de gobierno algún tipo de actuación al respecto sobre este arroyo en concreto? y el ruego es que lógicamente rogamos que tomen medidas para evitar la situación que atraviesa este arroyo en concreto y como hemos llevado la moción anterior del resto de arroyo pues yo creo que del tema hemos hablado ya con bastante tiempo muchas gracias muchas gracias señora Ladaga buenas tardes ya a todos y a todas bueno con respecto al arroyo del saltillo ya se han llevado a cabo como todos sabemos las actuaciones a principios de este año el día 20 de marzo en concreto comenzó el desbroso y la limpieza del mismo en su parte media alta y baja lo digo así porque cronológicamente lo hicieron de esa forma y bueno y junto a la playa actuaron en un tramo de 1300 metros de longitud y se han retirado más de 4000 metros cúbicos de arrastres de sedimento y vegetación el 27 de marzo y el 31 de mayo se han fumigado para combatir mosquitos y se han colocado cebos para roedores con respecto a los escritos que mencionabas por la denuncia de plaga de mosquitos los días 5 de julio y 9 de agosto se procedió nuevamente a fumigar por denuncia que se están secando los cipreses limón el departamento correspondiente ha estado reponiendo los aspersores de riego que no funcionaban y están recuperando los árboles por la reclamación de distintas actuaciones de obra de barandillas etcétera se ha trasladado la petición a servicios operativos has dicho lo de la moción también y entre este arroyo del saltillo y la moción anterior también debo ser justa y decir que nosotros al requerimiento de medio ambiente y sanidad se ha enviado a la agencia andaluza del agua el día 2 de febrero la petición de las limpiezas y actuaciones en 7 arroyos el día 17 de marzo la junta de andalucía nos ha contestado que iban a hacer actuaciones y de hecho se han realizado a partir del 20 de marzo en 5 arroyos que son por supuesto el del saltillo el pantano el arroyo de la miel lagar e higuerón hechos todos por supuesto por la conserjería de medio ambiente y ordenación de territorio de la junta de andalucía eso lo digo un poco como para decir bueno esta vez nos han contestado realmente bastante rápido ¿verdad? y está acá como para decir bueno ante las reiteradas y volviendo al arroyo del saltillo ante las reiteradas peticiones de limpieza de los cauces de los arroyos también debemos conviene saber que es precisamente la abundante vegetación que presentan los que protegerían municipios de rastres de agua en caso de que se presentaran abundantes lluvias los efectos de las limpiezas repetidas sobre un mismo tramo serían devastadores por la erosión el encajamiento del lecho graves consecuencias para la vegetación y una de las principales causas del deterioro de nuestros valiosos ecosistemas fluviales apelamos también al civismo de los ciudadanos para que no tiren ni basura ni escombros a los mismos y cuando se hizo esta actuación bueno acá hay varias fotos que lo demuestran realmente ha quedado casi sin vegetación lógicamente la naturaleza es la naturaleza ahora ha crecido bastante pero bueno yo creo que hasta el año próximo no deberíamos solicitar otra actuación muchas gracias gracias señora la daga punto número 42 ruego del grupo municipal partido popular sobre adjentamiento del parque de casa blanca vecino se pone en contacto con nosotros para manifestarnos su profundo malestar por la situación que presenta el parque de casa blanca como nos manifiestan este se ha encontrado muy abandonado hasta pocos días antes de la romería de Benalmadena Pueblo cuando se podó y recogió parte de la basura que se acumulaba en el mismo desde hace mucho tiempo pero no solo la presencia de basura y maleza es la queja principal de nuestros ciudadanos sino la falta de infraestructura y mantenimiento de las zonas más frecuentadas por muchos vecinos que como nos informan han decidido acudir a otras zonas verdes de otros municipios ante la lamentable y delenable situación del mismo sobre este último aspecto nos señalan que el bosquecito ubicado en la zona más cercana a la paedera del tren presenta incluso problemas de salud ante la presencia de numerosas heces de perros que ante la carencia de contenedores o papeleras en las que depositarla proliferan por todos lados estos señalan que siempre ha habido muchos propietarios incívicos pero que eso junto con la falta de mantenimiento y limpieza del mismo hacen que la situación sea insostenible en la actualidad asimismo nos informan que hace más de tres años que se habilitó una zona con un sumidero para desviar parte del agua que cae del parque a esta esplanada y que la falta de mantenimiento del mismo lo ha taponado motivo por el cual se generó el pasado invierno una gran charca de agua que a su vez trajo numerosos mosquitos a la zona por todo ello solicitamos la siguiente ruego que sea decente el parque para evitar todos estos problemas que nos manifiestan los vecinos que se solucione el problema del sumidero para evitar mayores daños en caso de lluvia y que se habiliten papeleras o algún recipiente incluso se dejen bolsas para poder depositar en las mismas las heces de los perros y para así evitar problemas de salubridad y dar una imagen distinta de todo nuestro entorno natural muchas gracias señor Villazón se intentará hacer lo posible pero esto no quiero ser reiterativo pero el mismo problema de que habíamos hablado del pliego de antes es decir un pliego de 3 millones se dejan 2 millones la mitad de los trabajos se quitan creo incluso que el parque de Casablanca está fuera del pliego es decir no sé quién tiene que ir a limpiarlo porque si vosotros cuando lo quitasteis del pliego no sé quién era el que iba a limpiar el parque de Casablanca ni arreglar ese problema entonces intentaremos hacer este intentaremos hacer los ruegos siguientes que tengan pero todo va en función estamos al empezar a trabajar a petición se va dejando aparte otros que es el problema que tenemos pero vamos te vuelvo a decir lo mismo 3 millones 2 millones el 30% de los trabajos que se hacían antes se quitan un segundo el sumidero puede arreglarse por parte de los servicios operativos solamente se ha taponado se forma una gran charca y los servicios operativos todo lo que sea de servicios operativos se harán muchas gracias punto número 43 ruego del grupo municipal partido popular relativo a actuaciones de limpieza y arreglo del parque de veracruz gracias de nuevo en plenos anteriores nuestro grupo presentamos una pregunta sobre la dejadez y el mal estado en que se encuentra el parque de veracruz y al día de hoy dicho parque sigue en un estado lamentable como se puede apreciar en las fotografías por lo que hacemos el siguiente ruego que la delegación competente de las órdenes órdenes oportunas para su limpieza y arreglo a la mayor brevedad posible las fotografías están adjuntas me imagino que las tendrá el concejal gracias muchas gracias señor Villazón si aceptamos ruego intentaremos el mayor problema es de actos vandálicos más que de suciedad ¿no? deberemos iremos lo antes posible ¿vale? muchas gracias punto número 44 ruego del grupo municipal partido popular relativo a actuaciones en tramo de acerado en avenida Rocío Jurado sí gracias señor alcalde bueno para no extenderme porque es sencilla la pregunta como bien hemos adjuntado acompañando a la pregunta y al ruego que hemos con anterioridad pues efectivamente existe una canalización por encima del vial en avenida Rocío Jurado que lógicamente dificulta la movilidad y el tránsito de todos los usuarios simplemente rogábamos y instábamos al equipo de gobierno a que resolvieran esta situación muchas gracias señor Ramundo no señor Rodríguez bueno sí ahí vamos yo tengo un informe pertinente eso ya lleva tiempo se le ha comunicado a Telefónica porque ahí el problema es que hubo una avería en Hotel Arena y toda la parte esa bastante grande pero en vez de hacerlo en condiciones de abrir una zanja de unos 150 metros pues no lo han hecho desde desde urbanismo es verdad que nos han comunicado a los servicios operativos que realicemos una obra una obra que está valorada porque también es muy técnica por 32.000 euros y nosotros le hemos contestado con fecha de día 7 que nosotros esa obra no la podemos llevar a cabo y yo creo que el siguiente paso si Telefónica no lo hace es que sabrá que tecnizarlo y tendrá que hacerse con un servicio de afuera porque si no es imposible pero es verdad que eso da una sensación tercer mundista y es llamativo que una compañía de ese nivel tenga ese comportamiento Muchas gracias señor Rodríguez Punto número 45 ruego del Grupo Municipal Partido Popular relativo a actuaciones en Parque Avenida Medina Zahara ¿Hace alguien la pregunta por parte del Partido Popular? Él estaba viendo una cosa perdón Bueno hemos recibido también reclamaciones y quejas de vecinos sobre el estado de abandono del Parque Avenida Medina Zahara y la falta de cuidado y mantenimiento que tiene por lo que presentamos el ruego de que se traslade a la empresa responsable del servicio para realizar pues la limpieza de esbrocio y mantenimiento no sé si aquí como usted estaba diciendo antes que se han quitado una serie de trabajos a lo mejor este tampoco tampoco se lleva no sé ya cuáles son los que se incorporan y los que no se incorporan si no es así pues que va a empezar porque está bastante descuidado yo diré lo que no se quitan es quitando el de Casablanca no se quitan trabajos lo que antes si por ejemplo por un parque pasabas cinco veces o seis veces al mes ahora pasas tres que es la diferencia pero haremos todo lo posible este lo necesita ahí ya otra vez haremos todo lo posible que se pase por allí muy bien muchas gracias punto número 46 ruego del grupo municipal partido popular relativo a actuaciones preventivas que se realizaron en la pasada alerta de la agencia estatal de meteorología sí muchas gracias señor alcalde el pasado mes de agosto Benalmádena junto a todos los municipios de la franja costera de la provincia recibimos el aviso desde la agencia estatal de meteorología sobre el riesgo que teníamos durante el día 28 de descarga de precipitaciones intensas hasta 150 litros por metro cuadrado el organismo estatal elevó el nivel de riesgo a naranja por lo que según la AEMET era un nivel de riesgo importante que conlleva la existencia de fenómenos meteorológicos no habituales y con cierto grado de peligro en ayuntamientos que se encontraban en las mismas circunstancias como el nuestro por ejemplo el de Málaga capital ante el nivel de riesgo procedió a llevar a cabo las siguientes actuaciones uno activó de modo preventivo y de manera parcial el plan de emergencia municipal dos se avisó y se prepararon los efectivos municipales de emergencia policía local bomberos y protección civil como también se previno al personal de emergencia que se encontraba de descanso por si necesitaban unirse al servicio tres se aumentaron los retenes de guardia de guardia perdón de los operarios municipales cuatro se avisó al personal de la empresa municipal de aguas y masa para que estuvieran en alerta cinco se llevaron a cabo la limpieza y desatoro de distintas canalizaciones de pluviales seis se desbrozaron arroyos y se descubrieron los aliviaderos que van a las playas de la capital siete los servicios operativos iniciaron labores de retirada de residuos sólidos de los 90 arroyos que tiene Málaga capital ocho por último el ayuntamiento emite comunicado de prensa informando a los ciudadanos de las medidas y recomendaciones sobre el nivel de riesgo centrándonos lógicamente en Benalmádena la única medida que hemos tenido conocimiento desde el actual equipo de gobierno sobre esta situación de alerta es el envío de un mensaje de whatsapp con varias recomendaciones que tenían que cumplir los ciudadanos receptores del mensaje sobre esta medida procedente del área de emergencia según indicaba el mensaje como oposición nos parece correcto aunque comparándonos con otros ayuntamientos como hemos señalado anteriormente nos parece una medida insuficiente debemos considerar que Benalmádena cuenta con un excelente equipo de trabajadores municipales en todas las áreas y especialmente en seguridad y emergencia profesionales de primer nivel que han estado están y estarán asesorando y trabajando con el equipo de gobierno de turno teniéndoles en cuenta por el bien de la ciudad por ello expresamos el siguiente ruego aparte del citado mensaje de whatsapp perdón es una pregunta han realizado este equipo de gobierno algún tipo de actuación preventiva sobre esta pasada alerta en caso afirmativo nos podrían indicar las mismas por qué no se activó aún en modo preventivo el plan de emergencia municipal muchas gracias muchas gracias señor Lea pues señor Lea con la exposición de motivos tengo que decirle que lo que le ocurrió al ayuntamiento de Málaga y es comprensible por la amplitud de su del municipio pues es lo que hacen los malos estudiantes trabajar en la noche antes nosotros como bien está relatado ya a lo largo del pleno de hoy había cinco arroyos que estaban limpios faltaban un par de ellos de los grandes arroyos pero si se hicieron algunas medidas yo le voy a relatar le he pedido un informe al jefe al coordinador de emergencia y jefe de bomberos de todo lo que se hizo y bueno como usted como usted usted verá va a poder estar muy tranquilo sobre cómo se ha ha cometido esta situación y cómo se van a cometer situaciones venideras para empezar pues no solamente fue la Costa del Sol quien estaba en alerta también la comarca del Guadalhorce y esto es porque recibimos el día 26 de agosto se recibe un aviso y rápidamente desde el área de emergencia me proponen realizar una campaña de información de información masiva en coordinación con el gabinete de prensa del ayuntamiento a lo que yo acedo y se incluyen varios puntos los puntos es el mensaje que les he contado con un contenido informativo en cuanto a la previsión y informando a las personas de qué tenían que hacer se les mandó también email a las instalaciones de pública concurrencia más sensibles a juicio de la coordinación de emergencia como son Teleférico Tivoli World Hospital Área de Benalmádena Chanivita y Puerto Deportivo luego a todos los bomberos se les envió un SMS también para que estuviesen en prealerta y que prestasen atención al móvil por si eran requeridos en cualquier momento y al mismo tiempo a la agrupación local de voluntarios de protección civil también se les avisó y estuvieron en prealerta en caso de tener que intervenir y no solamente a estos dos entes también a EMABESA a EMABESA pues porque están muy identificados los lugares donde tenemos problemas con EMABESA se viene trabajando para que se hagan de forma sistemática y a lo largo de todo el año las limpiezas de los inbornales creo que me he expresado bien que es así inbornales como se llaman las alcantarillas de forma vulgar y se prestó atención para ver cómo estaban se comprobó de que los que daban problemas estaban bien y así se lo comunicaron al servicio de bomberos seguidamente el servicio de bomberos dispuso la actualización de todos los medios específicos que tenemos para las inundaciones se pusieron todas las bombas para tener que salir de forma inmediata el vehículo de rescate y todo se preparó para tener que hacer y salir de forma inmediata al mismo tiempo desde el NISP del 112 de emergencia Andalucía pues se recibió el día 27 la alerta naranja en la sala de comunicaciones de bomberos y de la policía local esto es todo lo que hicimos también le quiero comentar en cuanto a un comentario que realiza aquí pues que por la configuración morfológica que tiene nuestro municipio pues no está contemplado el riesgo especial ante inundaciones si eso ocurre en otras localidades limítrofes aquí en Belalmádena estamos fuera de esta situación pero aún así tenemos un plan de emergencia contra inundaciones luego también le vuelvo a reiterar que por parte de Mavesa se vienen limpiando todos los de forma sistemática todos los invernales y eso nos garantiza que podamos estar tranquilos cuando vienen grandes lluvias también le puedo decir que ese mismo día se estuvieron observando por parte del servicio de bomberos y también de Mavesa las infraestructuras más complejas en cuanto a aliviaderos que son Maite 2 el arroyo de Tíbuli y el arroyo del Saltillo junto a Antonio Machado para dejar que el agua pueda drenar bien hacia el mar también le digo que uno de los problemas que tenemos es cuando hay oleaje impide que los aliviaderos puedan funcionar bien ¿de acuerdo? Bueno pues llegamos al punto número 47 de ruegos y preguntas que no hayan podido ser registradas por motivo de la urgencia así que si quieren exponer ustedes algún tema que no les haya dado tiempo a registrar pues tiene la palabra señor Lara Yo varios ruegos señor alcalde quiero que por favor se tengan en cuenta el escrito que presenté el 11 de septiembre del año 2017 en relación con la presentación de mi declaración de la renta del año 2016 el cual he querido ser un poco cauto no he querido decir más de lo que presenté pero bueno hoy me he visto obligado para exponerlo que se tengan en cuenta y por favor ruego que la misma conste también rogar que la nómina mía también se me tenga actualizada y no que hay nóminas del año del noviembre del año 2016 encima de la mesa y creo que eso también debe tenerse en cuenta por parte del portal de transparencia también ruego de que se tengan en cuenta los grupos municipales en este caso vecinos por Benarmadena que presentó las cuentas en el tribunal de cuentas el año 2016 y si hace falta que se ponga en el portal de transparencia que se ponga aquel el órgano fiscalizador externo y lo ha dicho un interventor que va a fiscalizar las cuentas de cada partido político independientemente de que tengamos la obligación o no de presentarla también ruego que se cumpla la moción de AFAP ya que hoy hemos hablado de su moción y ha sido institucional tanto de marzo del año 2015 como de septiembre del año 2016 en la cual se solicitaba la construcción de estancia del centro diurno también agradecer la invitación del día de la policía local que nos ha trasladado el señor Marín yo no podré estar porque tengo eventos en el castillo del Bilby precisamente a la misma hora lo siento y sobre todo felicitar a la policía local en su día que lo paséis lo mejor posible y mi reconocimiento a todos los miembros de la policía local y por último voy a ser claro señor alcalde yo quiero que vele no solo por los miembros del equipo de gobierno que vele por todos nosotros porque estoy viendo en sesiones plenarias continuas de que no se nos trata con el mismo reservo es decir en esta sesión usted mismo ha facilitado la palabra a sus miembros del equipo de gobierno sino en demasía a nosotros que creo que en ese momento nosotros deberíamos de haber tenido la palabra entonces por favor yo lo que solicito que no abuse del reglamento que ustedes en su momento apoyaron y aprobaron y por favor sea cualitativo equitativo y todos somos representantes públicos y usted tiene que velar por nosotros gracias pues mire usted señor Lara me parece una opinión bastante subjetiva porque creo que usted en este pleno ha tenido el tiempo suficiente para explicar todo lo que usted ha querido hablar sobre un asunto sobre otro aquí se le da un turno de palabra a todo el mundo ustedes exponen y el equipo de gobierno le responde y tiene todo el tiempo del mundo recuerde esa intervención suya en un presupuesto 47 minutos de reloj que habló todo lo que quiso y más y nadie le ha cortado nunca la libertad de expresión lo que no se puede señor Lara lo que usted no puede hacer es lo que usted está haciendo ahora aquí hay unas reglas yo dirijo los plenos y usted tiene que cumplirlas y tiene que ser respetuoso con sus compañeros y no vale que usted pida la palabra cada vez que la apetezca se abre un turno de debate que es un turno de debate y todos los portavoces hablan y explican lo que considera oportuno usted quiere otro turno ¿para qué? si ya hemos terminado el debate se abrirá un segundo turno de debate cuando los demás representantes y así lo estimemos todos merezca otro turno de debate pero para incidir en lo mismo para terminar usted los turnos es que para eso no están los turnos de debate aquí se deja hablar usted usted pone su postura y así se hace y respecto yo les propongo aquí a todos si les parece bien y el concejal me va a dar la razón vamos a poner la nómina de todos los concejales ponemos lo que se gana cada grupo municipal y cada concejal recibe por ser miembro de ese grupo municipal y valoramos lo que cada uno recibe yo creo que eso es de justicia además que todos los efectivamente no pero vamos a hacer público para que lo sepan todos los vecinos el señor si me permite el señor alcalde muchas gracias sobre las declaraciones de la renta que me corrija el señor secretario si me equivoco porque probablemente me equivoque porque me equivoco mucho la ley obliga a presentar la primer la declaración de la renta a la entrada en el gobierno y la declaración de la renta a la salida no obliga a presentar las declaraciones anualmente ahora que queremos que queremos hacerlo lo hacemos lo de las cuentas sobre las cuentas las cuentas no es que que obligue porque no obliga fue un compromiso político que llegamos con una moción el segundo mes durante la legislatura y nosotros lo hemos cumplido también te digo las cuentas de los grupos municipales no hay que presentarlas al tribunal de cuentas para la para su fiscalización las cuentas de los partidos sí no es lo mismo separemos los partidos de los grupos municipales los grupos municipales reciben dinero del ayuntamiento los partidos no sobre nosotros hemos presentado las cuentas para la fiscalización aquí y tenemos en ese sentido tenemos bastante bastante clara la legislación sobre las nóminas vale pues si queremos actualizar las actualizamos pero yo a ver yo entiendo que todos los meses cobramos lo mismo entonces si a petición vuestra yo cambio las nóminas y pongo las del mes anterior lo que pasa es que son exactamente iguales lo único vamos que si yo cambio el encabezado y en vez de poner noviembre pongo septiembre de 2017 nos quedamos en lo mismo entonces bueno yo por ahí te acepto los ruegos y los demás asuntos legales pues que me corrijca el secretario si me equivoco y lo pondremos como queráis la verdad muchas gracias queda recogido respecto a la moción de AFA pues todos los años tratamos de llegar hasta donde se puede por parte de la administración le recuerdo que estamos buscando financiación y hemos tocado a todas las puertas posibles para buscar esa financiación para construir un centro ya como ayuntamiento hemos puesto una parcela a disposición del colectivo ahora mismo esa parcela es de titularidad pública pero está concesionada entonces nosotros ya no podemos meter más dinero público ahí salvo que sea a través de subvenciones y hay muchos más colectivos en Belal Madena que igualmente requieren de subvenciones entonces entendíamos que el instrumento más fácil era acudir a otras administraciones que tengan más capacidad y de hecho hemos pegado a todas las puertas hemos pegado a todas las puertas entonces bueno yo no sé qué parte no se ha cumplido de esa moción dice usted pero bueno vale yo sí quiero que a partir de ahora figuren todos los ingresos de los grupos municipales y además por si el grupo municipal además tiene un concejal y recibe el ingreso más lo correspondiente al concejal pues que figure en la página de transparencia me parece adecuado porque eso es si además sí vale muchísimas gracias señora Peña por favor señora Cifrián tuvimos una reunión este verano pasado sobre el tema de solucionar el problema de la rotonda de la avenida de Antonio Machado en confluencia con la avenida telefónica se acordó rebajar lo que es el el arcén a ver si por favor cuando se puede hacer con la mayor brevedad posible hace ya de esos dos meses vale yo no sé si lo que tengáis ideado si podéis responderme ahora bueno se dijo que se iba a arreglar pero también se dijo que hombre que íbamos a esperar que pasara el verano porque con la afluencia turística sería un problema por lo tanto trabajar ahí pero ya Rafael Rico me comentó el otro día que estaba previsto empezar a meter de mano pero la idea de esperar fue para hacerlo cuando haya menos turistas en el municipio vale muchas gracias otra cosa es mi compañero Enrique ha hablado del parque Alhambra parque de Meina Zahara se me vuelven a reiterar los vecinos con las mismas protestas de la presencia de jóvenes con temas de alcohol de droga por favor dice que sigue los mismos problemas y cada vez ahora es más acuciante a ver si por favor pasa ahí que pasen las patrullas de la policía local o que se vigile ese tema yo decir que apoyo a mi compañero Juan Antonio Lara porque corroboro lo que dice no se trata con el mismo rasero nunca se ha tratado Juan Antonio por lo menos no me siento no me he sentido con el mismo rasero con otros compañeros y sobre todo en este caso ha sido contigo hoy por alusiones que yo creo que tenías que haber sido haberse respetado por alusiones esa petición para poder hablar que tú habías solicitado así que yo corroboro lo que dice mi compañero Juan Antonio Lara y ya por último dirigirme al señor Bernardo Jiménez mire usted yo lo único que he hecho ha sido hoy decirle la misma palabra que usted utilizó con mi compañero José Miguel Muriel en un pleno usted le llamó patético también y no he visto todavía usted le llamó patético señor Muriel llame a la gestión no a la persona estoy en el uso de mi palabra sin que me interrumpan usted le llamó patético y no se usted no se retractó públicamente entonces yo me retractaré con usted públicamente y le pediré disculpas en el mismo momento en el preciso momento en el que usted se disculpa con mi compañero José Miguel Muriel por haberle llamado patético en nuestro pleno muchísimas gracias el contexto simplemente me remito y ahí están las pruebas de la imagen del vídeo donde yo hablo de la gestión y nunca de la persona y así se lo dije a él y además que lo aclaré una vez que intentaron de confundir un poco mis palabras que no fue así y además sigo pensando y sigo viendo que es la misma situación usted me ha llamado a mí personalmente patético y yo llame que la gestión de Hacienda fue patética no tiene nada que ver usted se disculpa ante mi compañero por llamar su gestión patética o no exactamente igual cuando usted se retrace y se disculpe públicamente con respecto a mi compañero Muriel yo me lo arrasaré el día hemos hablado de eso señor Ménet por favor se acabó el debate respecto a lo que ha dicho cuando el señor Juan Antonio ha querido intervenir por alusiones ¿se le ha permitido? no hombre yo creo que sí él ha hablado de su declaración de todas formas evidentemente ahí están los vídeos para que se vean si tienen ustedes libertad o no para hablar no confundan el orden con la falta de democracia creo que es el problema que tienen señor Muriel señor Olea sí simplemente Salvador ayer me llamaron unos vecinos de calle Tortola aquí en Mera Pueblo por si se podría ampliar un poco la limpieza muchas gracias señora Macías gracias yo quisiera hacer un ruego a la delegación competente que en la medida de lo posible se pueda repintar lo que es el paso elevado de peatones que hay en calle Santelmo porque ayer o antes de ayer hubo un pequeño problema allí porque los coches es verdad que pasan demasiado rápido entonces por favor que a la a la delegación competente lo antes posible que que pinten con colores buenos y fuertes llamativos para que se vea bien porque es una calle muy transitada muchas gracias acepto la petición y se lo le daremos traslado a servicios operativos ¿vale? señora Gracián sí buenas tardes respecto de la calle Santelmo recuerdo que el señor Arroyo nos solicitaba que se pusiera ahí un semáforo no sé si a lo sí ¿no? ah pues ha solicitado un semáforo pues yo creía recordar que había pedido pues disculpe bueno a Salvador lo siento creía que alguien me pidió un semáforo en la esquina de la calle Santelmo no mira en la avenida del Salvador en la avenida del Sol en la avenida del Sol el acerado de esa zona de que pasea mucha gente pues que está en muy mal estado arquetas que faltan y bueno ¿y qué se está? a la altura de Torrequebrada ¿vale? y otro ruego es a ver cuando pueden informarnos cómo van los trámites y el convenio con con el CABE para el destino definitivo de los locales de aquí de Benalmadena Pueblo y por último dar las gracias al señor Marín porque hoy ha reconocido que la policía local es un cuerpo que trabaja así como en plenos anteriores pues se dedicó a decir que la policía local se había dedicado solamente a trabajar a bueno aquí están sus palabras exactas revise usted el vídeo y diciendo que que si era en el brazo o no fuerte de la ley que no sea a qué se refería aquello y que además era la policía del Partido Popular yo me alegro de que usted hoy reconozca que la policía local trabaja en lo que tiene que trabajar como son funcionarios y nada muchas gracias por alusiones nuevamente usted escucha lo que quiere yo me referí a que un grupo que había creado el Partido Popular no fue a ese grupo al que me referí y no a toda la policía local es más es más no es no son estas personas de forma particular es la creación y la filosofía del grupo como tal ya que la mayoría de ellos son grandes profesionales y yo me referí a una sistemática que usted como responsable última de la policía local permitió en sus años de gestión punto nada más sí sí pero vamos que yo sé lo que dije y quedó bastante claro ya está lo que usted quiso escuchar ya está lo dejamos ahí señor Moya tiene usted alguna muy rápido solamente para decirle señor Oscar que yo antes cuando le hablaba de la rotonda de calle Goya aquí tengo el decreto donde salía el documento que yo decía usted que no era la información correcta y el anuncio de licitación por eso se lo he dicho son documentos de esta casa por eso usted me ha contestado de otra forma de acuerdo me parece además correcto lo que me ha dicho pero no es lo que viene aquí referente a la señora Alicia me gustaría me mandara la información sobre la actuación que se ha hecho en los arroyos que se ha hecho o no se ha hecho y que tipo de actuación ha habido y un ruego al señor alcalde porque así me lo ha pedido también la persona por la cual se lo pido y es que el 17 de octubre de este mes se cumple un año de la muerte de la señora esta que atropellaron en la nueva torre quebrada y lo que me pide el marido es que pueda acceder a poner una placa ellos en ese parque ya está todo si quiere hablar con usted o he hablado ya pero eso me lo dijo no, está todo organizado ya ya hemos hablado con el marido ya estamos pues entonces ahora ha sido en estos tres últimos días o cuatro nomes supongo no, bueno es que lo que ocurría es que se le pidió porque él quería cambiar lo que era el nombre de lo que es el parque y bueno tenemos un expediente de honor y distinción o sea, perdón una ordenanza de honor y distinciones pues que exige la firma de un número de vecinos cuando hablé con él la semana pasada no había conseguido el total de firmas y bueno le ofrecimos la posibilidad de en lugar de cambiar el nombre al parque pues poner una especie de recuerdo o un pequeño monolito que recordase y él decía que sí un lugar donde dejar flores eso lo hablamos con el marido y ya estamos trabajando en ello para tenerlo todo preparado así se trasladará gracias señor tengo un emplazamiento que usted me ha hecho y tengo un ruego a la señora a la señora en el emplazamiento yo le hago caso yo quería hacer dos alusiones con respecto al plan de vivienda usted me ha emplazado aquí lo hago ahora muy breve además no voy a entrar en contenido si es cierto de que el señor García ha hablado de ayuda de la junta de planes de ayuda alquiler detección de problemas de infraestructura hemos hablado de cimentaciones y tal pero le recuerdo una cosa señor García el texto de la moción el texto de la moción es un texto que usted propuso que fue votado por unanimidad y usted es verdad que ha hecho aquí un alegato político y ha vendido de que va a dar más ayudas al alquiler que me parece perfecto pero yo me remitía a la moción me remitía a los acuerdos que usted ha propuesto y los plazos que usted ha puesto pero ¿sabe lo que más me preocupa? que en el punto 25 usted en la presentación de cuentas exija a todos los grupos a todos los grupos que se dé cumplimiento a los acuerdos de las mociones y en una moción que usted presenta y que usted gestiona no lo hace curioso simplemente eso y luego la señora la señora Díaz señora Díaz la verdad que he tenido ocasión de hablar con usted de este tema por eso me extraña unas declaraciones que hizo usted el 23 de agosto hay dos colectivos dos sectores con los que no se puede jugar uno de ellos son los niños y otro son los mayores usted no puede decir que la concejal y la mente que el gobierno del PP de diputación optase este año por el reparto discrecional de las entradas de todos yo soy el diputado de asuntos taurinos usted lo sabe hemos hablado mucho de este asunto y demás un reparto directo y discrecional le tengo que decir lo siguiente nosotros cambiamos el pliego en diputación teníamos 7.000 entradas gratuitas el partido socialista izquierdo tenía 15.000 la reducimos a 7.000 el grueso se lo llevan básicamente los municipios Menormadena por ser municipio de más de 20.000 habitantes recibía 50 los municipios de menos de 20.000 habitantes recibían 25 fue el partido socialista en este último año el señor Conejo su portavoz a la cabeza con Ciudadanos Izquierdo Unido y Málaga ahora los que dijeron que se eliminaron todas las entradas gratuitas y eso que nosotros estábamos dispuestos a eliminar las entradas gratuitas de los diputados y de los trabajadores pero no después al final se eliminaron todas las entradas gratuitas si existe un mínimo protocolo institucional que tiene la Junta Andalucía que tiene diputación que tiene ayuntamiento y que tiene su delegación de gobierno al margen de los pocos ya que se maneja desde presidencia están los bulaeros los bulaeros diputación tiene dos Junta Andalucía tiene dos también entonces yo como diputado de Asuntos Taurinos tengo la libertad la libertad de decidir quién me acompaña y es verdad que en uno de los días el último día de Rejoneo decidí que me acompañaran representantes de colectivos de Benalmáderes que estuvieron encantados de que el diputado de Asuntos Taurinos que también es concejal en esta casa le hiciera esa invitación ¿qué quiere decir con ello? que no manipulemos digamos la verdad o sea no hay entradas gratuitas no porque el Partido Popular no quiere sino porque la oposición ha obligado a ellos pero le invito a una cuestión Benalmáderes tiene una plaza de toros espectacular espectacular maravillosa póngase de acuerdo con su alcalde que yo estoy seguro de que si arregle la plaza porque sobre todo sus compañeros que haya toros en menos almadena porque sus compañeros quieren ir de Costa del Sol si se puede Podemos estarán encantados de ello muchas gracias por favor va a responder por alusión el señor García y luego la señora Díaz a ver señor González yo le agradezco que me ilustre como lo ha hecho de verdad se lo agradezco es que estoy eufórica a ver la cuestión era porque mis mayores como yo siempre les digo cariñosamente al ver esa foto me llamaron muy enfadados lógicamente aclarar que el partido lógicamente y con el señor Conejo al frente lo que reclamamos y lo que protestamos fue por ese reparto discrecional esa fue la motivación de ese reclamo y ese cambio sí no me mire así porque esa es una realidad cuando nosotros hicimos esas declaraciones fue precisamente por aclarar este tema porque mis mayores al ver esa foto me dijeron Irene esto que es un cachondeo todo vino motivado por eso y le recuerdo que el año pasado los dos años anteriores fui yo personalmente a diputación a recoger las entradas para que no se me escaparan por el camino hicimos un reparto tanto en Anica Torres como en Silvestre González un sorteo entre mis mayores y entre los usuarios de los dos centros de participación activa y cuál era mi sorpresa que al día siguiente pues me decían que habían ido compañeros de la corporación entregando entradas mucho mejores que las mías porque encima las que me entregaban estaban al sol entonces de no jugar hombre a mí me parece una jugada bastante fea sobre todo por jugar con personas mayores al margen de un partido de otro y de que lo estamos hablando de personas mayores simplemente ahí lo dejo pues señora de creo que usted confunde sinceramente efectivamente las 50 entradas que se daban al municipio de más de 20.000 habitantes eran entradas de sol y sombra entradas de sol y sombra presidencia maneja un protocolo escaso y esa foto insisto que aparece en el burladero que están representantes de la sociedad son representantes bueno que yo como diputado decido consensuo y demás que están ahí no tiene nada que ver con las 50 entradas gratuitas que ya no existen que formaban parte de las 3.000 y que formaban parte de las 7.000 no sé si le ha quedado claro es que estamos hablando de cuestiones diferentes pues entonces magnífico yo lo que se refiere ya es que de ese abuso de la discrecionalidad ocurrió que al final hubo que quitarlas a veces ocurren las cosas así cuando se abusa de la discrecionalidad acaban quitándose alcalde le digo le digo precisamente no o sea nosotros estamos de acuerdo porque y personalmente se lo digo como diputado de Asuntos Taurinos que era excesivo el número de entradas gratuitas es más yo en agosto no era un diputado yo en agosto era un taquillero con lo cual os puedo decir que para mí ha supuesto una descarga de trabajo importante que se tienen que haber eliminadas entradas para los diputados para los trabajadores y tal perfecto pero las entradas para los pueblos no se tienen que haber quitado y Benalbádenas como el resto de los cientos no disfrace la realidad mientras se sorteaban 50 entradas se entregaban 100 por la puerta de atrás a amistades por favor es así de sencillo yo le puedo decir sitio exacto usted entrega entradas directamente igual que ha ocurrido eso ha pasado y luego se sorteaba a 50 personas no se confunda señor García por favor bueno creo que ha quedado claro para qué sirve la conserjería de asuntos taurinos repartir entradas y comprar voluntades en cuanto usted tiene un problema de comprensión aunque quiero pensar que no que lo que intenta es sacar rédito político donde no hay manera de sacar otra cosa en la moción se habla de 45 días exactamente 45 días para el diagnóstico de la situación mediante un análisis sociodemográfico y un análisis de la necesidad de vivienda a continuación punto número 2 hay otro plazo de 30 días evidentemente primero se hace una cosa pasan 45 días y luego se hace otra entonces esos 30 días son para la descripción de la estructura urbana residencial información y diagnóstico del parque de vivienda incluyendo un análisis sobre su grado de obsolescencia y ese plazo acaba y empieza otro ¿me explico? y usted lo sabe usted lo sabe porque sabe leer y esta moción está magníficamente redactada lo que pasa que quiere embarrar donde no hay nada que embarrar empieza otro plazo y podemos continuar con los distintos plazos y eso suma un total de una estimación de unos seis meses pero vaya aquí lo importante no es que usted me cuente los días a mí me hubiera gustado tanto en marzo como ahora que habláramos de los problemas de vivienda que hay en Menas Maderas pero no parece estar muy interesado en hacer demagogia en intentar contar los días en ver a ver cómo podemos confundir a la gente con lo de los 45 días no señor nosotros hemos pedido una subvención de 12.000 euros la resolución ha sido el 5 el 5 de septiembre y tenemos seis meses porque si no hay que devolver la subvención y tenemos un plan de trabajo se ha hablado aquí mucho sobre que hay que tener una organización un plan de trabajo que nosotros mismos nos hemos autoimpuesto para ser efectivos y ese plan de trabajo lo vamos a desarrollar y está estructurado para que se hagan seis meses yo creo que es que está más claro que el agua y quiero pensar que no es un problema de comprensión cuando se me acusó de no interpretar la ley la ley del 2010 del 8 de marzo del 2010 de la Junta de Andalcia quiere decir si empezamos a contar los días pues nosotros lleváis siete años de retraso y eso está ahí porque es una obligatoriedad si un vecino cualquiera del municipio durante ese plazo a partir del 2010 hubiera metido una denuncia el ayuntamiento hubiera estado obligado a desarrollar el plan porque lo dice la ley entonces volvemos a lo mismo intenta crear confusión haciendo demagogia luego los populistas somos nosotros los de Podemos en cuanto a las cuentas del grupo municipal yo creo que hemos sido bastante cautelosos nosotros esperamos y entendemos que cada partido tiene sus tiempos y nosotros somos bastante cautelosos tanto eso como cuando sabíamos que estaba investigando a doña Paloma nosotros nos salimos a la palestra de hoy para mañana hemos esperado dos años nosotros lo hemos presentado y hemos estado esperando dos años y a los dos años traemos aquí las cuentas el secretario ha visto oportuno no hemos sido nosotros quien hemos pedido que se dé cuenta en el pleno de hecho del año pasado ni pasaron por pleno pero el secretario ha visto oportuno traerla aquí y dar cuenta porque así será necesario hacerlo y nosotros ahora sacamos esto a la palestra por supuesto que sí porque lleváis dos años sin presentar las cuentas otra cuestión y acepto la disculpa de Juan Antonio Lara siento si le he llamado mentiroso porque estaba un poco caliente pero es cierto es cierto que mentías o mejor dicho es cierto es cierto es cierto que faltabas es cierto que faltabas a la verdad se lo voy a explicar se lo voy a explicar usted no puede lanzar aquí una acusación a Costa del Sol si puede de esa manera no puede hacerlo porque no conoce nuestro partido nuestro partido es supramunicipal nosotros nos hemos presentado en seis municipios de la Costa del Sol sacando una media de dos concejales de representación en cada municipio nosotros presentamos las cuentas en cada municipio a donde compete que es a intervención en este caso de cada municipio y luego hay un concejal que es presidente de nuestro partido que se llama Curro que es el presidente y coge todas esas cuentas y las presenta en el Tribunal de Cuentas lo mismo que ha hecho usted ¿vale? son las cuentas del partido a Curro lo conoceréis Curro es nuestro compañero que ha sido intento han intentado sobornarlo en el Partido Popular yo creo que sí ha salido a la luz pública lo conocéis perfectamente es nuestro compañero que ha sido intentado lo han intentado sobornar para hacer lo mismo que han hecho el Partido Popular en Marbella y provocar una moción de censura lo que pasa es que le salió le salió rana no yo para yo para explicarle para explicarle quién presenta las cuentas es para explicarle quién presenta las cuentas en el Tribunal de Cuentas de nuestro partido porque somos un partido supramunicipal aclararle eso yo creo que ha faltado a la verdad por desconocimiento por desconocimiento pero le acepto las disculpas bueno pues ya si no hay nada más vamos a levantar la sesión que tengan ustedes un buen final de mes gracias 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 gracias